Marvel. El hechicero en el mundo Marvel. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 901 Colapso de Aegis. Negro comiendo negro. Presta atención a la izquierda. Una mañana, al amanecer, un joven negro que vestía una camiseta gris, pantalones cortos y zapatillas para correr estaba corriendo en la carretera, pero de repente apareció una figura. Rápidamente lo persiguió por detrás. Cuando pasó, dejó un mensaje que decía mira a la izquierda, luego sacudió sus nalgas americanas, y sus piernas movieron rápidamente como si estuvieran equipadas con motores eléctricos, y desapareció. Sin dejar rastro. Más tarde, esta figura aparentemente corrió varias vueltas en su ruca de carrera a una velocidad extremadamente rápida, y decía esta frase cada vez que pasaba a su lado. Deja de hablar, no lo hagas. El chico negro sintió que lo habían provocado seriamente. Presta atención a la izquierda, pero el hombre que corría a una velocidad inhumana aún dejó esas palabras de manera humilde. Aún dijiste. El joven no pudo evitarlo más, así que aceleró y lo persiguió. Sin embargo, había estado corriendo durante mucho tiempo y estaba casi exhausto. Este repentino aumento de velocidad interrumpió su ritmo original. Después de perseguir unos pasos, no pudo correr más y se detuvo, apoyándose contra el gran árbol al costado, sujetándose el pecho y respirando con dificultad. ¿Necesitas llamar a un médico? Después de un rato, el hombre se acercó lentamente con las manos en las caderas, también vestía mangas cortas grises y un pantalón azul, y tenía músculos fuertes. Tal vez tenga que reemplazar mis pulmones, el joven se inclinó debajo del árbol y sintió que sus pulmones estaban a punto de expirar, pero al ver que la persona que venía no solo respiraba de manera uniforme, sino que ni siquiera sudaba mucho, pudo no puedo evitar sonreír con amargura. Hombre, acabas de usar 3. Corrí 13 kilómetros en 10 minutos. Pero el hombre respondió con indiferencia. Si te levantas tarde, deberías correr más. ¿En serio? Realmente no tienes vergüenza. Tampoco el hombre debajo del árbol. Perdió los estribos y dijo con una sonrisa. Entonces realmente deberías salir a correr otra vez. ¿Ya lo has hecho, verdad? ¿De qué ejército eres? El hombre reconoció que la camiseta que llevaba pertenecía al ejército, así que le pregunté con un poco de curiosidad. Del equipo de rescate de la 58 División Aerotransportada. De mala gana se sentó y extendió la mano. Ahora trabaja en el Departamento de Servicios para Veteranos, Sam Wilson. Steve Rogers. El hombre también extendió la mano cortesmente y preguntó. Estrechándole la mano, también levantó del suelo al hombre que no era otro que el Capitán América. Lo adiviné, sonrió Sam. Como antes era soldado, tuvo que aprender de las hazañas heroicas del Capitán América. Junto con la velocidad de carrera inhumana en este momento, no fue difícil adivinar la identidad de la otra parte. De hecho, madrugar para correr no es una especie de ejercicio ni un hábito para el Capitán América, aunque lleva varios meses participando en entrenamiento militar regular, lleva más tiempo participando en misiones especiales, ya sea. Fueron los años en los que se disfrazó y vendió deuda nacional, o se transformó en un superhéroe y luchó en el campo de batalla, nunca tuvo la oportunidad de levantarse temprano y correr. Haría esto principalmente para desahogar un cierto deseo en su cuerpo. Si su esposa no está en casa, no gastaría tanta energía corriendo, por lo que tendría que cometer errores. Pero para ser honesto, el Capitán América es en realidad una persona relativamente moderada. El suelo de supersoldado que inyectó hizo que el metabolismo de su cuerpo fuera varias veces más fuerte que el de la gente común, por lo que ciertos deseos se fortalecerán en consecuencia, por lo que su desempeño actual debería ser él es muy autodisciplinado. Pero habiendo dicho eso, podía soportarlo cuando antes no podía estar soltero, pero ahora que tengo una novia con la que vivo oficialmente, ¿por qué debería seguir tolerándolo? Entonces, durante los días en que Peggy Carter vivía con él, aunque de vez en cuando sufría algo de violencia doméstica, el Capitán América liberado todavía vivía una vida relativamente cómoda. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Un día, Peggy Carter de repente encontró una excusa para volver a casa de sus padres a visitar a unos familiares, dejándola sola en la habitación vacía. Esto se llama amargura. No importa si no me han nutrido antes. Ahora que me han nutrido, de repente tengo que volver a vivir solo, sin mencionar lo incómodo que es. Después de que Sam y el Capitán intercambiaron sus discursos de retiro, el Capitán sintió que su teléfono celular vibraba un par de veces, y luego con calma sacó su teléfono celular por detrás y lo miró. Era una misión urgente y se reunió de inmediato, así que dijo. Adiós a Sam. Tengo algo más que hacer, así que me iré ahora. Ven a verme cuando tengas tiempo. Sam agitó la mano, quiero quedar bien con la chica de la recepción. Iré si tengo la oportunidad, asintió el Capitán América. En ese momento, vio un superdeportivo negro Wooly Young One estacionado junto a él. La ventanilla se bajó lentamente. La persona que estaba dentro era la viuda negra Natasha. ¿Cómo puedo llegar al museo? Puedo recoger un fósil e ir a trabajar. Tu broma es muy divertida. El Capitán América abrió la puerta del auto y entró. Al ver el cabello liso y sin maquillaje de Natasha, dijo en broma. ¿Qué? ¿Tú y tu novia todavía están en una guerra fría? Capitán América ahora nosotros están sonriendo con tanto orgullo que todos estamos solteros extraoficialmente. No lo menciones Natasha puso los ojos en blanco sin decir nada, encendió el auto y llevó al Capitán al Cuartel General. Cuando llegaron oficialmente al lugar de la misión, ya era tarde en la noche. Por supuesto, esto se debió solo a la diferencia horaria. Después de todo, el lugar de su misión estaba en el Océano Índico. En un Kijet, el Capitán América se ha puesto su uniforme, y es un traje de sigilo negro especialmente diseñado por Schjeldt. Incluso la pintura de su icónico escudo ha sido raspada. Y no solo estaba Neil y Natasha en este avión, sino también el equipo de acción liderado por Rumlow. La estrella de Moria es una plataforma móvil de lanzamiento de satélites de Schjeldt. Rumlow presentó los detalles de la misión de forma más sencilla. Cuando los piratas abordaron el barco hace 93 minutos, estaban lanzando el último satélite. ¿La petición de la otra parte? Preguntó el Capitán. Los piratas no pueden robar un barco y venderlo como chatarra. Deben hacer demandas. 15.000 millones de dólares, respondió Rumlow. ¿Tanto? El Capitán América estaba un poco sorprendido. Los piratas querían 1,5 mil millones de dólares estadounidenses, lo cual era demasiado. Podría ser que solo querían 100 millones de dólares estadounidenses, pero el Capitán dijo que les daría 500 millones de dólares estadounidenses. ¿Pero me diste el dinero? ¿Una factura por 1.500 millones? Porque este es el barco de Schjeldt. Fue Rumlow quien con la razón por la que los piratas querían tanto dinero. Entonces este barco no se desvió del rumbo, sino que invadió ilegalmente. Dijo enojado el Capitán América, realmente no quiero escuchar a Nick Fury limpiarse el trasero. Este es el Océano Índico, y resulta que está bajo la jurisdicción del invencible Elefante Blanco. Dentro, el Elefante Blanco es una de las áreas donde Schjeldt no puede moverse libremente. Si no apoya que me convierta en miembro permanente de la membresía permanente, Schjeldt no podrá operar en nuestro país. Ante esta actitud, la respuesta de Schjeldt, si tú te vas al infierno, yo me iré, ¿qué puedes hacer? Si tienes la capacidad de lanzar tu portaaviones, tengo miedo de hundirlo con un bote salvavidas. Pero pase lo que pase, la acción de Schjeldt sigue violando el derecho internacional. Deben haber venido aquí por alguna razón. Natasha inclinó la cabeza y dijo. Para ser honesta, aunque su nivel de agente era alto, realmente no conocía la situación específica de este barco. De hecho, la razón por la que se volvió así y deliberadamente alienó a Shala, quien estaba enamorada y acababa de tomar el camino correcto, fue para investigar un plan relacionado con este barco, pero no sufrió mucho. Ahora finalmente tengo la oportunidad de subir y descubrirlo por mí mismo, después de este tiempo la misión debería terminar y puedo tomarme unas vacaciones. Espero que Shala pueda perdonarse a sí misma por irse sin despedirse durante este periodo, y también espero que la otra parte no haya encontrado un nuevo amor. Para ser honesto, una breve despedida es mejor que un nuevo matrimonio. Realmente la extraño después de no hacerlo. Nos vemos por un tiempo. Realmente la extraño, especialmente es esa colita poderosa y flexible. ¿Cuántas personas hay? Afortunadamente, al Capitán América no le importó demasiado este asunto, pero preguntó sobre el número específico de piratas. 25 personas, encabezadas por George Bartók, ex experto en seguridad exterior y notificación roja de Interpol. Antes de ser desmovilizada, llegó a cabo 36 misiones de asesinato sin fallar ni una sola. Tras el caso, Rumlow también se sintió aliviado. Porque cuando se enteró de que el barco había sido secuestrado, Pierce casi no se subió a él. Una parte clave del proyecto InSig, la estrella de Moria responsable del lanzamiento del satélite InSig, acaba de ser robada por piratas. ¿Estás Takuma simplemente bromeando? Así que en secreto le ha dado a Rumlow una orden de muerte para rescatarme a toda costa, de lo contrario no volverás, solo salta al mar y alimenta a los tiburones. La mayoría de los rehenes son técnicos y el director ejecutivo es Situel. ¿Qué está haciendo en el barco? Preguntó el Capitán con cierta confusión. No había personal de seguridad en un barco tan importante y los únicos agentes eran agentes internos, no es de extrañar que fuera secuestrado tan fácilmente. Está bien, barreré la cubierta, Natasha apagará el motor, Rumlow se hará cargo de la popa y los rescataremos. El Capitán América apretó su escudo mientras organizaba la tarea. Caminó hasta el fondo del avión y abrió la puerta. Para ser honesto, aunque soy viejo, mi pensamiento no es de la vieja escuela y no me importa en absoluto tu orientación. Para ser honesto, este tipo de misión no hizo que el Capitán América sintiera mucha tensión. En su casco miró hacia abajo y le dijo a Natasha junto a él como si estuviera charlando sobre cosas comunes. La mejor manera de olvidar una relación es comenzar una nueva relación. Después de romper con tu novia anterior, busca otra. Esa enfermera, un, que hay de Tristine. No hemos roto, simplemente no es adecuado para reunirnos en este momento. Natasha puso los ojos en blanco, se pellizcó la cintura y dijo. Y tú, por favor bájate aquí. Luego continuó levantando la cabeza, de una patada, el Capitán América fue expulsado del avión. Él, no parece tener paracaídas, le recordó en voz baja un tipo feroz al lado de Rumlow. No importa. A Natasha no le importó. Él no tenía la intención de traerlo con él. Plop. De hecho, como dijo Natasha, el Capitán América no necesitaba llevar un paracaídas al bucear a esta altura. Ajustó su mentalidad en el aire, encogió todo su cuerpo hasta darle una forma aerodinámica y entró al agua con los pies. Todos dispararon diez puntos después de ver el chapoteo. Y luego el Capitán América simplemente fracasa, 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 puf. Nadó con fuerza hacia el barco. Pero justo cuando el Capitán América estaba a mitad de la natación y los miembros del equipo de acción en el avión estaban preparando sus paracaídas, escucharon su mensaje. Chicos, algo anda mal. ¿Qué pasa? Preguntó Rumlow con ansiedad. Ahora estaba. Más miedo que nadie de que algo ande mal. Encontré un cuerpo en el mar. El Capitán América estaba flotando en el mar, su mano sostenía un cuerpo humano completamente armado. Y aunque el mar estaba completamente negro, su visión era diferente a la de la gente común. Con la tenue luz del barco no muy lejos, todavía podía ver claramente los objetos flotantes no muy lejos. Y hay más de un cadáver. ¿Cómo es que hay cadáveres? Natasa también frunció el ceño. A la hora acordada aún no han llegado. ¿Los piratas no deberían haber matado a los rehenes todavía? Estos cadáveres, pero la voz sorprendida del Capitán América vino del comunicador, parece que son esos piratas. Vi a Bartok, ahora está flotando. ¿A mi lado qué? Rumlow adivinó al instante, es un hombre negro comiéndose a un hombre negro. No lo sé, el Capitán América sacudió la cabeza en el mar y sacudió la cabeza del cuerpo de Bartok. Nadó a los otros cadáveres y comprobó. Todos parecían haber muerto con armas afiladas. Bartok parecía haber sido apuñalado en diagonal desde el cuello hasta la cavidad con un cuchillo largo y estrecho, y todos parecían haber muerto. Fueron asesinados sin ninguna reacción. El Capitán América quitó los cargadores de las armas de fuego que colgaban de los cadáveres y echó un vistazo. Sus balas todavía estaban llenas y no dispararon un solo tiro. Algunos de ellos ni siquiera tenían el seguro está puesto. No está abierto. ¿Asesinato? Natasha entrecerró los ojos. Lo único que coincidía con la descripción del Capitán podría ser esta situación, pero también le pareció un poco increíble que todos los maestros de los asesinatos externos murieran en el asesinato. ¿La persona que lo hizo qué tan poderoso debería ser? Bueno, el Capitán América hizo un nuevo descubrimiento. Sacó algo del cuello y el pecho de un cadáver, lo miró detenidamente antes de preguntar. Me mataron cuando terminé el campo de batalla europeo. Está congelado y no he participado en la batalla en el Pacífico, entonces, ¿puedes decirme si realmente existen cosas como los ninjas? ¿Por qué haces esa pregunta? Preguntó Natasha con los ojos temblorosos. ¿Por qué esta cosa en mi mano, cómo se llama? Preguntó el Capitán América, sosteniendo la cosa con forma de estrella de cuatro puntas en su mano. Parece que se llama Shuriken. Aquí viene, y no muy lejos. En el techo superior de Moria Star, había más de una docena de personas agachadas allí, todas vestidas de negro y con gafas de sol. En un mar tan oscuro, usar gafas de sol probablemente parecería un hombre ciego. Ya casi estaba allí. Pero podían ver todo con claridad, incluido el Capitán América que estaba revisando el cuerpo en el mar no muy lejos, y el avión Shiel que daba vueltas constantemente en el cielo. Por supuesto, sus gafas de sol cuestan sólo unos pocos dólares y no tienen ninguna función de visión nocturna de alta tecnología. Este grupo se beneficia de sus ojos que son diferentes a los de la gente común. Bueno, una vez que un maestro es siempre padre, ese tipo es nuestro maestro después de todo, es difícil pelear con él. La mujer que iba a la cabeza se ajustó las gafas de sol, se dio la vuelta y dijo como si estuviera hablando y riendo. Ella realmente era la discípula más orgullosa de Peggy Carter, Gialilla, retirémonos. Después de decir eso, llevó a la gente de regreso a la tabaña, y luego, alguien la hizo retroceder usando una piedra de recolección. Te dejaré el resto a ti, cuando Gialilla estaba a punto de irse, miró a una mujer arrodillada en el suelo vestida con un camisón azul oscuro y dijo, no decepciones a los dos adultos. Hola. Definitivamente cumpliré las instrucciones del general. La mujer se arrodilló en el suelo y se inclinó levemente, Yousen, U, originalmente quería expresar su credo como un reflejo, pero cuando se le ocurrieron las palabras labios, recordó de nuevo. Esa frase ha sido modificada por el maestro Wan-Bai. No hay gloria en la vida, ni vergüenza en la muerte. Capítulo 902. La sombra del colapso del escudo muere dos veces. El Capitán América se levantó con cuidado de la cadena del ancla del barco y aterrizó en la cubierta con pasos ligeros. Debido al enemigo previamente programado, ya era desconocido. Jue fue asesinado y los cuerpos fueron arrojados al mar, sus acciones fueron sumamente cautelosas. Se inclinó lentamente y miró a su alrededor con atención. Todas las luces del barco estaban encendidas, pero debido a la oscuridad del mar, estas luces débiles parecían particularmente extrañas y no encontró ningún enemigo. Tanto el personal original del barco como los asesinos que esperaba que mataran a los piratas estaban desaparecidos. Pero el Capitán América no se atrevió a ser descuidado en absoluto, al contrario, se volvió más cauteloso. También es un hombre que ha experimentado cientos de batallas y definitivamente no es alguien que pueda asesinar a todos los piratas experimentados y bien equipados sin que ellos se den cuenta. Esta escena tranquila y aparentemente inofensiva es un campo de batalla más propicio para su actuación. El Capitán América exploró lentamente el largo y estrecho corredor. El más mínimo sonido, el sonido de las olas golpeando el barco y el sonido de las gotas de agua lo hacían sentir como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable. La sombra larga y estrecha debajo de la lámpara parecía una fantasma en sus ojos. Como una cimitarra negra como boca de lobo, se puede decir que está nerviosa. Pero cuando recorrió todo el pasillo hasta llegar a una cubierta amplia y vacía, no se encontró con el enemigo que imaginaba. En este momento no sufrimos una emboscada a pesar del complicado terreno del corredor, estaba tan vacío y sin obstáculos que no era un buen lugar en la fábrica. Entonces, después de llegar aquí, los nervios tensos del Capitán América se relajaron un poco, no pudo evitar pensar que los asesinos habían conseguido lo que querían, por lo que se fue primero. Pero olvidó que el llamado asesinato es matar al enemigo sin que se dé cuenta. El terreno complejo es, por supuesto, una excelente ubicación, pero cuando el enemigo está relajado y relajado, es el mejor momento para actuar. Vaya, justo cuando el Capitán América estaba a punto de pasar por aquí, de repente sintió un escalofrío detrás de él y escuchó un sonido de ruptura en el aire. Casi no pensó en eso. Su velocidad, reacción fue mucho más rápida que la de la gente común. Rápidamente sacó su escudo y se giró para bloquear, sólo para escuchar un sonido, como si algo golpeara el escudo y rebotara hacia un lado. Inclinó su cabeza ligeramente fuera del rango defensivo del escudo y miró ligeramente hacia abajo. Sólo entonces vio claramente que era lo que lo estaba atacando en ese momento. Era una flecha acilada con plumas y la punta pintada de negro. El cuerpo también está hecho de ébano, e incluso las plumas de las flechas son plumas negras cuidadosamente seleccionadas sin rastro de pelo. Es concebible que una flecha así sea casi invisible a simple vista en un ambiente tan oscuro. Si la propia audición y velocidad de reacción no mejoraran, me temo que inevitablemente resultaría herido. El Capitán América levantó lentamente la cabeza con los ojos en alto, estaba buscando el escondite del atacante furtivo según el lugar donde se disparó la flecha. Finalmente sus ojos se posaron en una imponente antena de comunicaciones. Ese lugar atraviesa el cielo nocturno, por lo que es fácil ser ignorado. Además, un lugar tan alto está fuera del alcance de la luz. Si escondes a una persona, no serás descubierto en absoluto. Además, es una altura imponente, y es un lugar donde el enemigo está escondido y nosotros estamos despejados. Me temo que la mayoría de las posiciones sobre la cubierta se pueden ver claramente desde allí. De hecho, es una buena posición de emboscada. Sin embargo, esconderse en un lugar como ese no debe ser fácil de evacuar. En cuanto a un cable largo y liso, si una persona solo se aferra a él con sus extremidades, podrá sujetarlo por un tiempo, pero si quiere liberar sus manos para lanzar un ataque, será imposible a menos que esté firmemente atado a él. Con una cuerda, este enfoque le recordó al Capitán América algunas de las introducciones que había leído sobre la Guerra del Pacífico. A los francotiradores japoneses les gustaba atarse a ramas de árboles que eran difíciles de trepar, atacar a las personas inesperadamente y luego ser asesinados porque no podían cambiar de posición. Por ametralladora. Pero esta vez, después de que el Capitán América terminó de observar la antena, no encontró rastro del enemigo. ¿Es esto un error de mi parte? ¿O el enemigo se reubicó con éxito en tan poco tiempo? Hacer clic. En ese momento, el cielo parpadeó repentinamente y luego se escuchó un trueno ahogado. El clima en el mar es cambiante y, a veces, los truenos y la lluvia repentinos son inevitables. Pero esta vez el rayo hizo que la expresión del Capitán América cambiara drásticamente. Por supuesto, el Capitán América no le teme a los truenos. En cambio, el relámpago justo ahora refleja una figura en el suelo. Él viene detrás de él, de arriba a abajo, con una mano extendida hacia adelante y la otra levantada. Una larga y un arma estrecha lo apuñaló. Cuando reaccionó, la mano del hombre ya estaba en su hombro izquierdo y el arma en su mano ya estaba al alcance de su cuello. Peligro. Como si fuera un reflejo condicionado, el Capitán América rápidamente se dio la vuelta, levantó su escudo y apuñaló. Hubo un sonido penetrante de fricción metálica. La hoja estrecha fue desviada por el escudo y lo aranó. El asesino también usó esto. Ataque falló al Capitán América y saltó en la distancia. Uf, es realmente peligroso. Luego de escapar de este ataque, el Capitán América dejó escapar un suspiro de alivio y sintió una sensación resbaladiza dentro de su casco, un sudor frío debería haber cubierto su frente. Al mismo tiempo, también concluyó que su suposición era correcta. De hecho, era un maestro. Esta técnica de asesinato silencioso casi lo mata. Era natural que esos piratas fueran asesinados en silencio. En ese momento, el Capitán América finalmente vio claramente al enemigo atacándolo. Su largo cabello negro estaba atado en una larga trenza en la parte posterior de su cabeza. A juzgar por la figura, debería ser una mujer. Debajo de las pupilas negras había un rostro escondido. Por un velo. Vistiendo una armadura de cuero negro ajustada con una gran cantidad de armas ocultas de varias formas colgando de ella, y un arco largo colgando diagonalmente sobre su cuerpo. El que la atacó hace un momento era una espada corta de medio metro de largo, ella la sostenía en ese momento en su mano, y detrás de ella había una espada larga desenvainada, de hecho era Noriko Asina. En ese momento, Noriko Asina parecía haberse rendido después de fallar un solo golpe, estaba sentada tan generosamente en la distancia, mirando al Capitán América de reojo. El Capitán América vio que Noriko Asina sostenía en su mano derecha el arma que acababa de asesinarlo, y descaradamente colocó su mano izquierda sobre sus rodillas y lo miró con una mirada débil en sus ojos como si no hubiera hostilidad. Capitán América, ¡qué honor! Después de escuchar el saludo de Noriko Asina, el Capitán América inclinó la cabeza de manera extraña, ¿japonés? ¿Eh? Noriko Asina hizo un sonido de sorpresa, no esperaba eso, una antigüedad americana aislada como tú. En realidad sabe sobre la cultura de moda de los ninjas. En realidad, no sé mucho al respecto. El Capitán América se burló, escuché que eres japonés por tu pronunciación en inglés. Bueno, eso es realmente vergonzoso. Ah, Noriko Asina se recogió el cabello con el cuchillo corto en la mano, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Aunque ha vivido en los Estados Unidos durante muchos años y domina el inglés con fluidez, pero, las lenguas japonesas parecen nacer inadecuadas para hablar inglés, incluso si están planchadas, no pueden practicar la pronunciación. Esa arma tuya, el Capitán América miró el cuchillo corto en la mano de Wendy Ann. ¿Este? Noriko Asina giró su mano generosamente y la levantó. Esto se llama Wakizashi. Esos piratas que fueron arrojados al mar, vi las heridas en sus cuerpos. El Capitán América dijo, probablemente murió. De ese cuchillo. Eso es cierto. Noriko Asina sonrió. Aunque se decía que Kariya venía con algunos guerreros de corazón demoníaco, en realidad solo Noriko Asina fue quien realmente mató a la gente, ellos solo actuaron como garantía para evitar cualquier situación incontrolable. Evanson es así. Mientras pueda hacerlo, le gustaría aumentar infinitamente la tasa de éxito de las cosas. Además, esta vez también modificó a la fuerza el lema familiar de Asina Noriko, cambiándolo por el siguiente. Gloria en la vida, no vergüenza en la muerte. Esto no se debe a que esté ansioso por expresar su credo de vida, por supuesto, espera que Noriko Asina pueda luchar hasta la muerte para completar la tarea. Pero no quería que Noriko Asina fuera como esos tontos que se suicidaron delante de mí después de fracasar en la misión. Por favor, ¿sabes lo difícil que es para el capítulo negro reclutar a un agente superior adecuado? Ahora finalmente he logrado atraer a alguien que es capaz y guapo. Si quieres suicidarte haciendo seppuku, no tengo tiempo para corregirte. ¿Qué? Capitán, no puede tener lástima de esa gente, ¿verdad? Noriko Asina miró la voz graciosa y preguntó. Esas personas son piratas, gente puramente malvada que mata y saquea por su propia codicia. Después de la muerte, inevitablemente lo harán. Caer en la trampa de Abby. La existencia del infierno y sus dificultades hoy deben ser la retribución de Dios a ellos a través de mis manos. Su vida y su muerte son juzgadas naturalmente por el derecho internacional, pero eso no me importa. Capitán América sacudió la cabeza con indiferencia, solo quiero saber quién eres, para quién trabajas y cuál es tu propósito al matarlos y abordar este barco. Bueno, esta pregunta está más allá del alcance de mi respuesta. Noriko Asina sacudió la cabeza con tristeza. Sacudió la cabeza. No importa, no te obligaré, sonrió el Capitán América. ¿En serio? Entonces realmente tengo que agradecerte. Eres una buena persona. No es necesario que me lo agradezcas. Tendré mucho tiempo para descubrir tu identidad después de que te atrape. Parece que no puedes. No será amable. Noriko Asina la miró. Muy angustiado, pero luego su rostro se enderezó, Capitán América, usted es un héroe legendario digno de respeto y un vengador que ha defendido la tierra. Por favor, perdóneme. Acabo de usar el asesinato. Tratar contigo. Fue muy grosero, ahora. Aunque la mirada y la voz de Noriko Asina eran muy respetuosas, en el momento en que dijo la última palabra, su mano izquierda oculta de repente se disparó, y la mano que había sostenido en su mano desde el principio, tres shurikens volaron directamente hacia el rostro del Capitán América. Damn, 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 el Capitán América ya estaba preparado y bloqueó estas armas ocultas con un destello de su escudo. Pero en ese momento, de repente sintió un peso en su escudo. Inesperadamente, Noriko Asina voló y lo pisó. Con un movimiento rápido de sus manos, giró su costado hacia abajo y se inclinó hacia adelante para apuñalarle la cabeza. Pero no importa cuán buenas sean las habilidades en artes marciales de Noriko Asina, ella es una niña pequeña que no es alta ni delgada, cuánto peso puede tener. Incluso con la fuerza de la caída, todavía no había nada frente al cuerpo fortalecido del Capitán América, quien inmediatamente la levantó con el brazo. Es más desafiante de lo que pensaba, Noriko Asina insertó lentamente el Wakizashi en su cintura, y de repente sacó el cuchillo largo en su espalda, Guren Anja, merece ser esta espada mata. No es de extrañar Asina Noriko expresaría tal emoción, esta es de hecho una espada preciosa, la hoja tiene la forma de un delicado loto y la hoja también está cuidadosamente grabada con inscripciones de dragones voladores. Esta era exactamente la espada de su antepasado, Isina Asina, quien era conocido como el maestro de la espada, que extraño era. La tecnología de fundición de hierro de Japón durante el período de los reinos combatientes produjo armas, pero donde podría estar el tesoro? No creas en bonificaciones idealistas como el honor ancestral, puede darte daño por viento o poder explosivo? Si no puedes, no es gran cosa. Vamos, usa este que imité, que ha restaurado perfectamente el peso y las inscripciones del original, y también tiene la adición de una industria de precisión moderna, que exuda la brillantez de la ciencia de materiales avanzada. Esta mano heredada de su familia la guardaré aquí primero y se considerará como prueba de su lealtad. Un tal Wambai germánico que desea permanecer en el anonimato. Espero no ver ninguno de los tesoros de mi familia en una subasta del mercado negro dentro de unos días, pensó Noriko Asina. Capitán América, Noriko Asina sostuvo un cuchillo con ambas manos y se puso en posición de lucha. No eres una persona agradable, pero curiosamente, tampoco eres molesto. Un resopló el Capitán América con frialdad. Con un sonido, corrió hacia adelante rápidamente con un escudo en una mano. Después de acercarse, agitó su mano derecha y golpeó la cabeza de Noriko Asina con un par de cartas. Noriko Asina se echó hacia atrás para evitar este ataque, levantó su espada y luego cortó con fuerza. Se escuchó un ruido metálico, pero el Capitán lo bloqueó con su escudo. Luego hubo, una serie de sonidos de colisión de metales. Si alguien que no supiera lo que estaba pasando lo escuchara, pensaría que estaban forjando allí. Ja. Fue otro golpe poderoso y fuerte, pero sin duda fue bloqueado por el escudo del Capitán América. Después de todo, la superficie defensiva del escudo era relativamente grande, por lo que era relativamente fácil de defender. Pero esta vez, Asina Noriko jugó un pequeño truco. De repente la hoja se desvió y se deslizó hacia abajo contra el escudo, luego la hoja se giró, cambiando de un corte descendente a un corte transversal, y cortó la cintura indefensa del Capitán América. El Capitán América saltó con un salto mortal hacia adelante, esquivó el ataque y luego golpeó el escudo detrás de Noriko Asina con un revés. Noriko Asina simplemente no miró hacia atrás y rodó hacia adelante un par de veces para esconderse. Aprovechando esta oportunidad, el Capitán América usó su propio truco sobre Noriko Asina quien estaba de espaldas a él, jugando al perro frisbee, bueno, era el escudo de la justicia, en resumen, solo lanzó su escudo. Noriko Asina, que acababa de recuperar el sentido, rápidamente bajó la espalda y el escudo pasó volando junto a su cuerpo, pero el Capitán América mostró una sonrisa maliciosa en ese momento, resultó que el escudo pasó volando junto a Noriko Asina y la golpeó en la pared de atrás, y luego rebotó por el mismo camino usando principios físicos que enojaron a Newton. Cuando Noriko Asina escuchó el sonido, supo que algo andaba mal. Saltó y se paró sobre el escudo que voló hacia atrás. Mientras el escudo giraba rápidamente, ella giró como una peonza, y la espada en su mano también se convirtió en una peonza. Tormenta de cuchillas. Los ojos del Capitán América se deslizaron hacia abajo, agarró el escudo desde abajo y lo levantó, levantando a Asina Noriko nuevamente. Pero después de tomar el escudo nuevamente, la espada larga de Asina Noriko ya había cortado frente a él y la bloqueó con su escudo de una manera crítica y peligrosa. Un, esta vez Asina Noriko usó la espada para agarrar con fuerza el borde del escudo y luego la levantó para bloquear el escudo, y el Capitán América abrió la puerta al instante. Peligro. Chirrido, se escuchó un sonido ahogado casi inaudible, y un montón de sangre brotó del cuerpo de Noriko Asina, quien tenía la ventaja, y su cuerpo cayó sin fuerzas al suelo, el suelo estaba cubierto de sangre. Urra, en ese momento se vio a Rumlow sosteniendo una pistola en una mano y controlando un paracaídas con la otra para aterrizar junto al Capitán América, obviamente fue él quien disparó y mató a Noriko Asina en el aire en el último momento. ¿Cómo puedes vivir sin mí? Ah. Gracias. El Capitán América dejó escapar un suspiro de alivio. Nunca he luchado contra un enemigo así. Aunque su fuerza no es tan buena como la mía, sus habilidades de asesinato y los movimientos son demasiado magníficos. Capítulo 903 No es que el Capitán América nunca haya participado en batallas peligrosas, ni se haya encontrado con oponentes igualados, de hecho, lo que mejor se le da es estar igualado con varios oponentes. Pero sus enemigos anteriores eran del tipo a los que les gustaba pelear de frente con los puños, e incluso si sabían bailar la danza de guerra brasileña, eran tan hábiles que podían deslumbrarlo por un tiempo. Pero esta vez me encontré con un maestro que dominaba la técnica del asesinato silencioso. Él escaparía de tu vista y irá detrás de ti en cada paso. Incluso en las pocas confrontaciones directas, usaría varios trucos para hacer tambalear tus defensas. El asesino es realmente difícil de proteger. Pero afortunadamente ya está muerta. El Capitán América miró el cuerpo de Noriko Asina tirado en el suelo, dejó escapar un suspiro de alivio y luego le dijo a Rumlow, deja que dos personas cuiden su cuerpo y descubran su identidad específica. Los muertos no pueden hablar, lo que significa que no más. Se puede obtener información de ella, pero no volverá a la vida repentinamente, por lo que el propósito de su llegada a este barco, así como la fuerza que representa o por la que es contratada, solo podemos investigar su identidad específica. Y el Capitán América ya lo sintió en el enfrentamiento anterior, la fuerza del oponente no es tan buena como la de él, pero es mucho más fuerte que la de la gente común, especialmente su reacción y velocidad, que son incluso mejores que las de él, así que, ¿podría ella ser un supersoldado creado como él? Esto lo preocupó mucho. Sí, Capitán. Rumlow asintió. Levantó la mano e hizo un gesto táctico. Inmediatamente, dos miembros del equipo se acercaron, le quitaron con cuidado la máscara a Noriko Asina y usaron a los soldados individuales en sus brazos para el terminal de datos escaneó sus rasgos faciales. Y los comparó con la base de datos. De hecho, Rumlow está más ansioso que el Capitán América por saber quién es Noriko Asina. Porque para el Capitán América, el enfoque alta misión es sólo rescatar a los rehenes atrapados, pero para él, lo que sucede en este barco está relacionado con el plan final de Hydra. Ahora, dos grupos de personas han estado involucrados al mismo tiempo, y también hay una conspiración. Si no encuentras algunas pistas y se las llevas a pierce, entonces también podrías cortarte el brazo y saltar al mar, olvídate de alimentar a los tiburones. La misión continúa, recordó nuevamente el Capitán América, no sabemos si el enemigo tiene cómplices ahora, por lo que debemos tener cuidado en nuestras acciones. Utilizamos un equipo de tres personas como la unidad de acción más pequeña. Debemos no nos quedemos atrás sin importar cuándo o dónde estemos. Shan, si te encuentras con un ataque, pide ayuda de inmediato, de lo contrario tendrás que morir silenciosamente en el barco. Ejem, el Capitán América tosió sin motivo. Esta fue la mejor táctica que se le ocurrió. Volvió a mirar profundamente el cuerpo de Asina Noriko. Si hubiera maestros como ella emboscando en este barco, entonces ni siquiera un equipo de tres personas podría escapar de la muerte, pero al menos habría una posibilidad de pedir ayuda. Luego, el equipo de acción siguió inmediatamente las instrucciones del Capitán América y se dividió en equipos de acción de tres personas. Una persona vigilaba el frente y la otra la espalda, y lentamente buscaba hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, no sufrieron más ataques hasta que se encontraron frente a la puerta de la cocina donde estaban retenidos los rehenes. ¿Existe un solo enemigo? El Capitán América pensó así, terminé chocándome con este enemigo. ¿Qué suerte tengo? Pero está bien, las consecuencias de encontrarse con uno mismo son mucho mejores que las de encontrarse con otra persona. Pero el Capitán América de repente se puso alerta cuando pensó en esto y miró a su alrededor con atención. Ejem, ¿qué pasa, Capitán? Rumlow tosió y no pudo evitar preguntar después de ver el extraño comportamiento del Capitán América. No es nada el Capitán América sacudió la cabeza y recordó, el enemigo acaba de aprovechar el momento en que estaba relajado y de repente me atacó. Frente a un maestro de asesinatos así, no debe haber ninguna posibilidad de aprovecharlo. Rumlow hizo click. Él asintió con la cabeza, incluso el Capitán América era muy cauteloso y no tenía motivos para relajarse. Todos los rehenes están encerrados en la cocina, y si hay enemigos, entonces este debería ser el mejor lugar para atender una emboscada. Así es. El Capitán América asintió y admitió. Cuando la mayoría de las personas ven a un rehen atado, su primera reacción es aflojar sus atarduras y descuidar su vigilancia. Si el enemigo se esconde entre los rehenes y lanza un ataque repentino, definitivamente atrapará a la gente. Entonces, Rumlow miró al Capitán América en busca de consejo y le preguntó, ¿usar la fuerza más alta para el modo de rescate? Esa es la única manera. El Capitán América aprobó la propuesta de Rumlow, y después de ejecutar los procedimientos estándar, no hay problema. Rumlow le guiñó un ojo y un miembro del equipo de acción de aspecto feroz colocó suavemente una bomba para romper puertas en la puerta de la cocina. El Capitán América y el resto del personal estaban escondidos a un lado de la puerta, listos para entrar en cualquier momento después de que se rompiera la puerta. De acuerdo con su mejor táctica original, debería haber algunas personas descendiendo en rappel desde la cubierta con cuerdas y cubriéndose en la ventana de la cocina. Pero después de haber sido interferida por Asina Noriko, ¿quién se atrevería a jugar así? Si hay otro enemigo como este y estás haciendo rappel, entonces puedes saltarte el asesinato y simplemente cortar todas las cuerdas con un cuchillo, y luego puedes bajar y alimentar a los peces. Ejem, ¿realmente vamos a quedarnos aquí y no hacer nada? En la cocina, separado del Capitán América y los demás, un técnico de Shiel vestido con ropa de trabajo azul miró a su alrededor. Al mismo tiempo, buscó el consejo de Situel. El único agente señor aquí. La razón fundamental por la que tuvo esa idea y se atrevió a decirla abiertamente fue que no había ningún guardia en la cocina. Entonces pensó que aunque era un soldado técnico, todavía era miembro de Shiel, pero era demasiado escándaloso acurrucarse aquí como una codorniz sin guardias. No actúes precipitadamente, le advirtió Situel con severidad. ¿Has olvidado qué tipo de enemigo nos encontramos? ¿Has olvidado cómo murieron los piratas que nos secuestraron? Tal vez esa persona se esté escondiendo en un lugar que no conocemos y mirándonos. Cuando Situel dijo esto, aquellos que estaban ansiosos por intentarlo inmediatamente bajaron la cabeza con miedo. Originalmente se les ordenó realizar trabajos de lanzamiento de satélites en el barco, pero de repente llegó un grupo de piratas bien equipados, después de matar a los pocos guardias, los secuestraron a todos en la cocina. El propósito de estos piratas también es muy simple. Por dinero, ellos y este barco se utilizan como moneda de cambio para pedir un gran rescate como Shielt. Originalmente, en sus mentes, esto debería ser una rutina normal de una película de policías y gángsteres, pero los acontecimientos posteriores les hicieron sentir que el robo del barco se convirtió en un frío extremo y la película de policías y gángsteres se topó con el set de una película de terror. No sé cuándo un fantasma empezó a vagar por este barco, un fantasma omnipresente. No sabían cómo era la situación afuera, pero recordaban claramente que poco después de ser secuestrados, las luces de la cocina se apagaron repentinamente, cuando las luces volvieron a encenderse, los piratas que se quedaron aquí para cuidarlos estaban allí. Todos cayeron en un charco de sangre. No vieron cómo era el enemigo, y mucho menos cómo actuaban los demás. Todo lo que escuché fue una voz ronca que decía en un inglés extraño, no te muevas si no quieres morir. Si tu oye era digno de ser un agente superior y tuvo el coraje de preguntar dos veces en voz alta con calma. Expresión, pero no tuvo ninguna respuesta, debe ser que el enemigo se ha ido. Si hay algo más aterrador que la boca de un arma en tu cabeza, es la hoja que está escondida en las sombras pero que se siente omnipresente. El enemigo no me asusta mucho. Si tu oye cerró los ojos y dijo a todos, todos los asesinos son personas reflexivas, y las personas con tales habilidades de asesinato deberían poder dar cuenta de todos los cambios. Habilidad clara. El enemigo no dejó a nadie para protegernos, porque cree que no necesitamos protegernos, en otras palabras, si hacemos algún cambio, definitivamente podrán realizar esta ola de fuego en el menor tiempo posible. El movimiento anormal desapareció. Y. Si tu oye miró hacia arriba y vio que los rostros de las otras personas estaban muy feos. Estaba reconfortante y decía la verdad. Tenemos que creer en la organización. S.H.I.E.L.T. no se rendirá con nosotros. Nunca negociaremos. El equipo de rescate debería estar en camino o haber llegado. Como rehenes, si corremos solos, hará que sus operaciones de rescate sean más difíciles, creará condiciones favorables para el enemigo, e incluso es porque toda la operación de rescate fracasó por completo, y entonces realmente no tuvimos más remedio que morir. Bueno, todos los demás asintieron involuntariamente, el hombre calvo tenía razón, es mejor para nosotros quedarnos aquí honestamente. Auge. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de repente y, aunque la cabeza de la gente zumbaba, sabían en el fondo que habían llegado los rescatistas. Pero de mala gana abrieron los ojos y miraron la puerta borrosa, pero no vieron a los rescatistas entrando corriendo. En cambio, vieron un montón de cosas redondas arrojadas, y luego sus ojos se quedaron en blanco y no pudieron sentir nada. Diez bombas de destello, sin importar dónde esté emboscando el enemigo en la cocina, definitivamente pueden dejarlo inconsciente al instante. Cuando todas estas bombas explotaron, el Capitán América tomó la iniciativa y saltó a la habitación sosteniendo su escudo. Otros miembros de la acción también entraron, apuntando con sus rifles automáticos a varias posiciones y rincones de la habitación. HMM, parece que no quedan enemigos. Después de confirmar la situación, el Capitán América bajó lentamente su escudo y miró a los rehenes que intentaban rescatar sentados en el suelo ilesos, poniendo los ojos en blanco y echando espuma por la boca. Jaja, Rumlow se acercó y miró a Sidwell que se había desmayado y dijo en broma, espero que no se quejen con nosotros, de lo contrario definitivamente no recibiré mi bonificación a fin de mes. Espera un minuto. América cuando el Capitán vio a una persona tratando de quitarles las cuerdas a los rehenes, inmediatamente lo detuvo y le dijo, no te acerques a ellos. Primero cuenta su número y luego confirma sus identidades antes de desatarlos. Ellos. El hombre se detuvo inmediatamente y siguió las instrucciones del Capitán América. Actúe cuando se le ordene. Después de confirmar que estas personas eran rehenes, el equipo de acción comenzó lentamente a sacarlos. Pero el Capitán América de repente frunció el ceño en ese momento y le preguntó a Rumlow, ¿a dónde fue Natasa? No lo sé. Rumlow negó con la cabeza, no la he visto desde el comienzo de la operación. El Capitán inmediatamente palideció y gritó ansiosamente por el comunicador. Natasa, Natasa, responde rápido. Estoy ocupado. Después de mucho tiempo, la impaciente respuesta de la viuda negra llegó desde el comunicador. Soltó el Capitán América. Un suspiro de alivio, parecía que no había ningún problema con Black Widow. Pero, Natasa en realidad tuvo algunos problemas. La misión del Capitán América es rescatar a los rehenes. Como espía principal, Black Widow y Nick Fury tienen una misión separada, que es copiar toda la información en el barco. Entonces, después de lanzarse en paracaídas, tocó sola el centro de información del barco. Pero cuando llegó, se encontró con que allí ya había alguien esperándola, alguien que conocía, alguien que la impresionaba profundamente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Natasa Romanov? Después de entrar al centro de información, Natasa descubrió que todas las luces del interior estaban apagadas y había una persona parada frente a la ventana de espaldas a la puerta. Su largo cabello rubio estaba recogido en una elegante cola de caballo detrás de su cabeza, vestía un ajustado uniforme de combate morado y tenía una postura horcajadas estándar. Natasa identificó instantáneamente la identidad de la persona. Directora de seguridad de Umbrella, Heath Valentine. De hecho, se trataba de Sara usando un chaleco para encontrarse con su novia. Desde que Natasa la alienó, esta pequeña sucubo había estado llorando y bebiendo todos los días para ahogar sus penas. Aunque Evanson le iluminó y le explicó, no pudo evitar que ella pensara salvajemente. Para evitar que Sara cambiara su casa por vino, Evanson tuvo que hacer arreglos para que ella viniera aquí para encontrarse con la viuda negra y desatar su nudo. Me siento realmente honrada de que todavía me recuerdes. Sara se giró lentamente y vio la apariencia actual de Black Widow. Frunció el ceño ligeramente, pero luego se relajó, bueno, ¿cambiaste tu apariencia? Sin embargo, esta mirada no es inaceptable. Es bastante interesante. ¿Cuál es tu propósito aquí? ¿Umbrella finalmente ha decidido tomar medidas oficialmente contra S.H.I.E.L.D.? Natasa miró a la única persona que alguna vez había sufrido una pérdida por él. Una mujer no se atreve a ser descuidada en todo. ¿Lo preguntas tan directamente? Sara se sorprendió un poco, pero sacó la lengua y se lamió los labios. ¿No bailarás conmigo como la última vez? No he olvidado ese maravilloso sabor. Simplemente me hace sentir mal. Natasa entrecerró los ojos y dijo. Asqueroso. Sara, que estaba a punto de intentarlo, de repente se congeló y dijo con voz rígida. ¿A ti, en realidad no te gustan las mujeres, verdad? Esta pregunta era un poco extraña, pero a Natasa no le gustaban las mujeres. No lo pienso mucho, no. Solo porque ya tengo novia, ella me ama y yo la amo mucho, así que no me aprovecharé de ti, una pervertida. Así que eso es todo. Sara se recuperó y volvió a asumir el papel. Ya tienes novia, es una lástima. Según mis principios, no puedo tomar medidas contra ti. Ejem, ¿estás tosiendo? Sara vio a Black Widow toser. Un poco preguntó de manera extraña, pero parecía haber un rastro de nerviosismo escondido en su voz. ¿Estás resfriado? La brisa del mar en medio de la noche es realmente desagradable. Mientras Sara y Black Widow recordaban a Ki, el Capitán América y los demás estaban ocupados. Cuando la gente de servicio fue enviada, Ejem, los dos guardias que quedaron en la cubierta custodiando el cuerpo de Noriko Asina de repente tosieron violentamente al mismo tiempo. A diferencia de los demás, sintieron que sus tubos pulmonares estaban a punto de ser tosidos. Susheng. Puff, de repente dos cunai se estiraron de sus cuellos al mismo tiempo, y cayeron al suelo desplomados sin siquiera emitir un grudido. Noriko Asina, que ya estaba muerta, se levantó, sacudió la cabeza y respiró hondo. Este era Don Jin Susheng, realmente tuvo éxito, luego tomó una calabaza que colgaba de su cintura y bebió ferozmente. Un sorbo de la poción roja que contiene. Capítulo 904. La evacuación del colapso de Aegis. El llamado Longuin es, en última instancia, sólo un mecanismo mágico. Si se cambió la ciudad natal de Noriko Asina, debería llamarse una técnica mágica. El propósito de este mecanismo de hechizo es robarle a la víctima la vitalidad del hechizo y cargarla en el dragón Sakura en la fuente del hechizo para curarla, ya sea para matar directamente o para absorber lentamente la vitalidad de las personas que lo rodean. Naturalmente, los asesinatos no necesitan más descripción, pero aquellos cuya vitalidad se extrae lentamente sufrirán una enfermedad llamada tos de dragón debido a la falta de vitalidad. Los síntomas iniciales son como tos constante, como un resfriado, y eventualmente la persona perderá la vida a medida que se le agote la vitalidad. Esta vitalidad fue naturalmente tomada de Jinglong y se la cargó para que la curara, pero por el bien del desarrollo sostenible, también dejó algo para que las personas que estaban haciendo la magia resucitaran. Por lo tanto, la familia Asina, que es un país pequeño con poca gente, siempre ha querido cultivar soldados inmortales, y la Han Society, que sirve a la vida misma y quiere perseguir la inmortalidad, siempre ha querido estudiarla a fondo. Sin embargo, desde el descubrimiento de este fenómeno, Wei Mingjia y la Asociación de la Mano han estado realizando investigaciones incansables, pero al final solo obtuvieron algunos resultados superficiales, situación que continuó hasta que Longjin desapareció. Entonces creyeron que alguien tenía una espada mágica llamada Immortal Slash y destruyó el mecanismo del hechizo. Pero, de hecho, fue solo porque Jinglong entró en letargo y luego se fue debido a su recuperación de sus heridas. El Longjin usado para curar naturalmente perdió su valor. Pero, de hecho, este mecanismo de hechizo se ha transmitido de generación en generación con la combinación de Wei Mingjia y Qinzi. Sin embargo, Jinglong, como fuente del hechizo, es como una llave para abrir la cerradura. Después de perder esta llave, Longjin será como un gen recesivo que existe pero no puede funcionar. Aunque la familia Wei Ming y la Asociación de la Mano hicieron muchos esfuerzos, no pudieron reiniciar este mecanismo de hechizo, por lo que tuvieron que confirmar que Longjin estaba efectivamente perdido. ¿Pero es esto un problema para los gemelos heredar? Para decirlo sin rodeos, ¿no es este mecanismo de hechizo solo el saqueo, la utilización y la transmisión de vitalidad? ¿Qué es tan difícil? La Legión Ardiente y los brujos han estado utilizando este conjunto de herramientas durante al menos decenas de miles de años, por lo que están muy familiarizados con él. Por lo tanto, ni siquiera necesitaron realizar una prueba básica. Después de ver a Noriko Asina, los gemelos heredar simplemente la miraron y entendieron el misterio de Longjin y el importante eslabón perdido. Completarlo y modificarlo es pan comido. Además, Longjin, que ha sido modificado por ellos, es más eficiente que la versión original y se puede decir que es un modelo para que los fanáticos obliguen al funcionario a morir. Al menos después de las modificaciones realizadas por los gemelos heredar, no hay necesidad de cargar la fuerza vital a una terminal similar a Sakura Dragon. La gente de Longjin puede interceptar completamente la fuerza vital saqueada. Eso es todo, ya sean los heredar twins o evansion, si quieres vitalidad, hay una forma más directa y eficiente de saquear, y no puedes soportar el ineficiente mecanismo de hechizo de Longjin en absoluto. Por ejemplo, simplemente producir en masa cuerpos clonados humanos sin alma y luego drenarlos instantáneamente como una batería de fuerza vital. Por lo tanto, la única contribución de Longjin para ellos fue Noriko Asina, una agente inmortal que dominaba el asesinato con Ninjutsu. Noriko Asina resucitó silenciosamente, y en otro lugar del barco, Natasha se secó la bota después de toser un par de veces, simplemente sintió que le picaba la garganta sin motivo alguno y pensó en la compañía Umbrella. Después de eso, pensé que había sido golpeado por algún tipo de virus bioquímico, pero ahora este sentimiento desapareció repentinamente. Así que tuvo que fingir que se resfrió accidentalmente y formuló la pregunta que más le preocupaba. Umbrella finalmente ha decidido convertirse en un enemigo directo de Sjeld. Sjeld ha estado persiguiendo a Umbrella durante mucho tiempo, pero no encontró nada. Hay mucha información a su disposición, como el hecho de que nacieron en el tercer Reich alemán, pero estrictamente hablando, esas cosas solo pueden juzgarse como rumores, y ninguna de ellas está respaldada por evidencia real. Y después de que surgió la empresa Paraguas, su actitud ha sido muy sutil. No hay ningún movimiento que ponga en peligro la paz mundial, y no hay ningún movimiento para enfrentar a Sjeld. Aunque Umbrella una vez cooperó con Justin Amher, Justin Amher nunca fue un terrorista y no tuvo intención de convertirse en un enemigo del mundo, fue completamente engañado y utilizado por The Atwip. Según investigaciones posteriores, la cooperación de Umbrella con él fue simplemente utilizar gallinas para incubar huevos y vender sus productos bioquímicos al gobierno de los Estados Unidos. Si esto se considera culpable, entonces todos los traficantes de armas en los Estados Unidos deberían ser arrestados y fusilados. Aunque hay casos de ataques furtivos por parte de personal de bases especialmente fortificadas y ataques de personal fortificado en el desierto afgano contra patrullas estadounidenses, mientras el gobierno de Estados Unidos se niegue a reconocer este tipo de cosas, solo pueden considerarse inexistentes. Es más, durante la batalla de Nueva York, su compañía también envió a la agente especial Dotty Underwood a luchar codo a codo con los Vengadores para repeler la invasión alienígena. Por lo tanto, esta serie de acciones dejó a Nick Fury completamente confundido en cuanto a lo que querían hacer. No se puede decir que una empresa tan grande con antecedentes tan sucios haga tantas cosas solo para ganar dinero, ¿verdad? ¿Quién creería esto? Nos has hecho daño. Umbrella no tiene absolutamente ninguna intención de ser un enemigo de Shield. Efectivamente, Sara sacudió la cabeza ante la acusación de Black Widow. Para ser honesto, sus acciones esta vez no estaban dirigidas a Shield. Ven. ¿Qué? ¿No estás aquí por la información confidencial de Shield en este barco? Natasha no lo creyó en absoluto. Esta vez la operación de Umbrella fue muy diferente a la del pasado. El barco secreto de Shield. Fue secuestrado primero por un grupo de piratas, y luego Umbrella vino y mató a todos los piratas, y ha permanecido en el barco hasta ahora. Dijiste que no era por esta información, ¿podría ser que estuviste aquí para actuar con caballerosidad y hacer justicia cuando viste injusticia? Además, esos piratas también deberían ser contratados por ti, ¿verdad? En opinión de Natasha, estos piratas, Bartók, definitivamente fueron contratados por el paraguas para encubrir sus operaciones de robo de inteligencia, y luego asignar todas las responsabilidades a sobre sus cabezas, el protector. Umbrella continúa escondiéndose detrás de escena. Es solo que la operación de rescate de Shield fue demasiado rápida y el paraguas fue golpeado antes de que pudiera ser evacuado, tuvieron que matar a estos piratas con anticipación. Sarah no dijo nada sobre esta acusación, pero su expresión se volvió particularmente sutil, lo que significó que no admití ni negué todas las acusaciones sobre ti. Y para ser honesta, Sarah tuvo algún contacto con Bartók y los demás. Según el plan original, debería cooperar con estos piratas y abordar el barco juntos. Pero las conversaciones sobre esta cooperación fracasaron desde el principio. Después de que Sarah encontró a Bartók, no tenía idea de que él estaba hablando de la gloria y credibilidad de los mercenarios y no estaba dispuesta a agregar el más mínimo riesgo a su empleador. Pero Sarah se burló de esto, va, tu gloria. Tú, un tipo que se atreve a hacer cualquier cosa después de que te paguen, ¿tienes una gloria tan de mierda? ¿No es solo que no quieres pagar más? Pero después de que Sarah sugirió que no necesitaba dinero, Bartók incluso se negó a aceptar. Si no quieres dinero, significa que tienes motivos ocultos, lo que lo hace aún menos confiable. Por eso, Bartók dijo que no llevaría a Sarah en el barco con él. Estoy muy enojado. Como no querés subir juntos al barco, tengo que dejarlos sentaros en el barco primero. Parece que eso es lo que pasó. Natasha vio que Sarah no hablaba, así que lo tomó como su aquiescencia. Sacó una unidad flash usb plateada y la insertó en el os de la computadora. Movió los dedos en el teclado varias veces y comenzó a copiar la información en él. También le guiñó un ojo con indiferencia y dijo, En serio, usted es un director de seguridad. Realmente hacer el trabajo de robar inteligencia, incluso si las personas capaces trabajan más, es demasiado. Oh, ¿no puedes contratar más empleados? Un rey ya no estará tan necesitada de fondos, ¿verdad? Jaja, estás diciendo tonterías. ¿Qué es? Sarah silenciosamente levantó la cabeza y miró en un ángulo de 45 grados, conteniendo las lágrimas. Aunque siento que no importa cuánto tiempo pase contigo, es corto, mi trabajo ha sido completado. Por favor hazlo tú mismo. Me voy. Esta es la nave de Schild. ¿Puedes venir si quieres? Vete si quieres. Dijo Natasha, frente a la pantalla de la computadora y observando el proceso de transferencia de archivos sin mirar atrás. ¿No he visto que tus habilidades mejoren mucho desde hace tiempo? Sarah sonrió coquetamente. No olvides que no eres rival para mí. Así es. Natasha asintió y dijo con una mirada de reojo. Pero yo no soy el único aquí esta vez. ¿Por qué crees que estoy hablando tanto contigo? ¿No es solo para retrasar el tiempo hasta que se completen las tareas de todos los demás? En este punto, Natasha estaba a punto de presionar. El comunicador, pero en ese momento, escuchó que la puerta de la habitación se abría de golpe. Giró la cabeza inconscientemente y miró al Capitán América que entraba furiosamente. Pero al mismo tiempo, escuchó el sonido nítido del vidrio detrás. Ella, y ella gritó en secreto en su corazón. Él no podía gritar en secreto, y cuando volvió la cabeza hacia atrás, descubrió que Sarah había desaparecido. ¡Maldita sea! Mis compañeros de equipo son todos del lado opuesto. Natasha caminó hacia la ventana rota y miró hacia abajo. Efectivamente, no encontró nada. Pensando en la habilidad de invisibilidad que Gil Valentine, la directora de seguridad de Umbrella, había mostrado la última vez, quería atraparla ahora. Es imposible. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el Capitán América luego de ver el extraño comportamiento de Natasha. Capitán, Natasha suspiró y dijo enojada. La próxima vez antes de entrar por la puerta, por favor toque la puerta primero, ¿de acuerdo? Incluso si lo dice primero a través del comunicador. ¿Se ha escapado un enemigo? Capitán América él ahora lo entiende, pero no siente que sea su responsabilidad. Si no hubieras abandonado el equipo sin autorización al comienzo de la operación, sino que hubieras cooperado con nosotros, tal vez esto no hubiera sucedido. Nací como soldado. Y lo más intolerable en el ejército es un subordinado que actúa sin obedecer órdenes, esto no solo lo incapacita para mandar, sino que también pone peligros ocultos para toda la misión, simplemente está arriesgando la vida de todos. ¿Estás salvando la inteligencia de S.H.I.E.L.D.? El Capitán América miró la computadora y el disco duro conectado a ella. ¿Por qué no recuerdo esta misión? Tú tienes tu misión y yo también tengo la mía. Natasa estaba mirando fijamente al anfitrión, no sabía cuánta información quedaba o si había sido modificada después de pasar por las manos del paraguas, solo podía guardar más cosas. Y el Capitán América ya está al borde de la ira. Originalmente tenía objeciones a esta misión, pensando que estaba limpiando el trasero de Nick Fury, y ahora descubre que toda la misión que realizó puede ser una tapalera, solo para hacer que Nick Fury limpie su trasero. Cuando Natasa guardó exitosamente esta información, puedes imaginar la ira en su corazón. ¿Sabes que tus acciones pueden haber puesto en peligro toda la misión? Lo que dijiste es demasiado exagerado. Natasa también. Ella respondió enojada. En ese momento, los archivos habían sido copiados, así que sacó la unidad Flash Usby y la instaló. Lo buscaré cuando regrese, el Capitán América quería decir algo, pero cuando caminó hacia otra ventana, vio la cubierta vacía en la que había luchado antes. Los dos soldados que habían sido dispuestos a quedarse allí para proteger el cuerpo habían caído al suelo, pero Noriko Asina estaba allí en cuclillas con un pergamino extendido frente a ella. Soldado. Asina Noriko hizo un sello con la mano, presionó el pergamino debajo de su cuerpo e instantáneamente sacó algo parecido a un cuchillo de medio metro de largo, luego lo frotó con los dedos y el cuchillo grande se desdobló como pétalos. Convertido en un enorme shuriken del tamaño de una piedra de molino. Fuma shuriken. Noriko Asina se giró hacia adelante un par de veces como si lanzara un martillo y arrojó el shuriken hacia el Capitán América. Maldita sea, el Capitán América inmediatamente levantó su escudo para defenderse, como era de esperar, el shuriken fue bloqueado por el escudo y colapsó debido a la enorme energía cinética, las cuatro hojas se extendieron y quedaron atrapadas en varias partes de la habitación. Sin embargo, el Capitán América escuchó un pitido y vio las puntas de las cuchillas iluminadas con luz roja. Instintivamente supo que algo andaba mal, e inmediatamente rompió el cristal con Natasha en sus brazos y saltó a otra habitación. Hubo un golpe ahogado y todas las cuchillas clavadas en la pared explotaron. El poder no fue muy grande, pero todas las cuchillas se hicieron añicos y pedazos de hierro volaron por todas partes de la habitación. Si alguien se quedaba en ella, definitivamente no sobreviviría. —Está bien, esta vez me equivoqué —dijo Natasha mientras estaba recostada en la pared y moviendo los hombros. —Así es. El Capitán América fue realmente poco caballeroso. No le importaba aún combinó una belleza como Black Widow. En cambio, levantó la cabeza y miró hacia adelante, luego rápidamente levantó su escudo y saltó del centro de información a donde cayó por encima de la cubierta de abajo. —En realidad todavía estás vivo —el Capitán América miró a Noriko Asina y dijo con cierta sorpresa. Vio con sus propios ojos que la otra parte recibió un disparo y dio en el blanco. A veces las cosas son tan mágicas. Noriko Asina agitó dos veces el gran cuchillo que tenía en la mano. —¿Aún quieres pelear en el segundo asalto? —¿El segundo asalto? —se burló el Capitán América, puedo pasar todo el día contigo. —Así. El relámpago, levantando sus manos en alto. —Como todos sabemos, los metales son conductores, por lo que no es de extrañar que todos los rayos fueran atraídos por la espada. Si no hubiera habido accidentes, Asina Noriko se habría quemado por fuera y tierna por dentro por el rayo, pero él el lugar mágico está aquí. El rayo pareció ser completamente absorbido por el gran cuchillo. Toda la hoja instantáneamente se volvió extremadamente brillante y había arcos eléctricos persistentes en ella. Noriko Asina aprovechó la situación e hizo un movimiento cortante, gritando fuerte en japonés. El rey toro golpea un trueno. Un rayo saltó de la espada y golpeó al Capitán América con una fuerza poderosa, pero, el Capitán América se detuvo. Su escudo. No le teme al martillo del dios Martillo Thor incluso después de luchar. Aún puede cooperar con el rayo de Thor sin ningún problema. Por lo tanto, si no le teme al rayo del dios, el trueno causado por Noriko Asina aún puede causar daño a él. Como era de esperar, el Capitán América lo bloqueó con su escudo. Excepto por un poco de humo que salía del escudo, no hubo daño alguno. Pero cuando derribó a su oponente, sí descubrió que Noriko Asina se había escapado muy rápidamente. Cuando llegó al borde de la barca, saltó al mar. En la técnica de la zancada en el agua, los zapatos en los pies de Noriko Asina parecían haber abierto válvulas de aire y se hincharon, permitiéndole pararse en el agua y correr hacia adelante, si alguien que no ha practicado esta técnica usa esta técnica, probablemente lo será. Inmediatamente hizo un split y luego cayó de cabeza al agua, sin poder darse la vuelta y se ahogó vivo, sin embargo, Asina Noriko caminaba sobre un terreno plano y avanzó rápidamente como un patín de hielo. En ese momento, Rumlow y los demás también escucharon el sonido y corrieron hacia allí, se pararon en el borde del bote y observaron a Noriko Asina, que no había huido, levantó sus armas y se preparó para disparar. Pero Noriko Asina parecía haber esperado esto. Levantó la mano y se pasó el antebrazo, y varias esferas electrónicas aparecieron en un instante, técnica de clonación de sombras. Estas esferas brillaron y todas se convirtieron en la nueva imagen, que no era diferente. De Asina Noriko, corría en todas direcciones, deslumbrando a la gente y haciéndola incapaz de distinguir quién era real y quién era falso. Rumlow y los demás estaban indefensos, así que simplemente levantaron sus armas y dispararon. Como no podían distinguir las reales de las falsas, ¿por qué no disparar a cada una unas cuantas veces? Pero después de vaciar un cargador, descubrieron que las figuras que corrían se detuvieron, destellaron y desaparecieron al mismo tiempo. ¿Es todo mentira? Rumlow se rascó la cabeza en estado de shock. De hecho, en el momento en que Asina Noriko liberó a su clon, soltó el colchón de aire de sus pies, se sumergió bajo el agua con un gran peso y escapó sumergiéndose. Como ninja, y como ninja con un dragón, puede nadar a una profundidad y velocidad que ni siquiera los navis E.A.L. pueden igualar. Esto lo hace huir, Rumlow obviamente no estaba dispuesto, al principio pensó que, dado que la otra parte sabía nadar, ¿qué distancia podría correr él? Solo necesitas subirte al avión y buscar en esta zona, pero cuando miras el cielo que truena constantemente y el aire que poco a poco se va volviendo opaco, sabes que está a punto de llegar una tormenta a esta zona del mar. Bajo el poder de la naturaleza, incluso los aviones avanzados de Sjeld. Solo terminarán siendo destruidos si no tienen que retirarse. Evacuar. El Capitán América le dio una palmada en el hombro a Rumlow y dijo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hydra inventó un submarino en miniatura de un solo hombre. Incluso desmantelé uno con mis propias manos. Dado que la otra parte decidió sumergirse y escapar, deben tener un apoyo similar, si no, definitivamente morirá cuando llegue la tormenta. Así es. Rumlow asintió, pero sintió que era muy extraño pedirle al Capitán América que usara a Hydra como ejemplo, y estaba mal. Esa mujer ninja obviamente estaba muerta, ¿cómo podría volver a la vida? ¿Será que...? Capítulo 905. El plan para colapsar el escudo está a punto de tener éxito. La misión de rescate se consideró un éxito y la evacuación también fue muy exitosa. No solo pudieron evacuar con éxito, sino que incluso los enemigos evacuaron por completo. Sin dejar nada atrás. Entonces, esta vez, después de que el Capitán América y los demás abordaron el avión, no hubo ninguna atmósfera de alegría porque la misión se completó con éxito y todos estaban de un humor muy deprimido. Pero aún había que hacer lo que debía hacerse, y Natasha inmediatamente comenzó a usar la computadora de a bordo para informar el estado de la misión solo a Nick Fury. El Capitán América también sabía que tenía una misión especial, por lo que lideró a un grupo de personas y se mantuvo alejado sin molestarla. Y desde que Natasha inició el contacto, la llamada casi no tardó en conectarse, lo que demostró que la otra parte también estaba esperando con mucha ansiedad. La pantalla de la computadora se volvió negra y Nick Fury se conectó. Natasha informó por primera vez que la operación de rescate y la misión de adquisición de inteligencia se habían completado con éxito, pero comenzó a informar los detalles de la misión. Cuando acaba de mencionar el paraguas protector, Nick Fury la interrumpió y le pidió que regresara y se encontrara cara a cara. Cara informe por separado. Entonces la pantalla de la computadora se iluminó y Nick Fury estaba desconectado. Después de que pasó la noche, todos regresaron a la sede en el Kinghead, Natasha también vino a la oficina de Nick Fury como estaba programado y contó la historia en detalle, también tenía la dignidad de un agente de solo expresar sus opiniones pero no sus opiniones. Después de decir eso, colocó la unidad Flash Usd que contenía la inteligencia en el escritorio de Nick Fury. Hablando de eso, Nick Fury siempre ha estado preocupado por la situación en la estrella de Moria, o siente que hay algo sospechoso en todo el proyecto INSIG, pero si realmente no puede decir que está mal, solo puede decir que es simplemente por intuición de la gente. Pero existe una ley particularmente famosa en este mundo. Cualquier cosa que pueda salir mal definitivamente saldrá mal en el futuro. Por eso tomó fotografías de la copia de la información de Natasha. En el pasado, habría insertado inmediatamente la unidad Flash Usd en el ordenador para comprobarlo en detalle. Pero ahora estaba sentado detrás del escritorio, mirando la unidad Flash Usd con su único ojo, todo su cuerpo parecía estar congelado y había un alboroto en su mente. No le preocupaba en absoluto que los piratas hubieran secuestrado el barco, porque esos piratas fueron contratados por él en secreto para proporcionar cobertura a Natasha para obtener inteligencia. Pero las personas bajo el paraguas también estaban en el barco. Fue casi una obviedad descubrir la respuesta. El plan de conocimiento se filtró, pero ¿cómo se filtró este plan ultra secreto? Hay algunas personas que conocen el plan INSIG, pero la mayoría solo conoce el nombre del plan y desconoce su contenido. Entonces, ¿quién conoce el contenido del plan? Consejo de Seguridad Mundial, Nick Fury pensó en ellos primero. Estas personas son burócratas profesionales con conexiones y antecedentes muy complicados, además no son agentes y no han recibido formación profesional, por lo que son el eslabón más débil de este círculo de confidencialidad. No, ellos no. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, Nick Fury negó con la cabeza. El comité era de hecho el lugar más fácil para ser violado, pero solo conocían el contenido del plan INSIG, pero no conocían los detalles, y mucho menos moría. Y planificación. Pero además de mí, ¿quién más es la persona que coordina este plan y conoce todos los detalles? ¿Es agente en el barco? Esas personas eran solo técnicos, incluidos los agentes de Situel que luego abordaron el barco, y no tenían idea de en qué se estaban metiendo. Así que no filtró el secreto, y la gente en el barco no conocía el secreto, por lo que solo quedó una persona que filtró el secreto, pero, Nick Fury miró por la ventana en silencio, no podía ser él. Nick Fury tiene un gran dolor de cabeza en este momento, pero hay personas en este edificio que tienen más dolores de cabeza que él. Alexander Pierce también estaba sentado detrás de su escritorio, cubriéndose la cara con las manos mientras escuchaba los informes Ferumlow y Situel. Le sonaba como si tuviera un punzón clavándose en su corazón. Cada palabra que estas dos personas decían, él las venas en mi cabeza saltará. Después de que ambos terminaron de hablar, Pierce hizo la misma pregunta que Nick Fury. ¿Cómo subieron a ese barco las personas bajo el paraguas? ¿Cómo conocieron estos secretos? Los piratas abordaron el barco. Déjenlo ir, después de todo, el el paraguas protector es el gigante que realmente lo deja sin dormir y sin dormir. Ahora que abordaron la estrella de Moria en silencio, entonces su plan más crítico para el resurgimiento de Hydra inevitablemente ya se conoce. Pero Pierce y Nick Fury tampoco tenían idea de cómo un brella conocía esta información. Señor, Rumlow se paró a horcajadas con las manos detrás de la espalda, pero a diferencia de su pulcra postura militar, ahora estaba un poco indeciso cuando hablaba, obviamente teniendo algunos escrúpulos. Señor, estamos aquí esta vez. Entre cuando el personal de un brella se encontró, había una persona muy extraña. Ella, puede regresar de entre los muertos. ¿Resucitada de entre los muertos? ¿En serio? Pierce levantó los ojos y miró a Rumlow. Es verdad, lo vi con mis propios ojos, respondió Rumlow afirmativamente. Entonces, ¿está seguro de que esa persona estuvo muerta antes? Entonces, podría ser que simplemente estaba gravemente herido y usted no lo vio. No creo que ese sea el caso, señor. Le dispare yo mismo, dijo Rumlow. Sobre su profesionalismo todavía muy confiado, ese disparo definitivamente le rompió el corazón. Los ojos de Pierce se volvieron sombríos al instante, y Sidwell también preguntó en el momento adecuado. ¿Es posible que su corazón esté en el lado derecho? Aunque esto suena un poco es un poco como la trama de una película, no es imposible. Eso es inútil. Rumlow sacudió la cabeza, el disparo fue horizontal, a través del pecho, ¿no? Dijeron que su corazón estaba en el lado derecho, pero incluso si estuviera en el medio, sería reembolsado. Y lo confirmé después, ese tipo definitivamente está muerto. Pierce se reclinó lentamente en el respaldo de la silla, su expresión se volvió sutil. Levántate, entonces, ¿qué quieres? Para expresar. Yo, yo tampoco puedo entenderlo, Rumlow dejó de hablar y dijo de forma intermitente. No entiendo por qué, este soldado que obviamente está muerto, ¿por qué ha resucitado de nuevo? ¿El guerrero muerto resucita de nuevo? Los labios de Pierce se torcieron en una sonrisa muy extraña y sus ojos se dirigieron lentamente hacia Sidwell, que estaba a un lado. Plan del guerrero de la muerte, estas pistas eran bastante obvias. El hombre calvo inmediatamente perdió la voz y dijo, John Garrett, no, 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 después de que Sidwell lo dijo, inmediatamente agitó su cabeza de nuevo, y luego le preguntó a Rumlow. Ya que has confirmado la muerte de esa persona, también debes haber verificado la apariencia e identidad de la persona, ¿hay algún resultado? Noriko Sato, los ojos de Rumlow se cerraron, mientras si nada era asunto suyo. Solo estaba informando sinceramente. La identidad que descubrí es que ella es una estudiante internacional de 19 años con antecedentes yakuza en Japón. La recuerdo. Sidwell pensó por un momento. Es un agente de asuntos internos responsable de la gestión administrativa, por lo que no sorprende conocer esta información. Ella era una de las personas que Shiel quería reclutar, pero luego fue rechazada, y el agente responsable de reclutarla fue, John Garrett. Van con un fuerte golpe, Pierce golpeó la mesa y se puso de pie. Sus ojos eran horriblemente siniestros, su rostro estaba torcido y su cabello gris era como si quisiera mantenerse hervido. Está bien, está bien, pero dijo Oak dos veces seguidas. Después de eso, Pierce lentamente se recostó nuevamente. Aunque no volvió a su elegante apariencia habitual, estaba mucho mejor que antes. Levantó los dedos y se frotó las sienes, preguntándose qué estaba pensando. Pero, Sidwell tragó, parecía muy nervioso y analizó con voz temblorosa, aunque ahora toda la evidencia apunta a John Garrett, esto es demasiado obvio. Es casi como si fuera diseñado. ¿Eh? Pierce levantó los ojos de repente y una luz fría se disparó hacia Sidwell. ¿Estás hablando en nombre de John Garrett? Pero después de todo, era un héroe, e inmediatamente retiró la mirada y reaccionó. Tal como dijo Sidwell, todo esto realmente parecía estar planeado. Bueno, no debes dejar que la ira se te suba a la cabeza en este momento. Y debido a lo que sucedió hace algún tiempo, cortamos el contacto con John Garrett y no le informamos de la última situación en absoluto. Sidwell vio que Pierce no sufrió ningún ataque, por lo que continuó con valentía. Él de hecho, sabía sobre el plan InSig, pero no conocía la conexión entre la estrella de Moria y el plan. Solo quería filtrar el secreto, en este punto, el rostro de Sidwell cambió repentinamente, como si fuera cubierto con una capa de escarcha. ¿Es posible que el paraguas protector no sea para el proyecto InSig, sino solo para la estrella de Moria? Esto es un poco ridículo. La estrella de Moria es el paso más crítico del proyecto InSig. ¿Y los dos se pueden separar bienes a hablar? De hecho, es cierto. Un rey ya no conocía la relación entre ellos. Solo sabía que la estrella de Moria era una nave clave, así que subió a investigar. Esa orden de transferencia, Pierce también pensó en esta posibilidad, y pensé en lo que salió mal, pero me detuve a mitad de la frase y abrí la boca como si hubiera algo indescriptible. Sidwell fue transferido a la estrella de Moria, esta orden de transferencia fue emitida por Pierce, y también fue un canal oficial para órdenes directas, finalmente fue transmitida a Sidwell por Victoria Han. En ese momento se reunieron todos para discutir el asunto de cazar al clarividente, John Garrett estaba cerca, debió ser ese momento cuando supo de la existencia de la estrella de Moria. No conocía la conexión entre el corazón de Moria y el proyecto InSig, pero sabía que este barco afectaba la preocupación de su ministro. Debe haber información muy confidencial sobre él. Para poder pedirle crédito a su nuevo capitán, fue a Umbrella y informó la situación. Pero en última instancia, lo que salió mal fue la forma y el momento de transmitir las instrucciones. La responsabilidad sigue siendo tuya. E incluso si Protective Umbrella no conocía los detalles del InSig Plan al principio, debe saberlo ahora después de ir al barco. Pero, creo que hay otra posibilidad. Justo cuando las sospechas de todos se centraban en John Garrett, Rumlow de repente pensó en otra situación, ¿podría ser todo esto Nick Fury? ¿Preparar una trampa? ¿Eh? Pierce miró a Rumlow. Nick Fury es quien conoce el plan general. En comparación con la situación en la que John Garrett filtró el paraguas de protección secreto, de hecho está más calificado para filtrar los secretos. Pero esto es imposible, ¿verdad? No lo haces. Quiero decir que Nick Fury coopera con Umbrella, ¿verdad? No es imposible, dijo Rumlow, a menudo peleo en la línea del frente y a menudo cumplo órdenes emitidas personalmente por Nick Fury. Por ejemplo, una vez coopere con terroristas locales durante una operación negra en Afganistán. Una vez terminada la misión, giramos nuestras armas y los eliminamos, pero él de hecho era posible que ella cooperara con el enemigo. Además, hay otra duda. Después de abordar el barco, la viuda negra desapareció por un tiempo. No tenemos idea de qué fue a hacer. Y lo pienso ahora, esta es una operación de rescate, porque nos basta con estar con el Capitán. Estados Unidos. ¿Por qué se involucraría? Ella es una espía. Este tipo de ataque y rescate no es su especialidad. Lo que se le da bien es la infiltración e instigar la rebelión griega. El robo de inteligencia. Estamos ocultando el Insight. Plan. Ha aprendido mucho sobre Nick Fury, pero ¿quién sabe si realmente se lo ocultó? Tal vez ya había descubierto algo, o simplemente sentía sospechas basándose en su intuición, por lo que cooperó en secreto con un brella para atender esta trampa. Deja que el hombre negro la viuda suba y traiga la información, para que nadie sospeche o descubra lo que hizo. Sí, ¿quién hubiera pensado que el director de Shiel cooperaría con un brella? Pierce se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana dándoles la espalda a los dos. ¿En serio Rumlow, desearía que esto fuera una trampa tendida por Nick Fury, eh? ¿Por qué? Preguntaron los dos al mismo tiempo. Tiempo en confusión camino. Porque si él no lo hubiera preparado y no supiera nada de John Garrett, Pierce sonrió amargamente, las únicas personas en su mente que conocían todo el plan éramos él y yo. Entonces, si no lo hubiera hecho, si lo hizo él mismo, entonces debe haberlo hecho. Debe haber sospechado de mí. Antes podía sentarme aquí con seguridad porque tenía una relación cercana con él y él no tenía dudas sobre mí. Ahora que tiene dudas sobre mí, con su naturaleza, definitivamente investigará, y con su habilidad, jeje, ¿qué, qué debemos hacer? Rumlow y Situel se sorprendieron. Aunque no están del mismo lado ya que han estado trabajando con Nick Fury durante mucho tiempo, todavía sienten asombro por el director. Y la habilidad de Nick Fury es obvia para todos. Aunque Shiel se ha vaciado ahora, es posible que Nick Fury no pueda encontrar la causa raíz, pero es suficiente para saber que hay un problema con el plan in-sig y detenerlo. Siéntate, el algoritmo de Zola, ¿está bien? En una situación tan urgente, Pierce actuó con calma. No hay problema, Situel ya sintió y dijo. Cuando llegó el paraguas protector, ya habíamos lanzado el último satélite. No tenían posibilidad de manipulación. Y luego lo comparé con los datos originales y no hubo discrepancia. Está bien Pierce asintió. Ahora que el plan está a punto de hacerse realidad, no hay necesidad de preocuparse tanto. Es posible que Umbrella ya conozca nuestro plan y que Nick Fury haya comenzado a sospechar. No podemos darle la oportunidad de detenlo, todo el progreso se acelerará y griega. En este punto, Pierce se dio la vuelta y les dijo a los dos con una cálida sonrisa. Hemos estado viviendo en la oscuridad durante bastante tiempo. Es hora de dar un paso adelante. Salir y mirar hacia la luz, bloqueando nuestras cabezas. Esa imagen sombría en internet debería ser derribada. Capítulo 906 Nick Fury está teniendo dolor de cabeza en la oficina, no hay mucha información sobre quién filtró el secreto aún, pero es seguro que Umbrella abordó el barco y conocía el proyecto InSig. La unidad FlashUSB que trajo Natasa se colocó frente a él, pero en cuanto al contenido del interior, lo miró o no. Si no lo leyera, estaría preocupado por el proyecto InSig, pero si lo hiciera, ¿quién sabría si el contenido registrado en él fue manipulado por el paraguas protector? Si cree que esto es cierto, ¿no sería un gran error? ¿Y si al paraguas protector se le implantara un virus informático superpoderoso? Lo conectó a la computadora independientemente de sí mismo. Entonces, de ahora en adelante, todas las computadoras SHIELD se convertirán en reproductores de música y sólo reproducirán Phoenix Legend en el ritmo 44. ¿A partir de ahora será Cheque quien cause problemas en la oficina? Además, el paraguas protector, el plan de intuición, la manipulación, Nick Fury siempre resintió que había alguna conexión entre ellos, pero este sentimiento aún estaba muy lejos de su mente. Quería captarlo pero no podía. Pero estuvo muy cerca, ¡bang! La puerta de la oficina de Nick Fury se abrió de repente y el Capitán América entró corriendo con un escudo en la espalda, ni siquiera saludó después de la reunión y preguntó directamente con cara de mal humor. Solo dices mentiras, no lo hagas. Tú. Obviamente, este es el Capitán América que viene a castigar a Nick Fury por organizar una misión especial para Natasha. Y Nick Fury sintió un golpe en su cabeza, y la línea de pensamiento que estaba a punto de descubrir en ese momento se detuvo de repente. Estaba medio recostado en la silla, cubriéndose la frente con las manos y apretando los dientes con odio. Afortunadamente, hoy me las he arreglado bien. Si tuviera el temperamento que tenía cuando era joven, podría darte una pelea sin restricciones ahora. Lo creas o no, en tres minutos, solo tres minutos, puedo hacerte arrodillar. En el suelo por favor no mueras. No mentí. Con tensión, moderación, Nick Fury respiró hondo y explicó lentamente. La misión del agente Romano es diferente a la tuya. ¿No tienes la obligación de compartir esta información conmigo? El Capitán América todavía todavía estaba enojado. Él era el comandante de alta operación, pero sus subordinados recibían órdenes que no conocía, realizaban tareas que no conocía y aparecían en lugares que no conocía en el momento crítico. Esto no solo lo hizo capaz de comandar. Muy pasivo y tiene un impacto muy grave en toda la misión. No tengo obligación de compartir nada contigo. Los rehenes podrían morir, Fury. Así que envía a los mejores soldados para salvarlos. Los soldados dependen de la confianza mutua, los ejércitos dependen de dar órdenes unificadas en lugar de todos. Disparando al azar. El Capitán América y Nick Fury ahora se enfrentan como enemigos de dos personajes. Pero es comprensible que los soldados profesionales y los jefes de espías sean a veces incompatibles. El Capitán América se preocupa por la tasa de éxito de la misión y la seguridad de sus compañeros de equipo, mientras que Nick Fury se centra más en la inteligencia y los secretos. Las dos personas tienen trabajos diferentes y, naturalmente, tienen diferentes formas de ver los problemas, por lo que es inevitable que surjan conflictos en determinadas circunstancias. Y todos tienen razones convincentes para sustentar sus posiciones y opiniones. En definitiva, nadie puede convencer a nadie. El Capitán América acababa de hablar de confianza, pero no sabía que el nervio sensible de Nick Fury estaba involucrado. Se dio la vuelta, puso las manos sobre la mesa y dijo. La última vez que mostré confianza, perdí un ojo. ¿Soy bueno con ese tipo? Cuando nadie más se preocupaba por él, yo era la única que pensaba en él, mientras todos lo miraban con frialdad, yo era la única que la sostenía en mis brazos, pensé que éramos íntimos, pero ¿cuál fue el resultado? ¿Qué obtuve a cambio de mi confianza? Mis ojos estaban tan ciegos que me tomaron por sorpresa no reaccioné en absoluto. Macefac. Pero todas las personas debajo de mí están haciendo lo suyo, ¿cómo quieres que les ordene? Este subordinado no puede llamarlo subordinado, y ese subordinado tiene una tarea, ¿cómo quieres que sea el comandante? Esto se llama dividir la gestión y que cada uno realice sus propias funciones, dijo Nick Fury con calma, nadie filtrará los secretos, porque nadie conoce todos los secretos. Esta es la filosofía de trabajo que Nick Fury ha estado implementando durante muchos años. Nunca ha sentido que hay de malo en esto, y desde el incidente con el paraguas protector, siente que el modelo de gestión actual todavía no está segmentado con suficiente cuidado. En el futuro, los secretos importantes serán tratados directamente, ignorados y cortados. En pedazos a. Excepto tú, ¿verdad? El Capitán América sonrió maliciosamente. Todos solo saben lo que tú crees que deberías saber. Al igual que yo, todavía no sé dónde está Carter o qué misión está realizando. ¿Cuál es mi prometida? ¿Haciendo y dónde está ella? En tu opinión, esto es algo que no deberías saber, ¿verdad? Estrictamente hablando, este es el conflicto entre el Capitán América y Nick Fury. Perry Carter le dijo al Capitán América que regresaría a su ciudad natal para visitar a sus familiares, y el Capitán América era una persona honesta, así que ella lo creyó en ese momento, pero tres días después se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Regresar a su ciudad natal para visitar a familiares? ¿Hay otros buenos parientes en la ciudad natal de Carter? ¿No es tu única pariente esa sobrina? Ella vive frente a nosotros ahora. Casi mata la mitad de mi vida la última vez. Si quieres verla, ¿necesitas regresar a tu ciudad natal? Entonces el Capitán América cree firmemente que debe ser alguna misión secreta enviada por Nick Fury a Peggy Carter. Originalmente, por el bien de la paz mundial, Carter estaba dispuesto a aceptar la jubilación y el reempleo para usar su energía sobrante. No debería detenerlo y, por supuesto, no podía detenerlo. Pero como prometido de Carter, ¿lo mantuvieron en secreto no es demasiado? Entonces corrió a interrogar a Nick Fury en ese momento, pero Nick Fury se hacía pasar por un oso frente a él y el asunto quedó completamente descartado. Pero, ¿qué pasa? Ella tiene el mismo estatus que la reina Madre Enschild. ¿Crees que las personas son tan fáciles de engañar como tú y que las envían cuando se les dice que las envíen? Este asunto no tiene nada que ver conmigo, no sé nada al respecto. Pero la credibilidad de Nick Fury en la mente del Capitán América es demasiado baja. Él tradujo directamente esta oración a, lo sé, lo hice, pero no te lo diré, ¿qué puedes hacerme? Y cuando Nick Fury vio al Capitán América volver a mencionar la vieja historia, su expresión era de vergüenza. Era como una injusticia capital. Este asunto realmente no tiene nada que ver conmigo. Pero no tenía forma de defenderse, porque sabía que el Capitán América no creería lo que decía ahora, y no podía decir que Peggy Carter se había unido a un equipo de vigilancia secreto de S.H.I.E.L.D. durante este periodo. He estado trabajando con el viejo de al lado, mezclados. ¿Quiere esto otra guerra civil entre los vengadores? Bueno. ¿Por qué debería decirlo de nuevo? En resumen, cuando Nick Fury descubrió esto, fue como si Chocolate cayera en su entrepierna. Era esa cosa o aquella cosa. Eh, Nick Fury dejó escapar un largo suspiro. Descubrió que la confianza del Capitán América en él había llegado a un punto crítico. Para retener a este trabajador temporal gratuito, decidió informar una noticia impactante para recuperar su confianza. Me juzgó mal, Capitán. Soy una persona muy agradable y sé compartir. Llegó al Capitán América al ascensor, pero cuando llamaron al ascensor para abrir la puerta, vio a alguien que lo hizo aún más. ¿Por qué estás aquí? No vamos a organizar una cena bucet hoy. Es una lástima. De pie en el ascensor no estaba otro que Benson Richter. Después de que Sarah regresó, sintió que debía venir aquí. No había ningún propósito y no había nada especial que hacer. Solo quería, extrañarla. Echemos un vistazo a este edificio con el que no está muy familiarizado, echemos un vistazo al edificio Shiel que está a punto de colapsar. Después de todo, después de recibir salarios de otros durante tanto tiempo, todavía tiene algunas emociones, por lo que pensó que mientras todo estuviera en calma, ven, en realidad, estoy aquí para encontrarte. Quiero preguntarte. Si puedes enviarme algo por adelantado. Pagaré el salario de este mes. Si está bien, me gustaría adelantar mi salario por un periodo de tiempo. Nick Fury estaba atónito mientras estaba parado en la entrada del ascensor. No reaccionó hasta que fue golpeado por la puerta del ascensor que se cerró automáticamente y entró con el Capitán América. Capitán, mucho tiempo sin vernos, saludó Evanson al Capitán. Sí, mucho tiempo sin verte el Capitán América asintió, pero el Capitán descubrió que Evanson ya no lo miraba en ese momento y seguía preguntándole a Nick Fury. ¿Está bien? Deberías hacerlo. Una frase. Nick Fury de repente giró la cabeza y miró a Evanson durante mucho tiempo. Está bien que su hijo esté aquí en la puerta de su casa. Insig-Tangar Nick Fury le dijo directamente al ascensor la ubicación. Pero la computadora en el ascensor respondió. El Capitán Rogers y el consultor Richter no tienen derechos de acceso. El director reescribe, Nicholas J. Fury. Después de eso, el ascensor descendió lentamente. No confía en el proyecto Insig-Ti, dado que Evanson ahora trabaja en secreto en un equipo de inspección especial de Shiel, es necesario hacérselo saber. Además, el proyecto Insig ahora está relacionado con Umbrella, y la única persona a su alrededor que comprende Umbrella es Evanson. El momento en que el ascensor bajó fue aburrido. Nick Fury originalmente quería usar el tema para decir algo, pero Evanson lo bloqueó y dijo. Oye, no, no me interesan tus secretos, ¿por qué me arrastraste hacia abajo con tú? Nick Fury inmediatamente miró al Capitán América. Mira lo profesional que es. No quiere saber secretos que no debería saber en absoluto. Estoy tan aliviado. Entonces Nick Fury quiso continuar con el tema que aún no había tenido tiempo de decir, pero fue interrumpido por Evanson. Déjame decirte, lo del salario que acabo de mencionar, ¿está bien? Ahí, Nick Fury suspiró y ahora tuvo otro giro de 180 grados en los sentidos de Evanson. Al principio, quería hablar sobre las gloriosas hazañas de su abuelo, pero Evanson interfirió en todo. ¿Realmente quiere decirle al Capitán América ahora, sí, es él? La señora Carter se ha reunido con él a menudo durante este tiempo y el Capitán América lo va a matar a golpes. Sin embargo, se frotó las sienes y sintió que si no resolvía este asunto, no querría decir nada más. Te pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tan ansioso por pedir dinero? Tengo muchos gastos, y tú no. No sé qué tan alto es el nivel de consumo en Nueva York. Cuesta mucho criar a cinco antepasados y una novia. Evanson expresó amargura. Y también sabes que mi el mantenimiento del coche es muy caro. Dinero. Si no lo mantienes adecuadamente, el aceite del motor se escapará antes de que puedas sacarlo de casa. Si no puedes conducirlo, no lo conduzcas. Nick Fury apretó una frase entre sus dientes. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo conducir si tú puedes conducir? Evanson resopló con tristeza, yo, Evanson, solo quiero conducir. ¿Por qué esto tiene que ver conmigo otra vez? Los ojos de Nick Fury lo miraron y preguntaron. Confusión. Primero permítanme decir que no estoy discriminando a las personas con discapacidades, prometió Evanson primero muy solemnemente y luego dijo. Simplemente creo que una persona con discapacidad visual como usted no debería poder obtener una licencia de conducir. Para ser honesto, ¿cuándo hiciste el examen cuánto gastaste en tu licencia de conducir? Nick Fury sintió como si las venas negras de su cabeza latieran con fuerza. Nuevamente, puedo hacerte arrodillarte en el suelo y rogarme que no mueras en tres minutos. Está bien. El ascensor bajó por completo y Evanson estaba pitando a su lado. Finalmente, Nick Fury no pudo soportarlo más. Aprobaré una nota más tarde. Puedes obtener el dinero del departamento de finanzas. Capitán América la gente que miraba desde el costado estaba estupefacta. No mucha gente puede hacer que Nick Fury se aproveche de él. Si yo fuera la mitad de desvergonzada y la mitad de cachonda que Evanson, podría preguntar sobre el paradero de Carter. Sal, de lo contrario, al final, el Capitán América sacudió la cabeza de repente y no abrió la puerta al territorio desconocido. Este es el proyecto Inseed. No sé cuántos pisos bajo tierra descendió el ascensor y finalmente llegó a langar Inseed. Nick Fury se puso las manos en las caderas y dijo en tono presumido, un porta helicópteros. Eso supera las tres primeras generaciones y está en contacto con satélites. Tony ayudó. Mejoramos el motor de turbina para que no necesiten aterrizar después de llegar al cielo. Al mirar estos tres portaaviones, Evanson todavía estaba un poco conmocionado. Aunque lo sabía, no era el mismo concepto que verlo con sus propios ojos. A diferencia de los portaaviones en los que había estado antes, estos portaaviones Inseed estaban completamente armados, con poderosos cañones por toda la cubierta y una gran cantidad de supercañones colgando en la parte inferior, lo que era realmente intimidante. El satélite del que estás hablando, es el satélite lanzado por la estrella de Moria. Nick Fury asintió y dijo, así es. Luego continuó. En el futuro, los terroristas no necesitarán aparecer en absoluto. Los satélites pueden identificarlos. Abn, cortar muchas amenazas en la cuna, Nick Fury hizo una pausa mientras decía esto, y pareció pensar en algo nuevamente. Pero después de ver estos portaaviones, el Capitán América tenía una expresión complicada, pensó por un momento y dijo, pero ahora hay un peligro oculto en este plan. La nave que lanzó el satélite fue aterrizó por la fuerza. Esos enemigos no son simples. Puedo ver que también les das gran importancia. Paraguas, Nick Fury dijo con una mirada apagada, una organización que la gente no puede descifrar. La compañía de Dottie. El Capitán América levantó sus cejas. Tenía muchas ganas de dárselo a esa persona cuando mencionó a Dottie. Mi tía se arrodilló. Fue un placer vivir con Carter, pero este tipo insistió en meterse en el medio, así que olvídalo. Carter no tiene planes de ingresar a ese campo en este momento de todos modos. Pero, desde que Carter se fue, esta tía ha venido a seducirlo casi de vez en cuando, hubo varias ocasiones en las que casi perdió el control, afortunadamente, recuperó la sobriedad en el último momento. Sabía que no estaban interesados en él, sino simplemente en hacerle cometer errores e instigar una relación entre él y Carter para que ella pudiera aprovecharla. ¿Qué tal si, traes a Dottie aquí para interrogarla primero? Sugirió el Capitán América. Sería mejor no devolverlo después de quitárselo. Es inútil. Nick Fury sacudió la cabeza. Ella ha mostrado su identidad frente a nosotros. El paraguas no puede dejarle saber demasiado. Es una pérdida de tiempo trabajar en ella. No sé qué es decir. Lo del barco, pero creo que este asunto involucra al menos una autoridad de décimo nivel. En ese momento, Evanson de repente dijo, ¿Cómo se filtró tu secreto? Nick Fury parecía severo, no sabía cuál era la pregunta. Lo que el propio Evanson quería preguntar era al equipo de vigilancia secreta detrás de él, que quería explorar los problemas de seguridad interna de Schjeldt. Quizás su llegada esta vez también fue un viaje de negocio secreto. Es muy posible que aunque Evanson no tenga integridad moral cuando se trata de dinero, le sea imposible venir hasta el final solo para pedir un salario, debe tener una misión secreta. Pero en ese momento, el Capitán América volvió a decir, Solo digo que hay algo mal en su modelo de gestión. La gestión dividida es simplemente terrible. Hermano, por favor no provoques el caos, ¿de acuerdo? Nick Fury fingió ser natural y dijo, No hay ningún problema con mi modelo de gestión. En cuanto a quien filtró la información, definitivamente lo descubriré. Tal vez no sea una persona, sino un grupo de personas, señaló Evanson. Dijo que esto puede considerarse como un recordatorio final para expresar sus sentimientos. La administración dividida, el secreto se rompe en fragmentos, pero ser cortado no significa que desaparezca. Siempre que pueda obtener suficientes fragmentos, puede reconstruirlo. Esto es poco probable. Nick Fury sacudió la cabeza, se metió las manos en los bolsillos y se acercó, miró al Capitán América y a Evanson, y dijo medio, bromeando, No lo haremos. Un tercio de ellos son paraguas protectores, ¿verdad? Los tres se rieron un par de veces al mismo tiempo. El Capitán América miró el portaaviones Insigth y dijo, Cuando me uní al ejército por primera vez. El instructor me enseñó a no recoger las armas del enemigo en el campo de batalla, porque no sabes cómo recoger las armas del enemigo. Sabes si hay una trampa explosiva debajo. Y ahora, estos tipos grandes obviamente han sido tocados. Por supuesto. Nick Fury asintió. Él asintió y dijo, debemos pasar por una revisión rigurosa antes de que se vayan al cielo para garantizar que todo sea infalible. No es así. ¿Eso es todo? El Capitán América suspiró, deja que las armas tocadas por el enemigo floten en el aire y apunten a todos en el mundo. ¿Cabeza? Yo dijo que lo revisaremos, ese no es el punto. Dijo el Capitán América con seriedad, no importa quién esté sosteniendo esta arma, la está sosteniendo en la cabeza de la persona. He hecho muchas cosas antes. Hay algunas cosas que nos quitan el sueño por las noches cuando pensamos en ellas, pero son para proteger la libertad, pero esto, esto no se llama libertad, esto se llama miedo. Miedo, esto me recuerda a una frase, Evanson sonrió, levantó la mano y dijo, Mail, Itra. ¿Estás bromeando? ¿Todavía está en alemán? Nick Fury lo fulminó con la mirada y dijo, no me gusta esta ironía, en absoluto. Por supuesto, no sería irónico si hiciera que a la gente le gustara. Tu recibo de sueldo desapareció. Van Arroba. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 907 La tentación del colapso de Shield. Hablemos de cosas, ¿por qué estás rompiendo mi recibo de sueldo? En el estacionamiento subterráneo de Shield, Evanson se sentó con las piernas cruzadas sobre el capó de su auto. Estaba fumando un cigarrillo deprimido. Dijiste que todos somos personas educadas y que podemos volver a cumplir lo que prometimos, eh. Evanson resopló con frialdad, arrojó la colilla del capó, se dio la vuelta y la aplastó. Y luego se fue. ¿Qué diablos estás haciendo cuando caminas con una túnica china todo el día? Cuando me pides ayuda. Los tres se separaron infelices y Evanson no pidió el dinero. Y maldijo. Después de irse, el Capitán Américas montó en su motocicleta y se fue a casa. Pero hablando de su cuerpo mejorado, ya era hora de irse. Washington no estaba tan cerca de Nueva York. De todos modos, estaba a casi 400 kilómetros de distancia. De hecho, regresó en motocicleta. Realmente no fue nada agotador. Después de que Nick Fury los llevó a los dos a visitar Insig Tangar, inmediatamente regresó a la oficina y tomó la unidad Flash Usb con preocupación. Aunque el sarcasmo que Evanson acaba de hacer fue desagradable, aún así lo escuchó. Miedo, Nick Fury ahora se da cuenta de repente de que el comportamiento de Shield parece desviarse cada vez más de su intención original. No sé cuándo comenzó. Shield se ha basado cada vez más en los llamados métodos duros, y ahora este llamado Insig Plan es aún más, es el método más duro, apuntando con un arma a la cabeza de todos en el mundo, usando el miedo y la muerte para obligarlos a actuar de acuerdo con sus propias reglas. Hydra, este es el concepto de Hydra Red Skull. Quizás por eso siempre estoy inconscientemente preocupado por el plan Insig. ¿Pero por qué las cosas se desarrollaron así? ¿Será que finalmente se ha convertido en lo que más odia? No, esto no es lo que estoy persiguiendo, pero de hecho he ignorado los cambios sutiles en Shield. Ahora es el momento de descubrir la fuente ante cambio. Nick Fury llevó la unidad Flash Usb al costado de la computadora y recordó nuevamente las palabras del Capitán América. No recojas las armas del enemigo casualmente en el campo de batalla. Un rey ya conoce el proyecto Insig y conoce la estrella de Moria. Pero no hicieron nada. Enviaron gente a abordar el barco, pero no detuvieron el lanzamiento del satélite y hasta el momento no se han encontrado sus medidas contra el proyecto Insig. ¿A qué se debe esto? Solo podía ser que el proyecto Insig tuviera poco impacto en un Breya, y no les importaba. Oh. Aprovecharon el proyecto Insig y alteraron todo el plan para fabricar esos satélites y esos portaaviones que no ascendieron para cumplir sus propósitos. Nick Fury de repente sintió un escalofrío, ya había adivinado el propósito de un Breya Company y los resultados de su suposición fueron realmente aterradores. Después de pensar en esto, ya no dudó. Insertó la unidad Flash Usb en la computadora, luego inició varios juegos de software antivirus y, después de confirmar que no había virus trollanos en su interior, dejó que la computadora comenzara de decodificar. Pero la respuesta de voz de la computadora fue acceso denegado. Nick Fury quedó atónito por un momento. Hay algo en Schild. A lo que él, el director, no puede acceder. Ejecute el descifrado. La computadora funcionó durante un tiempo y luego respondió. Permisos insuficientes, el descifrado falló. Nick Fury dijo de mala gana. Director autorizado, Nicholas J. Fury. La autorización falló, todos los archivos han sido sellados. ¿De quién? ¿Orden? Nick Fury estaba confundido en este momento. Nicholas J. Fury. ¿Cuándo diablos di tal orden? Nick Fury estaba completamente confundido, no me digan que un día llegó aquí son ángulo, o que dio la orden estando borracho. Definitivamente hay algo mal con este plan de conocimiento. Y el problema está dentro de Schild. Alguien realmente falsificó sus propias órdenes y autoridad. Entonces la única persona que puede hacer esto es, Nick Fury pensó en esto, dio un paso adelante para desconectar la unidad Flash Usb y tomó el ascensor. La sala de conferencias en el último piso. Ahí es donde el ministro Alexander Pierce y el Consejo de Seguridad Mundial se meten en problemas. Si Nick Fury cree que sus hombres enmascarados y sus comandos pueden resolver el problema y nosotros no lo perseguiremos, entonces está completamente equivocado. Este tema ha planteado muchas preguntas y debemos encontrar las respuestas. Existe un comité para supervisar a Schild. ¿Por qué no explica por qué un pirata francés pudo secuestrar el barco de Schild? En plena luz del día, ahora las cinco viejas estrellas del Consejo Mundial de Seguridad están utilizando el holograma proyectado en la pantalla imagen, culpando atravesar. Sin embargo, su responsabilidad parece limitarse a la cuestión de los piratas que abordan el barco, principalmente porque eso es todo lo que saben ahora. Pierce mantuvo hábilmente el asunto del paraguas en secreto, porque ahora planea promover plenamente el lanzamiento oficial del proyecto InSid. Si se tratara sólo de un problema de unos pocos piratas, aunque el comité los responsabilizaría, no afectaría la situación general. Sólo podría confiar en su humor y sus excelentes habilidades de negociación para encubrir el asunto. Pero si el asunto del paraguas protector también se revela, y una persona sin conocimiento de la profundidad y una organización secreta de escala inimaginable también se encuentra de bordo del barco, esto complicará cada vez más el asunto. Estos burocratas del comité puede que, por precaución, pospongamos el lanzamiento del plan InSid y es posible que incluso realicemos una revisión exhaustiva de todo el plan. Esto no era lo que quería, al menos no todavía. En ese momento entró su secretaria y le susurró unas palabras, se excusó del comité y se fue apresuradamente. Nuestras oficinas están separadas por sólo 40 pisos. ¿No vendrías a verme si nadie recoge tu barco? Pierce saludó a Nick Fury como a un viejo amigo. Y ve si estalla una guerra nuclear. Nick Fury miró hacia la sala de conferencias donde yo estaba hace un momento y preguntó, ¿Es un gran problema? Básicamente se puede resolver. Pierce sacudió la cabeza con indiferencia. Yo, necesito pedirte un favor, Nick Fury sacudió la cabeza y dijo torpemente. Me gustaría pedirte que organizes una votación. El proyecto InSid debe posponerse. Las pupilas de Pierce se encogieron ligeramente. Y su rostro mostró sintiéndose un poco sorprendido. Pero no importa. Si no te sorprende escuchar este tipo de cosas, será un problema. No me estás pidiendo que te ayude. Sabes lo problemático que es esto y que es necesario celebrar una audiencia. Pero tengo que asegurarme de que nada salga mal. Asegúrate de que no haya nada malo en este plan. No hay problema. Nick Fury dijo, ¿Sabes que lo del paraguas es muy complicado? ¿En serio? Pierce el corazón latía con fuerza ahora. También estaba muy preocupado por el problema del paraguas, por lo que preguntó apresuradamente, ¿Es realmente tan grave? Boca. Eso es solo porque no he encontrado nada que valga la pena tener miedo. Nick Fury dijo con una cara sombría, pero de esto no estoy seguro esta vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Pierce preguntó seriamente. Un rey de company, a juzgar por la información que tenemos, esta empresa se originó en el Tercer Reich, respondió Nick Fury, ¿Entonces han heredado el legado del Tercer Reich? Tú y yo conocemos el Tercer Reich. ¿Cuál es el ideal? Gobernar el mundo. Pierce respondió sin pensar. Entonces, al enfrentarnos a una organización tan ambiciosa, necesitamos tener una idea del plan. El rostro de Nick Fury se condensó imperceptiblemente, pero luego se recuperó. Naturalmente, gobernar el mundo es solo uno de sus objetivos, y el otro propósito es promover sus ideas racistas radicales. La raza superior gobierna el mundo, y las personas restantes fabrican ingredientes para el jabón. Pierce suspiró Tone. En serio, esta idea es realmente terrible, y yo todavía no puedo entender que tanta gente ahora tenga una buena impresión de Hitler y el Tercer Reich. Pierce dijo que aunque es hidra, todavía entiende que no puede hacer este tipo de cosas. Después de todo, solo soy un villano pero no un idiota. De hecho, tengo una buena impresión y admiro a las fuerzas que quieren convertirme en ingredientes de jabón. SM no tiene este tipo de método. Su idea estúpida y malvada fracasó con el fin de la guerra. Pero es posible que no se hayan dado por vencidos. Un rey ya posee una tecnología bioquímica asombrosa. ¿Qué quieren hacer? De todos modos, no creo que solo quieran ganar dinero. Quieres decir, un rey ya puede usar su tecnología bioquímica avanzada para crear armas genéticas a gran escala. Pierce pensó por un momento y entendió lo que Nick Fury quería decir. Armas genéticas dirigidas a lo que ellos consideran razas inferiores. Y luego liberarlo en todo el mundo para purificarlo. Jaja, Pierce se burló dos veces, obviamente no han tenido éxito hasta ahora. Si tienen éxito, puedo decir que aún puedes estar vivo. Y patear aquí. Pero ahora les estamos dando la clave de su éxito. Después de que Nick Fury dijo esto, la cálida sonrisa en el rostro de Pierce se solidificó lentamente. Estás hablando de perspicacia. Plan. No sé cómo los locos delinean las ventajas y desventajas de las razas humanas, pero debe haber un estándar. Nick Fury dijo lentamente. Y este estándar es, ADN, que desafortunadamente es el satélite InSight. ¿Puedes identificar el ADN? No. Los músculos del rostro de Pierce se contrajeron. ¿Quieres decirme que Umbrella envió gente a esa nave para alterar la programación del satélite InSight? Una vez que el proyecto InSight se lance oficialmente, funcionará por sí solo sin nuestro control, y los objetivos de los satélites ya no son nuestros terroristas designados, sino personas que el paraguas cree que portan un ADN inferior, y luego habrá una gran purga de estas personas. ¿Es eso lo que quiere decir? ¿Es eso lo que quiere decir? ¿Quieres decir? ¿Furia? ¿Piensa en cuántas personas pueden matar esas super armas en un minuto si disparan con toda su fuerza? Nick Fury asintió solemnemente y dijo, hay otras armas en el mundo que son más eficientes y precisas que esta. ¿Una masacre? Y si es así, ni siquiera tenemos la oportunidad de detenerla. Esto, esto es solo tu suposición, Pierce también parecía horrorizado ahora. Si no hubiéramos confirmado que el algoritmo de Zola es seguro, casi lo creí. No, tengo que confirmarlo nuevamente más tarde y buscar mi árbol genealógico cuando regrese a casa. Yo, no debería tener ascendencia judía. ¿Pero qué deberíamos hacer si es verdad? Nick Fury dio un paso adelante y dijo seriamente, si es verdad, todos estaremos contentos de que esos portaaviones no subieran al cielo. Está bien, pareció Pierce. Había pasado por algunos problemas. Luché con mis pensamientos y finalmente Nick Fury me convenció. Lo haré, pero tengo condiciones. Si quieres que Iron Man asista a la fiesta de cumpleaños de mi sobrina, puedes hacerlo. No simplemente vuelas desde el cielo, tienes que entrar y divertirte. Juguemos, y ahí está Evanson, déjalo ir y calentar el campo y hacer un truco de magia. ¿Dejar que Tony Stark se divierta en la fiesta de su sobrina? ¿Estás seguro de que es una buena idea? ¿E incluso quieres arrastrar a Evanson? ¿Tienes demasiado dinero en tu familia y quieres que él vaya y lo derrote? Pero Nick Fury aún así estuvo de acuerdo. Pierce miró la figura que se alejaba de Nick Fury y sintió mucha emoción en su corazón. Nunca volvería a ver esta figura familiar después de hoy. Ha sacrificado mucho por la gran causa de la organización, lo que se puede decir que es un gran logro. Si no fuera por nuestras diferentes posturas, tú y yo definitivamente estaríamos en desacuerdo, pero ahora, no tengo más remedio que llevarte a ti primero. Inicie el protocolo de comunicación encriptado, en su camino a casa después del trabajo, Nick Fury usó el sistema de comunicación del auto para contactar a Maria Hill. Necesito que vengas a Washington. La situación es grave. Vamos a estar aquí en cuatro horas. He mostró su habitual decisión y habilidad, sin hacer preguntas sino obedeciendo órdenes. Pero Nick Fury todavía estaba un poco insatisfecho con esto. Sintió que el sentido del tiempo de Hill claramente no lo trataba como a un hermano. Solo le daré dos horas. Está bien, señor. Nick Fury estaba en estado de muy mal humor ahora. Porque después de la conversación de ahora, puede concluir completamente que la fuente de los cambios en Shield, el mayor problema con el plan InSig, e incluso el comandante más alto oculto de Hydra en Shield es Alexander Pierce, o, también es posible que Umbrella sea el mayor agente encubierto de Shield. Sí, según el sentido común, como Pierce, debería hacer todo lo posible para mantener el lanzamiento normal del proyecto InSig, pero él mismo lo persuadió fácilmente en este momento. Sin embargo, el mayor problema es que lo persuadieron con demasiada facilidad. Si bien sus razones eran realmente terribles y suficientes, en realidad era bastante vacío. No hay evidencia que lo respalde, son puras conjeturas. En circunstancias normales, Pierce no aceptaría posponer el proyecto InSig debido a este nivel de sospecha. Intensificará su revisión y revisará de cerca el contenido del plan InSig una y otra vez. Después de encontrar problemas, lo informará al comité para posponer el plan. Pero él no hizo nada y aceptó tan fácilmente, lo que sólo puede demostrar que algo anda mal en su corazón. Es por eso que Nick Fury contactó al agente Illy. Pierce había trabajado en Shield durante muchos años y su negocio estaba profundamente arraigado con innumerables conexiones ocultas. No debía actuar imprudentemente y alertar a otros. Esto requiere movilizar hombres cercanos y operaciones secretas. Nick Fury caminaba hacia una intersección en ese momento. Después de detener el auto, vio un auto de policía estacionado junto a él. El policía en el auto lo miró de izquierda a derecha. Él respondió distraídamente. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres ver mi licencia de conducir? El auto simplemente hizo sonar la alarma y se alejó. Esto lo hacía un poco extraño. Tenía una venda tan grande en los ojos en la cara. En circunstancias normales, la policía que no sabía lo que estaba pasando siempre se la quitaba para revisar su licencia de conducir. Espera, Nick Fury de repente se dio cuenta de algo. Pierce debe haberlo hecho. No quiero retrasar el plan de conocimiento, pero estuvo de acuerdo muy felizmente en este momento. Además de tener un fantasma en su corazón, también es porque siente que no importa qué. Dice frente a él, bang. Justo cuando Nick Fury pensaba en esto, un coche de policía condujo a toda velocidad y chocó contra su coche. Capítulo 908. Van Dam, Van Dam. Nick Fury estaba confundido por esta colisión repentina, pero aún no había terminado. Dos coches de policía más se acercaron uno tras otro. Esta vez fue mejor y le hicieron un sándwich, apretujado allí e incapaz de moverse. Luego se acercó otro automóvil caja negra con letras SWAT y de él salieron una docena de hombres armados con uniformes de combate nebros, así como los oficiales de policía que ya estaban aquí uniformados, todos levantaron sus grandes armas y apuntaron a Nick Fury. Fue un tiro salvaje. Pero después de todo, este auto es el auto del director de Shield. Y la calidad no es tan buena, sin mencionar que fue disparado a quemarropa por cientos de balas, dejando algunas manchas blancas en la piel, y aunque hay gretas en el cristal, pero aún así son fuertes. Nick Fury reaccionó mientras estaba colgando en el auto. El auto acaba de golpear el asiento del conductor. Ahora está sangrando por la comisura de la boca, tiene la cara hinchada y tiene el brazo roto. Le acaban de inyectar anestesia para detenerlo. El dolor. Tan asustado que rápidamente se sentó al otro lado. La policía del Capitolio no tiene presencia en esta área, la computadora de a bordo le recordó a Nick Fury que todos los agentes de policía de afuera eran falsos. Nick Fury dice tonterías y lo golpea sin previo aviso ¿Es este el estilo de la policía? HMM, considerándome color de piel, es realmente posible, pero esto es Washington, después de Cristo, la ciudad más virtuosa bajo los pies del emperador, así que no puedes ser tan descarado con esta idea. Además, tienen metralletas o rifles automáticos en la mano, lo que no es la configuración de potencia de fuego que debería tener la policía. Ahora que los falsos oficiales su ata fuera vieron que los disparos eran inútiles, inmediatamente activaron medidas de respaldo. Cuatro personas sacaron un interruptor de puerta mecánico negro y grueso del auto y lo llevaron al auto de Nick Fury. Los soportes de cuatro esquinas están abiertos y, para mantener la estabilidad, estas enseñanzas de soporte están directamente incrustadas en el suelo. Sácame de aquí rápido. Nick Fury estaba muy ansioso al ver esta postura. Pero la computadora de a bordo respondió. El sistema de energía está desconectado. Entonces reinicielo rápidamente, maldita sea. Hubo un ruido sordo y el interruptor de la puerta actuó tan fuerte como un apisonador en el dispositivo de expulsión electrónico. Golpeó la ventana del auto de Nick Fury. Bajo la enorme energía cinética, ambas ruedas del auto fueron derribadas del suelo. El auto casi no se volcó, pero el vidrio templado de la ventana aún se mantuvo en pie. Ah, me iré. El único ojo de Nick Fury miraba fijamente al jefe, mirando directamente al trozo de vidrio agollado en la ventana del auto. Afortunadamente, recientemente había mejorado las medidas de seguridad de mi automóvil y sabiamente especificé que el vidrio a prueba de balas debía ser fabricado en China. De lo contrario, esta vez estaría condenado. La integridad de la ventana es del 31%, se recomienda tomar medidas correctivas. La computadora de a bordo recordó que no importa cuán buena sea la calidad del vidrio, no puede resistir tal colisión. Pero Nick Fury estaba tranquilo y calmado, no lo ejecutes todavía. Como se esperaba del director de Shield. Su comportamiento fue bastante parecido al de un antiguo general que tomaría represalias después de que el enemigo se acercara de 10 pasos. La integridad de la ventanilla del coche es del 19%. Se recomienda tomar contramedidas, espera. El enemigo tomará represalias contra mí otra vez. Auge. La integridad de la ventanilla del coche es del 1%, tía. Dentro del coche, entre los dos asientos, apareció instantáneamente una ametralladora de cuatro cañones. Nick Fury controló la ametralladora e inmediatamente lanzó un rápido contraataque, los atacantes que estaban afuera del auto fueron tomados por sorpresa y cayeron al suelo luego de ser alcanzados por las balas. Pero Nick Fury todavía sintió que no era suficiente y se comió mi granada de rifle de tres estrellas. Si esto continúa, varios coches explotarán afuera y todos los policías falsos huirán en busca de refugio. En ese momento, el sistema de energía del automóvil finalmente se reinició, lo que sacó a Nick Fury de la situación con la ayuda de la conducción autónoma. Inicie el sistema de vuelo vertical. Genial. Ordenó ansiosamente Nick Fury. El sistema de vuelo está dañado. Si desea ahorrar dinero, no debe ahorrar dinero, debe reparar el sistema de vuelo para que sea más resistente. Active el sistema de comunicación. Quiero contactar al agente y... La antena de comunicación está dañada. Hay algo que no esté roto. Nick Fury puso los ojos en blanco con impotencia. Si pudiera volver con vida esta vez, en logística ustedes solo esperen. El sistema de aire acondicionado actualmente está funcionando normalmente. Genial, nadie podrá decirme jamás que Made in America es un modelo de artesanía. No se sienta insatisfecho, el aire acondicionado también está fabricado en China. Luego, los asesinos no parecieron darse por vencidos, persiguieron a Nick Fury en sus autos y tuvieron un emocionante tiroteo en automóvil con Nick Fury. Afortunadamente, Nick Fury era un conductor experimentado que había estado conduciendo durante muchos años, pudo sobrevivir a su persecución con facilidad y escapó brevemente. Pero también estaba pensando en su corazón, ¿quién envió a esta gente? Tan pronto como descubrió el problema con el plan de conocimiento, fue inmediatamente asesinado. Entonces estas personas son paraguas protectores o hidra que hace Change Yield. Sin embargo, prefiere lo último, porque los movimientos tácticos de estas personas le parecen muy familiares a Nick Fury. También es un paso especial que se ha abierto camino desde la base. El estilo táctico de estas personas claramente tiene el color de Shield. Equipo de acción. Algunos de ellos estaban regulados por ellos mismos, pero no esperaba que los usaran en mi contra hoy. Es más, la compañía Umbrella es famosa por su tecnología bioquímica. Aunque estas personas están bien equipadas y bien planificadas, siguen siendo personas comunes y corrientes. Si son personas de Umbrella, al menos deben tener un soldado humano mejorado, Nick Fury solo pensó en esto y cayó en trance, vio una figura frente al auto y disparó una mina magnética contra su auto. La mina succionó el chasis del coche y lo voló boca abajo. El hombre tenía el cabello despeinado, llevaba una máscara negra y gafas tácticas, sus músculos estaban llenos de poder explosivo, lo más especial era que tenía un brazo izquierdo de metal. Caminó lentamente hacia el auto de Nick Fury y usó su brazo de metal para abrir la puerta, pero cuando miró hacia abajo, descubrió que Nick Fury había cavado un agujero con un cortador láser y había escapado. Esta velocidad es como la de un conejo negro. Con un tiroteo de esta magnitud teniendo lugar en Washington, después de Cristo, la noticia no puede mantenerse en secreto. Aunque los medios oficiales quisieran ocultarlo, las selfies, Weibo y Youtube ya estaban llenos de problemas, aunque no dijeron quiénes eran las dos partes, el asunto estaba disperso. Entonces Evanson, que estaba lejos en Nueva York, estaba navegando en Youtube en su teléfono móvil cuando vio algunos vídeos de este incidente, pero no sabía por qué estos vídeos estaban en la zona fantasma. Lo que se supone que vendrá, vendrá. Déjamelo a mí, Nick, suspiró Evanson y silenciosamente hizo triple clic en el propietario que publicó el vídeo. Las cosas ya han comenzado. Luego tomó su teléfono móvil y llamó a los gemelos Hereda, convocar a la junta directiva. Ahora? Eso es una coincidencia. Salolas tomó el teléfono móvil y miró hacia un lado. La compañía Paraguas está ahora. Todos los principales accionistas estaban sentados en la sala de conferencias preparándose. Elizabeth Morgan, Solar Rockefeller y Murdupont. Estos tres miembros menores de la familia Chebol recibieron buenos rendimientos de su última inversión, por lo que su estatus en la familia ha mejorado significativamente. Y después de que informaron el gran plan mostrado por los gemelos Heredar la última vez, el patriarca de la familia sintió que era un poco irreal y fantástico, pero también estaba muy interesado. De todos modos, el plan se lleva a cabo a plazos, por lo que primero podríamos invertir algo de dinero para probar las aguas. Y están reunidos aquí hoy porque los Hereda Twins han prometido que hoy presentarán una prueba preliminar del gran plan y de la tecnología de la empresa, y también demostrarán su visión de inversión. La empresa lanza hoy un satélite. Heredar Gemini explicó anteriormente que el primer paso en el plan de desarrollo interestelar de la compañía es lanzar de forma independiente un satélite cuyo nivel tecnológico supera con creces el de la mayoría de los satélites militares estadounidenses. Luego, el satélite se compartirá con el gobierno de Estados Unidos en régimen de arrendamiento. Si se puede lograr hasta este punto, será suficiente para demostrar las enormes ventajas de la empresa en la tecnología aeroespacial. Pero según el plan normal, el satélite tardará varios meses en llegar al cielo, pero los gemelos Hereda tienen sus propias ideas y consideran que liberar el satélite en este momento es lo más valioso. Pero las cosas van antes de lo previsto y algunos pasos sólo pueden omitirse y gestionarse en consecuencia. Después de todo, según la idea original, la empresa construiría todo, desde el sitio de lanzamiento hasta el satélite de lanzamiento, pero ahora el sitio de lanzamiento está alquilado y no hay tiempo para construir el vehículo de lanzamiento, así que simplemente gastamos dinero para comprarlo. 1. En otras palabras, en realidad sólo construyeron un satélite, y este satélite, no hablemos de la artesanía, el precio total es sólo de unos 200 mil, así que puedes calcular el resto tú mismo. Damas y caballeros, Aure se parecía tranquilo, como si lo que estaba sucediendo ahora fuera insignificante, hoy verán el nivel tecnológico de nuestra empresa. En 10 minutos, se lanzará el satélite Juantón. Lanzamiento. ¿De verdad? No puedo esperar. Elizabeth Morgan sonrió, pero se podía ver que estaba un poco nerviosa, porque una vez que algo sale mal con este satélite, básicamente se puede decir que el proyecto se arruinará. Su estado en él y la familia, que finalmente había criado con grandes dificultades, volvería inmediatamente a su estado original. Ah, por cierto, esta vez no trajo a su mejor amigo Peibo. Porque en la última reunión, aunque Peibo expresó su intención de participar, lo que quería era invertir en tecnología, y esas tecnologías eran de Tony Stark, lamentablemente recientemente por algunas razones ella y Tony cayeron en la Guerra Fría, entonces estas cosas quedaron en suspenso por el momento. Pero, afortunadamente, si ella realmente viniera hoy, sería un problema. No te pongas tan nerviosa, le dijo Salolas a Elizabeth de manera reconfortante. Tienes que tener confianza en la tecnología de nuestra empresa. Este tipo de cosas pueden considerarse un juego de niños con nuestra tecnología existente y no hay posibilidad de falla. Eso es, eso es bueno, todos los presentes se rieron, pero no se relajaron. Pasaron 10 minutos como dije. El vídeo del sitio de lanzamiento se conectó a la pantalla grande en la sala de conferencias. Todos vieron el vehículo de lanzamiento encenderse y despegar hasta que se convirtió en un punto de luz en el cielo. Sus corazones sintieron como si fuera como un cohete, cada vez más alto. El satélite Farage ha abandonado la atmósfera, el satélite Farage ha alcanzado su órbita predeterminada y ahora se está conectando, sin embargo, mucho después de que saliera el anuncio de la conexión con el satélite, la pantalla todavía estaba oscuro y no se mostraba nada. Los corazones de las personas presentes estaban tan fríos podría ser que esta vez estaba realmente oscuro. No te pongas nerviosa o la y se agitó su mano con indiferencia. El primer arranque naturalmente tomará un poco más de tiempo. Esto es normal. ¿En serio? Preguntó Elizabeth con voz temblorosa. Por supuesto, la pantalla será negra, porque el satélite lanzado por Heredar Twin es en realidad una caja cuadrada vacía sin nada dentro. Pero este es el misterio. En la pared interior del hueco del satélite, de repente brilla un círculo mágico violeta. Mientras brilla la luz mágica, aparece en su interior un gran globo ocular redondo, que proviene de la grieta de la marca Malina. El que mira, Dest. Después de su aparición, movió lentamente su cuerpo y apuntó sus globos oculares a la ventana de observación dejada por el satélite, y luego a unos cables conectados a su cuerpo como tentáculos. Se puede considerar que esto cumple el acuerdo entre Evanson y Destel. ¿No te gusta mirar? Te prepararé una buena posición ahora. De ahora en adelante, no tienes que hacer nada, solo echar un vistazo al cielo. También ahorré dinero en el satélite. Lo aprovecharé al máximo, lo aprovecharé al máximo. Miles de millones de vidas, miles de millones de perspectivas, esto es tan emocionante. Los ojos de Dest casi sangraron cuando permaneció dentro del satélite, frente a un campo de visión tan amplio, temblaba de emoción. Con la conexión exitosa de Destel, finalmente apareció una imagen en la pantalla. Todos los presentes dejaron escapar un suspiro de alivio, afortunadamente, por muy buenas que fueran sus habilidades, no estaba nada mal. ¿Qué, Murdupont Jadeo, se puso de pie y dijo, ¿Puedo controlar la perspectiva del satélite? Por supuesto. Los gemelos heredas sabían que quería probar el efecto de reconocimiento del satélite. No hay razón para detener esto. Entonces, bajo la dirección de Gemini, Murdupont seleccionó un área para observación especial a través del sistema de manipulación. Sin mencionar que la capacidad de investigación de Dest no es muy fuerte. Después de todo, esto es de lo que depende el espectador para su sustento. Aunque actualmente está flotando fuera de la atmósfera, las calles y los peatones en la Tierra se muestran claramente, e incluso los rostros y expresiones de las personas son claramente visibles. Tanto es así que Murdupont reconoció a la persona de arriba mi esposa, ahora las capacidades del satélite están garantizadas, pero las expresiones tanto de Elizabeth como de Solar eran un poco antinaturales, porque, era tan vergonzoso, mi esposa. Y mi estado físico el entrenador, entraron juntos a un motel, y todavía estaban en la misma habitación, los gemelos Hereda rápidamente agarraron el sistema operativo y cambiaron la perspectiva, porque si seguían mirando, la imagen en la pantalla sería un mosaico. Pero si dejas que los clientes prueben satélites y obtengan esos resultados, soy realmente un demonio. Pero hay que contentarse con esto. Utilizar satélites para atrapar a los violadores es un trato que ni siquiera el presidente disfruta. Hombre, no te enojes. Por favor, perdóname y acepta el cambio. Solar y Murdupont fueron malos amigos en la vida. Ahora se regodeaba y le daba palmaditas en el hombro a Murdupont. ¿Cómo puede esto hacer que no me enoje? Esa perra. Explotó Muldubon de repente. No es de extrañar que cualquier hombre que experimente este tipo de cosas sea un poco insoportable. Esa perra en realidad, en realidad, Muldubon dijo. Ella comenzó a llorar un poco cuando dijo. Esa perra realmente sedujo a mi Jack, no puedo prescindir de ella. Oh, Zoral inmediatamente retiró su mano y rápidamente la frotó en su ropa dos veces. Oh Dios. Dios. Te conozco desde hace tanto tiempo y aún así no me di cuenta de ti, romperé contigo cuando regrese. ¿Por qué me miras así? ¿Qué edad tienes? Capítulo 909. La explicación del colapso de Aegis. Bueno, parece que hoy se han expuesto muchas más cosas. Los gemelos heredar también se están cubriendo la cabeza ahora y no saben qué decir, pero este satélite realmente hace honor a su reputación de alumno con visión de futuro, después de sacrificarlo al cielo, bueno, enviarlo al cielo, parecía recto. A la gente a primera vista. Es su talón de Aquiles. No es sorprendente que la gente muera en el futuro a causa de este incidente. Pero también demuestra plenamente el contenido técnico prometido por Erwey Big Twin. No solo las figuras en el suelo son claramente visibles, sus rostros y expresiones claramente visibles, sino que también pueden cambiar perspectivas que los satélites comunes no pueden lograr, e incluso ver a través de ellas. Es solo que la forma en que está demostrado es un poco vergonzosa, pero eso no hace daño. Bueno, eso, la capacidad de reconocimiento es realmente buena, y de hecho supera la de los satélites militares ordinarios. Ahora Murdupont ya no estaba en condiciones de hablar y corrió hacia la esquina para encerrarse. Después de un breve intercambio con el asesor técnico que trajo, Elizabeth Morgan primero afirmó las capacidades del satélite, pero también planteó una pregunta. ¿Cuál es la capacidad de orientación de este satélite? Los satélites militares solo tienen capacidades de reconocimiento además de capacidades, precisión también se requieren capacidades de orientación. ¿Cuál es el error de orientación actual de los Estados Unidos? ¿Tres metros o cinco metros? De hecho, este es un número que merece la vigilancia del mundo entero, y también es un número difícil de superar. Puedes estar seguro de esto Salora sintió con indiferencia. No hay duda sobre su capacidad de orientación. Definitivamente puede causar una muerte precisa al objetivo al que apunta. Su precisión es definitivamente mejor que la del ejército existente. Esta no es una gran afirmación. De hecho, este satélite, DEST, tiene capacidad de ataque y es una verdadera arma espacial. Vaya, si lo pones de esta manera, puedes construir un arma espacial con solo 200 millones de yuanes y el dinero ahorrado no es ni un centavo. Por tanto, guiar el misil es simplemente superfluo, pero no es imposible si es necesario hacerlo, al fin y al cabo, no tiene demasiadas funciones y además puede evitar un pánico innecesario. Sin embargo, la señal de guía emitida por este satélite es bastante especial y requiere un nuevo tipo de componente electrónico para recibirla, le dijo a Úrese a Elizabeth con una sonrisa en los ojos, pero nuestra empresa no produce componentes electrónicos. Yo soy no soy muy bueno en esto y no tengo los medios, así que creo que a partir de ahora la producción de componentes electrónicos se confiará a una empresa electrónica del consorcio Morgan. En cuanto a qué empresa es, le preguntaré a la señora. Bueno, entonces lo haré. Sería una falta de respeto negarme, asintió Elizabeth con una sonrisa. Esto es ridículo. ¿Una empresa que puede construir satélites de alta tecnología realmente dice que no es buena en la producción de componentes electrónicos? ¿Quién creería esto? Claramente querían compartir sus intereses con este movimiento, para que los intereses de la familia Morgan y los de ellos pudieran integrarse, utilizando los intereses como vínculo para vincular más firmemente la relación entre las dos familias. ¿Pero qué importa? ¿Aún puedes escupir en la boca la grasa que comes? El GPS podrá decirle adiós a partir de ahora. Piénselo, ¿qué tamaño de negocio tendrán estos componentes electrónicos militares y civiles en el futuro? Pero aunque la familia Chaebol dice que está dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar dinero, siguen siendo personas con estatus y todavía tienen que mostrar respeto cuando llegue el momento de hacerlo, al menos siempre que no perjudique sus propios intereses. Entonces Elizabeth preguntó, Si puedes, me gustaría pedirte que le pongas un nombre a este componente electrónico. HMM, los gemelos heredad pensaron por un momento y dijeron, Gawain, simplemente llámalo Gawain. HMM? Este Gabriel, quien fue obligado a venir a practicar por los gemelos heredar, de repente levantó la cabeza y miró a su alrededor confundido. ¿Mi caballero de la mesa redonda tiene algo que ver con esto? Oh, es cierto. Lo primero que descubrió el satélite después de ir al espacio fue ese tipo de cosas. También es razonable que Gawain King muriera a manos de Lanluost. Después de pensar en esto, Gabriel bajó la cabeza en silencio. En resumen, eso es todo. De todos modos, la familia de cuatro está sola. Pase lo que pase, no es una pérdida. Es solo Gawain King quien sufre. Sin embargo, todavía hay algunos defectos menores en el lanzamiento de este satélite. Pero en ese momento, Salolas dijo con cierto pesar. Teníamos prisa, por lo que se compró el satélite portador utilizado para el lanzamiento. En el futuro, el cohete definitivamente será nuestro. No puedo garantizar nada más, pero para nuestros cohetes y cohetes fabricados con nuestra tecnología, la familia Rockefeller tiene que preocuparse por las materias primas. Después de decir esto, Salolas miró a Zoro con un poco de expectación. La Rockefeller, la otra parte naturalmente estuvo de acuerdo. Puede estar seguro de que nuestra familia definitivamente proporcionará combustible de alta calidad y nunca se mezclará con agua. ¿Qué pasa con el costo? ¿Cuánto cuesta este satélite? Ahora deberías darnos otros un precio. Correcto. Murdupont ahora se ha calmado y está preocupado por el coste a este satélite. Oreses estiró lentamente dos dedos y dijo sin sonrojarse. Este satélite vale 200 millones de dólares. Incluyendo el costo de lanzamiento, son 300 millones de dólares. ¿Qué pasará en el futuro? Lo construimos nosotros mismos, por lo que el costo definitivamente se puede reducir y planeamos alquilarlo al gobierno de los Estados Unidos a un precio de 2.000 millones de dólares estadounidenses por año. En este punto, Oreses también enfatizó. 2.000 millones de dólares estadounidenses por año, no se aceptan cuotas únicas. Para el pago completo, lo que significa que mientras firmemos el contrato, podremos recuperar nuestro dinero inmediatamente y también podremos obtener ganancias. O. Las tres familias se sorprendieron un poco, porque según sus propios cálculos el costo de este satélite sería de más de mil millones de dólares, no esperaban ahorrar tanto costo a la vez. Entonces, después de susurrar entre sí durante un rato, Elizabeth hizo un gesto con la mano con bastante audacia y dijo, No distribuiremos las ganancias de este año como dividendos. Las usaremos para futuras investigaciones y desarrollo tecnológico. Dejemos que los niños atraten al globo, y este año ganamos cientos de millones de dólares. Aunque los dividendos son bastante grandes, no es una gran suma de dinero para los tres. Obtenerlo es sólo la guinda del pastel. Es mejor invertir como un favor para obtener más beneficios. Entonces gracias por cuidarme Oreses aceptó la orden sin ninguna cortesía. Pero el rostro de Salorasi se puso un poco triste. Todos han trabajado duro para el plan de la empresa, pero a veces el desarrollo de los hechos es inesperado. Ahora parece que hay algunos cambios que no fueron planeados por nosotros. Las tres familias se sorprendieron al mismo tiempo. Podría ser que su plan era demasiado llamativo y estaba siendo atacado por otros, haciendo imposible continuar. Entonces, ¿es demasiado tarde para cambiar de tono y decir que queremos dividendos este año? Por favor, enciendan sus teléfonos móviles, dijo Oreses. Aunque no se lo recordaron deliberadamente, por etiqueta de reunión y respeto por el anfitrión, Elizabeth y los demás apagaron sus teléfonos móviles antes de ingresar al lugar. Luego haga clic en el canal de Youtube. Si no tiene uno, descárguelo. Uno y mira el vídeo más popular de hoy. Recuérdame que su zona está en la zona fantasma. Recuerda dar propina tres veces seguidas después de leerlo. Las tres familias sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a mirar sin saber por qué. Al mismo tiempo, vieron el tiroteo en un auto que ocurrió hoy en Washington, después de Cristo, y también lo vieron. Es la caza de Nick Fury. Washington, después de Cristo, a juzgar por la ropa de esas personas, deberían ser la policía del Capitolio. Esto no debería ser un asunto trivial. Elizabeth miró el vídeo en silencio. Tal tiroteo ocurrió con el villano más malvado bajo los pies del emperador. Definitivamente no es un asunto trivial. Pero esto tiene algo que ver con nosotros. ¿Qué importa? No digas que la persona que fue asesinada era uno de los tuyos. No tenemos la habilidad. Salola se burló. Según la inteligencia que obtuvimos, la persona que estaba siendo perseguida era Nick Fury. Dios. El actual director de Shield. Esta persona actualmente está desaparecida y se presume muerta. ¿Qué? Gritaron los representantes de las tres compañías. Al mismo tiempo, el jefe de la organización de inteligencia más grande del mundo estaba siendo perseguido en la capital de los Estados Unidos. ¿Quién hizo esto? ¿Podría ser que el gobierno de Estados Unidos finalmente no pudo soportar a Shield y planeó enfrentarlo abiertamente? No, aunque hemos recibido noticias de que la tolerancia del gobierno de Estados Unidos hacia Shield está disminuyendo, todavía no tomará medidas tan drásticas. ¿Crees que está masticando tierra y que llegaremos al resultado después de discutirlo? Podría ser que, Elizabeth levantó la cabeza con expresión horrorizada y miró a Murdupont que estaba sentado frente a ella, luego Zolar los miró y volvió a mirarlos, con los ojos ligeramente inclinados hacia los gemelos hereda. ¿Dijiste que esto era un obstáculo y nos mostraste este vídeo? ¿Será que fuiste tú quien lo hizo? Había un ligero sudor frío en la frente de Elizabeth. Sí, fui un poco inteligente la última vez, como si Shield te informara algunas cosas sobre ti, pero esas fueron las más famosas que no eran ni saladas ni ligeras. No me digas que la manera de resolver esos problemas es matando al director de Shield. Si este es el caso, sería mejor para mí mantenerme alejado de ti. No queremos que se nos asocie con terroristas. La última vez, cuando tuvimos nuestra primera reunión de la junta directiva, discutimos y planificamos el futuro de la humanidad. Oreses y de repente se levantó, miró a todos a su alrededor y dijo, esta vez, debemos pensar en nuestro propio futuro. Autenticidad de lo que dijimos, invitamos a un invitado especial. Oreses levantó la mano y la atrajo hacia la puerta. La puerta de la sala de conferencias se abrió de repente y entró un hombre ligeramente gordo. El anciano de cabello gris y rostro siniestro en su rostro, todos se levantaron involuntariamente cuando vieron venir a Elizabeth, Gideon Malik. Esta no es una persona común y corriente. Tiene bienes ricos en el mundo, aunque no es tan bueno como su propia familia. Hay muchos dinero, pero el trasfondo político y la influencia están realmente más allá de lo más mínimo. Originalmente representó a los Estados Unidos como miembro del Consejo de Seguridad Mundial, pero luego renunció debido al incidente del lanzamiento de una bomba nuclear en la isla de Manhattan durante la guerra de Nueva York. Sin embargo, después de cometer un error estratégico tan grave, no solo no tuvo que rendir cuentas, sino que se convirtió en asesor especial del gobierno y el presidente tuvo que mostrarle cortesía, lo que demuestra que tiene un enfoque muy capaz. Además, cualquiera con cierto nivel de estatus sabe que este anciano no solo tiene profundas raíces en Estados Unidos, sino que también es muy popular en Rusia, especialmente en los círculos militares rusos, donde mucha gente quiere darle cara. Los asesores especiales de Estados Unidos han estado en connivencia con el gobierno ruso hasta tal punto, pero todos están ciegos y a nadie le importa ni pregunta. ¿Es esto algo que la gente común y corriente puede hacer? Hablando de eso, los tres habríamos prestado atención a esta empresa al principio y habríamos vendido la cara del anciano, pero no esperábamos que viniera en persona. Después de que Gideon Malik entró, quedó atónito por un momento, sintiendo que una persona común y corriente es débil. Realmente no esperaba que las cosas se desarrollaran hasta tal punto, pero el desarrollo de los asuntos mundiales no le permitió dudar. Hola. Lo vi lucir el aura de haber estado en política durante muchos años, tranquilamente me senté en una silla, cortésmente extendí la mano y la agité para que todos se sentaran, y dije con una mirada algo avergonzada. Lo primero que vi lo que quiero hacer cuando venga aquí esta vez es lamento no haber podido estar a la altura de las ardientes expectativas del gobierno y del pueblo americanos. Esta frase inicial no conmovió a mucha gente. Después de todo, el portavoz del gobierno vino dar un párrafo así cada dos días, lo cual era demasiado burocrático, pero Malik luego dijo, me desempeñé como miembro del Consejo de Seguridad Mundial, y mi función era esencialmente supervisar y supervisar a Schild. Pero estaba tan fuera de contacto que tomé decisiones equivocadas bajo la tentación de personas con motivos ocultos. Bueno, Elizabeth y los demás se miraron y murmuraron en sus corazones al mismo tiempo. ¿Será que este viejo vino aquí para limpiar su nombre la última vez que arrojó bombas nucleares y regresar? El error que cometí la última vez es imperdonable, pero me he preguntado más de una vez por qué cometí un error tan terrible. Malik sacudió la cabeza con pesar. También fue a partir de ese momento que comencé a dudar si actuaría. Bien tus deberes. ¿Hay algún problema que Schild esté ocultando y que el comité no haya descubierto? Pero yo y mis colegas del comité estamos trabajando duro, y no hay la actitud en la supervisión de Schild, ni siquiera corrección excesiva, pero ninguno de ellos ha sido descubierto. ¡Qué error de principios! Así que no tuve más remedio que hacerme a un lado, dejar mi posición como miembro del comité y encontrar otra manera. Tomé la iniciativa de permitir que esta empresa cooperará con ese departamento, ¿es esta empresa y su industria? Murdupont estaba un poco sorprendido. El departamento de Blackshell era un departamento especial establecido poco después de Nueva York. Guerra. Se especializaba en el manejo de asuntos extraordinarios. Al principio estaba bajo el nombre del ejército de los Estados Unidos, y ahora fue transferido a la Agencia Federal para el manejo de desastres, y se dice que causó vergüenza a Schild varias veces, especialmente tras el reciente incidente con la bruja que lo hizo famoso. El departamento Blackshell se estableció para proteger la seguridad del país y de la gente de cosas extraordinarias. Es una causa, no una industria, Malik primero lo corrigió con rectitud y luego dijo. Desde que se estableció el departamento, permítale tener múltiples contactos con Schild. Desde afuera, a los forasteros les parecía que iba a competir con Schild, pero de hecho, queríamos que investigara a Schild. Ahora hemos concluido. El resultado. Malik cerró los ojos. En silencio y parecía angustiado. El resultado es terrible. Schild dejó de existir hace muchos años. Esta frase hizo que todos no entendieran. ¿No existía hace muchos años? ¿A quién pertenece ahora ese edificio en Washington, D.C.? No es el Schild. ¿Actual una alucinación colectiva nuestra? Plan Paperclip. Malik abrió sus ojos y miró a todos y dijo. Todos ustedes son personas bien informadas, por lo que deben conocer este plan. De hecho, respondió Elizabeth, al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos luchó por el terreno científico con en general, es bueno. Malik asintió, pero a los científicos que absorbemos no se les permite ser del Tercer Reich, incluidos los científicos de Hydra. La razón principal para aceptar a estas personas es Schild. Nuestra intención original era cambiar de opinión y dejarlo servir a la dictadura capitalista del gobierno de Estados Unidos, pero tuvo el efecto contrario. Eran como un grupo de parásitos repugnantes parásitos en Schild, propagando constantemente la infección, y finalmente deje que todo el cuerpo se deteriore. Malik sacudió la cabeza, suspiró y dijo. Hace muchos años, Schild ya era Snack Schild. Capítulo 910. Las palabras de Malik, que fueron casi una declaración personal, realmente conmocionaron a todos profundamente. ¿Por qué este, este, un viejo tan bueno y malo de repente se volvió loco? Desafortunadamente, el foco de su conmoción parecía estar en otra parte. Hydra. ¿Resucitó una organización que estaba decidida a ser eliminada durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Y también vació todo el Schild? ¿Hemos estado pagando impuestos a una organización malvada durante todos estos años? HMM, aunque esto también es posible en los Estados Unidos, lo que dijiste es un poco extraño. También podrías decirnos que un Super Saiyan apareció una vez en la Tierra, voló al espacio y destruyó toda una flota de alienígenas que atacaban la Tierra. Sería más creíble. Vamos, no estamos haciendo una película, ¿vale? Sé que estas cosas son difíciles de aceptar. Malik sabía lo que todos estaban pensando al mirar sus expresiones. Así que todavía eres demasiado joven e ingenuo. Mirarme. Como actual jefe de la antigua familia que es el verdadero origen de Hydra, inmediatamente cambié mi fe a otra, y me siento aquí contigo sin ninguna carga psicológica. Mis antiguos colegas que me traicionaron, mi capacidad de aceptación psicológica no es ni siquiera un poco mejor que la suya. Pero los canales a través de los cuales obtuve esta información son infalibles, y puedo garantizar que esta información es absolutamente cierta. De hecho, en muchos casos, sólo puedo admitirlo después de admitirlo. Este tipo de realidad sólo puede explicarse más tarde. Al ver que las palabras de Malik tenían una explicación, de repente todos no lo creyeron desde el principio, y Ezen comenzó a murmurar en su corazón. Feral Rockefeller medio levantado meciéndose de un lado a otro en la silla, levantó una mano y se frotó la barbilla constantemente, si, si lo que dijiste es cierto, Nick Fury también es una Hydra. Sigamos escuchando ahora bien, Wanwan es verdad. No lo es. Malik sacudió la cabeza. Él es igual que yo. Aunque ambos estamos en posiciones altas, a todos se nos mantiene en la oscuridad. Pero esto es extraño. Elizabeth de repente levantó los ojos y dijo, Nick. Fury fue asesinado esta mañana. Si él era Hydra, también puedo entender que esto fue una lucha de poder dentro de su organización, o que se mataron entre sí debido a la distribución desigual del botín. Pero Nick Fury no es Hydra. Puede ser que él, el director, haya sido ascendido para apoyar su apariencia, o que Hydra pueda realizar mejor su malvado plan bajo su tapalera, pero después de todo, han estado viviendo juntos en paz durante tantos años, ¿por qué? ¿Matarlo? Y. Diriega. Los ojos de Elizabeth se estrecharon gradualmente, no soy buena para los asesinatos. Después de todo, nuestra familia está haciendo negocios legítimos. Pero aún así, puedo ver que lo que pasó esta mañana fue un asesinato. Hubo un tiroteo a plena luz del día, luego una explosión, un auto a toda velocidad y finalmente otra explosión. En este punto, Elizabeth arrojó su teléfono sobre la mesa. Sobre este asunto. El vídeo tiene ahora explotó en Youtube. Si esto es realmente un asesinato, ¿realmente no sé dónde está? Ah, así que creo que esto es un asesinato improvisado. ¿Por qué es esto? Nick Fury finalmente se dio cuenta de que todos los que lo rodeaban eran Hydra, o tal vez de repente pisó las alas del sueño de Hydra, causando inesperadamente un gran obstáculo inminente para su malvado plan, por lo que Hydra simplemente tenemos que deshacernos de él. Oh. Elizabeth sostuvo su barbilla con una mano y una una luz brilló en sus ojos. Hydra ya no necesita esta cortina negra para bloquearla, lo que significa que tienen que hacerlo. Se avecina un gran movimiento, sí, muy buenas habilidades analíticas. Después de escuchar el análisis de Elizabeth, Malik no pudo. No pudo evitar aplaudir en agradecimiento. Casi lo hiciste todo bien. Hydra va a hacer un gran movimiento, pero debido a que la acción fue un poco grande, despertó las sospechas de Nick Fury. Por lo tanto, hizo un bloque apropiado, y de hecho pisó las alas del sueño de Hydra, por lo que tuvieron que adelantar su muerte. No estaba diciendo tonterías. El asesinato de Nick Fury por parte de Pierce fue de hecho un poco apresurado esta vez, porque de acuerdo con su plan original, él debería haber esperado a que el proyecto Insight estuviera completamente en línea y luego dejar que Nick Fury siguiera la purga, pero la ola se extinguió al mismo tiempo. Sucedió completamente en un instante y ni siquiera sintió la llegada de la muerte, esta fue la última misericordia de Pierce hacia este viejo amigo que había cooperado con él durante muchos años. Entonces, ¿qué gran movimiento quiere llevar a cabo Hydra? Preguntó Elizabeth, ¿para provocar la Tercera Guerra Mundial? ¿Para lograr su siniestro propósito? Elizabeth usó su imaginación tanto como pudo, pero al final sólo pudo pensar. Fueron sólo tres guerras, pero Malik respondió fríamente. ¿Una guerra? No existe. Ahora su plan está a punto de completarse, y cuando el plan esté completo, su objetivo se logrará y no nos dejarán. Una oportunidad para luchar y resistir. ¿Qué miedo? Murdupont de hecho estaba un poco desaprobador y sintió que Malik estaba exagerando. ¿Qué plan querían lograr? Plan de conocimiento. Malik de repente se puso de pie. Desde su asiento, caminó alrededor de la mesa y dijo. Después de la batalla cuando otros invadieron Nueva York, Shiel, liderado por Alexander Pierce, explicó un concepto al comité. La humanidad se enfrenta ahora a un cambio importante que no se ha visto. En 50.000 años. Los enemigos a los que tendremos que enfrentarnos en el futuro no solo son terroristas escondidos en las montañas, sino también invasores alienígenas del universo. Es obvio que estos últimos son más terroríficos y suponen una amenaza más poderosa, y Shiel no puede evitarlo. Con un ojo en el suelo y mirando al cielo, es imposible protegerlo todo en una batalla en dos frentes. Por eso presentó las llamadas medidas de seguridad definitivas, afirmando que podía suprimir por completo el al principio. Mis colegas del comité pensaron que este plan era demasiado peligroso. Una vez que se implementó oficialmente, Shiel, que ya tiene muchos superprivilegios, expandirá su poder a nuevas alturas, por lo que fue tratado con frialdad y sin aprobación. Sin embargo, Killian y su criatura definitiva aparecieron, secuestraron a Iron Man Tony Stark, derrotaron a War Machine y atacaron el Air Force One. Así que Alexander Pierce volvió a sacar a relucir la vieja historia. Aunque yo ya no estaba en el comité en ese momento, todavía puedo imaginar su cara de orgullo. Mira, no me escucho. ¿Y ahora qué? La guerra de Nueva York fue un importante punto de inflexión para toda la humanidad. Él representó con la llegada de un nuevo mundo, y el nuevo mundo también trae nuevos criminales y arribistas, Shiel también necesita nuevas medidas de combate. Desesperado, el comité aprobó oficialmente el plan INSEED. ¿Entonces está INSEED que representa el plan? Feral Rockefeller se tocó la mejilla y dijo, solo por el nombre, es un poco como un plan global de vigilancia y escuchas ilegales, un mal plan que no presta atención a la privacidad de los ciudadanos. HMPH, en el mundo planeado por Hidera, las personas no tienen derechos sino solo obligaciones. Malik resopló con frialdad. Pero no es de extrañar que no puedas adivinar cuál es este plan. De hecho, él el comité y yo estábamos influenciados por esto al principio. Cegados, solo notamos que el proyecto INSEED expandiría los privilegios de Shiel, pero pensamos que si trabajábamos duro, podríamos idear medidas para restringir a Shiel para que no fueran completamente fuera de supervisión, pero los hechos demostraron que estábamos equivocados. Sí, según la información real que he recibido recientemente, el plan de INSEED que Pierce presentó al comité era completamente una tapalera y no era un plan real en absoluto. Entonces, ¿qué es verdad? Preguntó Elizabeth. Ahora, por favor, permítanme presentarles las medidas de apoyo del plan INSEED, el portaaviones INSEED. Malik extendió la mano y señaló la pantalla grande en la sala de conferencias, e inmediatamente se reprodujo una pantalla de vídeo. El contenido era el INSEED TANGAR al que Nick Fury llevó al Capitán América y Evansan, y los tres portaaviones aeroespaciales están casi terminados. Tengo que decir que los fantasmas que fueron instigados son bastante útiles. De lo contrario, en un lugar confidencial como INSEED TANGAR, otros definitivamente no podrán tomar vídeos y solo podrán realizar transferencias de fase como deseen. Solo entonces fue ella pudo colarse sin que nadie se diera cuenta y tomar fotografías de esta preciosa información. Parece, bastante poderoso. Murdupont no pudo evitar suspirar cuando miró los enormes cuerpos de estos portaaviones y las armas que los cubrían. Parece poderoso, pero en realidad es aún más poderoso. Malik dijo con una sonrisa escalofriante. Todos estos portaaviones utilizan los últimos motores de turbina. Una vez que despegan, no volverán a aterrizar. También están equipados con los últimos sistemas de sigilo, sigilo óptico y sigiloso electrónico. Realizarse perfectamente y es difícil detectarlos mediante cualquier método de detección existente, y mucho menos ser objeto de ataque. Y su potencia de fuego, los supercañones que cuelgan debajo de cada portaaviones pueden matar a dos millones de personas en un minuto si se disparan con toda su potencia, y son muertes precisas guiadas por satélites. Después de escuchar esto, todos se quedaron sin aliento. Forall se secó el sudor de la frente y suspiró igual que el Capitán América. ¿Es este el llamado proyecto INSEED? ¿El gran movimiento de Hydra? ¿Poner un arma en la cabeza de todos en el mundo? Esto es sólo una parte. Malik regresó a su asiento y se sentó, aflojándose el cuello. Aunque ya sabía estas cosas, todavía sudaba frío cada vez que las revivía. No están apuntando con armas a todos. Cabeza personal, pero sacarán el gatillo sin dudarlo. ¿Apretar el gatillo? ¿A quién matar? Enemigos, enemigos que pensaban que podrían rebelarse contra Hydra. Malik cambió la imagen en la pantalla y la reemplazó con la información que Sara había robado de la estrella de Moria. Lo más importante del proyecto INSEED es la percepción. Las personas dentro de Hydra parecen haber compilado un algoritmo. A través de los patrones de comportamiento pasados de una persona, podemos inferir su dirección futura para ver si obedecerá el gobierno de Hydra. Las personas no calificadas serán purgadas inmediatamente después de que estos portaaviones despeguen. ¿Predecir el futuro de una persona a través del pasado? ¿Es esto exacto? ¿Quién puede predecir con precisión cuando los corazones de las personas son como el mar? Pero Hydra no necesita respuestas demasiado precisas. En ese momento, Olay se hizo una sonrisa perfecta y dijo, es mejor matar por error que por error. Como ya has empezado a matar, también podrías matar más. Mata a los que seguramente resistirán y mata a los que no están seguros en resumen, mataron a tantas personas como se sentían incómodos. Según nuestras estimaciones conservadoras, deberían poder acabar con el 10% de la población mundial de una vez, es decir, 700 millones de personas. Incluso si hay peces que se escapan de la red, no tendrán más remedio que someterse en el frente a esta sangrienta realidad. No me atrevo a tener otros pensamientos. Bueno, todos miraron esta sensacional información y no sabían si creerla o no. Sin embargo, este tipo de cosas no temen ser falsas o verdaleras. Piensa en ti mismo comiendo estofado en casa y cantando mientras cantaba, de repente lo mataron a tiros. Esto fue realmente algo muy impactante. Y luego que, Murdupont giró levemente la cabeza y les dijo a Zolar y Elizabeth, ¿Quieren volver conmigo primero? Siempre tuve paranoia de persecución cuando era niño, así que usé mi dinero de bolsillo para construir un búnker a prueba de armas nucleares debajo de mi villa. ¿Qué tal si entramos y nos escondemos por un tiempo? ¿Puedes esconderte toda la vida si puedes esconderte por un tiempo? Zaloras dijo en broma en ese momento. Si estás en la lista de Hydra, a menos que te quedes en el búnker por el resto de tu vida y nunca salgas, esas super armas te volarán tan pronto como asomas la cabeza. Oh, por cierto, no debes hacerte ilusiones. Hydra definitivamente se deshará de ti y de tu familia. Olay se me recordó a las organizaciones como Hydra, que gobiernan el mundo con poder, definitivamente no les gusta el libre comercio y los mercados libres, y definitivamente no les gusta que personas externas se apoderen de la capital mundial. Entonces, si yo fuera Hydra, definitivamente los mataría y confiscaría todas sus propiedades. Todos los negocios y empresas serán controlados por mi propia gente. Hydra, tan pronto como Olay se exterminó de hablar, las venas de la frente de Murdupont repentinamente aparecieron. Hydra está contando uno tras otro, todos son hijos de puta. Ejem, ¿cuál es el punto de simplemente hablar y maldecir? Malik estaba un poco triste, presta atención a tu calidad, ¿sabes? ¿Por qué nos cuentas esto? Si realmente tiene esta información, debe mostrársela a sus colegas del comité o entregársela directamente al FBI. Mientras Zolar y Murdupont estaban furiosos, Elizabeth parecía particularmente tranquila. Nos muestras estas cosas porque quieres que hagamos algo. Inteligente, Malik asintió apreciativamente. Pero, de nuevo, el feminismo en este mundo realmente está despertando recientemente. Al igual que esta empresa ahora, está dirigida por dos mujeres. Ahora también creo en una diosa. Y la diosa no parecía creerlo. La trataba muy bien, pero ella favorecía a su hija. En cuanto a los tres hombres de la familia Chaebol frente a ella, los dos hombres adultos se desempeñaron de manera insatisfactoria. Por el contrario, Elizabeth, la mujer, estaba tranquila y analítica. Extremadamente poderosa. Si esto continúa, ¿volverá la sociedad matriarcal? Si es así, no me sorprenderá que la fuerza de combate más fuerte entre los Vengadores se convierta en una mujer. Les diré estas cosas para que sepan los peligros que enfrentamos, pero también para que dejes de preocuparte. La sonrisa de Malik se volvió más cálida. Cooperé con esta empresa y tomé la iniciativa en el establecimiento del departamento Black Seal para luchar contra elementos subversivos como Hydra. Ahora conozco sus identidades y lo que quieren hacer. Entonces, naturalmente, podrás contrarrestarlo. Prometo que el plan en sí siempre será un plan y nunca tendrá éxito. Elizabeth y los demás se miraron, pero no preguntaron por qué estaban tan seguros, porque el éxito era lo mejor. Si fallaban, se iban a casa, se lavaban el cuello y esperaban la muerte. Pero después de eso, lo más grave es que viene el problema. Malik sonrió y dijo, Hydra se ha infiltrado completamente en Shield. La destrucción de Hydra también significará la destrucción de Shield. Pero si Shield desaparece, ¿no será necesario defender la paz mundial? ¿Deberíamos dejar de atacar a los terroristas? ¿No es necesario arrestar a los criminales y arribistas? Los párpados de Elizabeth temblaron y de repente se dio cuenta. Malik y Hydra habían hablado mucho sobre los satélites que subían al cielo y el proyecto INSID. ¿Cuál era su propósito? Lo explicaré claramente. Los gemelos Hydra se levantaron al mismo tiempo. Las dos hermanas pusieron sus manos sobre la mesa simultáneamente. Mirando las fotos traídas por todos, una de ellas dijo. Después del colapso de Shield, definitivamente quedará un poder enorme. Detrás hay un vacío, ¿y crees quién debería ser más apto para heredar este puesto que deja vacante Shield, al menos en Estados Unidos? Chicos, el departamento del capítulo negro puede ocupar su lugar. Elizabeth apoyó la barbilla en sus manos y dijo en broma, esta debe ser tu idea. ¿Tú nos quieres, no, la familia detrás de nosotros y las conexiones que podemos movilizar para apoyarte plenamente? Deje que su capítulo negro se convierta en el nuevo Shield de Estados Unidos. Bien. Capítulo 911. Shield colapsará por completo, no hay duda al respecto. Sí, como dijeron Maliki heredar, Shield ha sido completamente reemplazado por la infiltración de Hydra, entonces la destrucción de Hydra y Shield naturalmente terminará con eso. Incluso si algunas personas sobreviven al incidente, ¿de qué sirve? Países de todo el mundo le han otorgado a Shield mucha autoridad y han pagado una gran cantidad de fondos cada año para permitir que Shield proteja la seguridad del mundo. Pero ¿cuál es el resultado? Lo que provocó fue el resurgimiento de la organización más malvada de la historia y la masacre del 10% de la población mundial. Después de saber la verdad, todos los países del mundo probablemente querrían destrozar los vivos. Elizabeth incluso pensó maliciosamente que sería mejor que Nick Fury muriera en el asesinato de esta mañana, al menos así podría disfrutar de un gran entierro, y el gobierno de Estados Unidos podría incluso cubrir su ataúd con una bandera. De lo contrario, seguramente habrá un lugar para él en el banquillo de los acusados ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El incumplimiento grave del deber, los delitos oficiales, la condonación y la condonación de organizaciones terroristas y el poner en peligro la seguridad pública son todos posibles delitos por los que podría ser condenado directamente a muerte en la horca. Pero, de nuevo, realmente estás yendo demasiado lejos. Shield. Oidra son realmente dignos de muerte, pero después de todo, no existen Hiai y Qiangu, y todavía se mantienen allí. Ustedes simplemente se están ocupando de los asuntos funerarios de otras personas, es decir, eso es todo, pero todavía están aquí discutiendo seriamente cómo dividir la herencia de la familia. El jefe de Hidra probablemente se pondría furioso si supiera esto. ¿Cómo debería decirlo? Tu idea es realmente caprichosa. Elizabeth inclinó la cabeza y sonrió. No es tan fácil aceptar completamente el legado de Shiel, incluso si es solo de los Estados Unidos. Aunque viste la oportunidad al principio de este asunto, todavía hay muchas personas que quieren compartir la comida. Tan pronto como Shield caiga, el olor de su cadáver atraerá inmediatamente a una manada de lobos. No necesito mucho más por cierto, la CIA y el FBI están mirando la posición de Shield con los ojos casi sangrando. Solo sueñan con obtener los mismos privilegios y recursos que Shield. ¿Cuánto tiempo lleva establecido su departamento del capítulo negro? ¿Por qué están compitiendo con estos dos gigantes para comer? Nos contaste la historia del bosque y el ciervo la última vez, así que volveré contigo ahora. La hiena puede dar algunos mordiscos antes que el león debido a su agudo sentido del olfato, una metáfora muy profunda. Había un poco de desprecio en el tono de Elizabeth, pero los gemelos heredano lo tomaron como un insulto y preguntarían esto, lo que al menos demostró. Que no estaban hablando entre sí. Un grupo de tontos cooperó. Somos conscientes de nosotros mismos, por eso pedimos su ayuda. ¿Nuestra ayuda? Elizabeth sonrió, ¿sabes cuánto dinero tiene para gastar nuestra familia? ¿Y cuántas conexiones tenemos que usar para este asunto? ¿Es posible lograr esto? En otras palabras, ¿por qué deberíamos ayudarte? Oh, Saloras frunció los labios encantadoramente. Ese tipo de mirada realmente puede encantar a todos. Seres vivos, pero es una lástima que nadie presente esté de humor en este momento. Esto es realmente triste. Pensé que estarías de acuerdo fácilmente. No digas eso. Elizabeth agitó su mano. Parecía estar temporalmente actuando como portavoz de estas tres familias. Esto se debe principalmente a que ella es la única entre los tres que puede hablar. Los otros dos todavía están un poco confundidos. Somos solo socios. Si la palabra socio te da alguna malentendido, entonces cámbielo. También puede convertirse en socio. Los negocios son los negocios. Si quiere que lo ayudemos, ¿qué tipo de retorno podemos obtener? ¿Qué beneficios habrá? Si quiere prometer que este nuevo la organización establecida nos proporcionará una solución integral. Si tiene un plan así, entonces no hay posibilidad de éxito. Aunque varias de nuestras familias tienen cierta influencia en los Estados Unidos, especialmente en el mundo político, puede ser más fácil despedir a un presidente que un CEO, pero no se puede hacer todo con una mano. De lo contrario, ya tendríamos al FBI y a la CIA en nuestros bolsillos. ¿Todavía necesitas comenzar con esto ahora? Silencio. Desde que Elizabeth planteó una pregunta tan directa, la atmósfera en el lugar quedó en silencio y nadie habló durante mucho tiempo. Hasta que los gemelos heredas sacaron silenciosamente un cigarrillo, luego sacaron el aceite de chile de la Oganma y lo untaron. U, los gemelos exhalaron una bocanada de humo con alegría al mismo tiempo. Malik, que estaba sentado junto a ellos, no pudo evitar moverse hacia un lado. Suele fumar así. Tus pulmones han sido modificados genéticamente o mágicamente. Con tu forma de divertirte, es posible que puedas absorber residuos nucleares sin ningún problema. ¿Quieres uno? Al ver la mirada de Malik, Salo la sacó un cigarrillo rojo y se lo entregó en broma. Malik rápidamente se tapó la nariz y sacudió la cabeza. Si no tienes miedo a la muerte, puedes probar este método de fumar, todavía quiero vivir dos años más. En primer lugar, tengo que corregir algunos puntos. Después de fumar un cigarrillo, Salo las levantó lentamente los ojos y dijo, el FBI y la CIA pueden tener la idea de robarnos el legado de Shiel, pero son imposibles. De hecho, tuvieron éxito y enfrentaron una resistencia mucho mayor que la nuestra. Después de que termine este incidente, la gente de todo el mundo se dará cuenta de que una organización de inteligencia con muchos privilegios, enormes recursos y una supervisión débil es que impacto mientras nuestro gobierno estadounidense y nuestro presidente no sean tontos que saben cómo tuitear y usar YouTube todo el día, nunca querrán que aparezca otro. Así que el FBI y la CIA están muy involucrados en este asunto. Después de eso, no sólo no recibirás ninguna herencia, sino que también puedes ser privada de tu poder actual y sujeta a mayor supervisión. En ese momento, Elizabeth estaba a punto de decir algo, y Olay se agitó su mano, lo sé. Lo que quieres decir. ¿Qué? Puede que estés equivocado, nunca hemos dicho que queremos establecer una organización de inteligencia oficial similar a Schield. Somos hombres de negocios y sólo hablamos de negocios, al igual que ahora el sello negro. El departamento sólo coopera con el gobierno de los Estados Unidos en una relación laboral. Después de que nos apoderamos del legado de Schield, no establecimos una organización de inteligencia, sino una empresa. Compañía, los párpados de Elizabeth bajaron. Después de pensarlo, este giro de los eventos son un poco grandes. Murdupont, por su parte, entabló una conversación. ¿Es una empresa mercenaria como Blackwater? Prefiero el nombre de empresa de consultoría estratégica y de seguridad, pero sí. Ores se asintió y admitió. No me gusta trabajar en tareas de inteligencia. Es demasiado difícil. Vivo como una rata de alcantarilla y tengo demasiadas responsabilidades. Las empresas de seguridad son diferentes. El gobierno da órdenes y paga, y luego nosotros trabajamos y vendemos. Dales la paz y la seguridad que quieren. La mente de Elizabeth ahora ha cambiado y siente que puede haber sobreestimado las ambiciones de los gemelos Hereda, pero aún no expresó su posición. Y los gemelos Heredar, naturalmente, sabían la razón por la que ella no la soltó. Schield. Ha dominado el mundo durante décadas. Tanto la CIA como el FBI han sido reprimidos por este gigante. Atrapan criminales, instigan la rebelión y descubren algunos. Si vienen espías, todavía pueden hacerlo. Pero ¿cuál es el problema de seguridad más grave en el mundo hoy? ¿Cuál es el problema de seguridad más llamativo? Daños de seguridad extraordinarios. Invasión extraterrestre, arribistas con habilidades bioquímicas y en el pasado, Schield, Schield y el FBI se encargaban de todas estas cosas, e incluso los departamentos de seguridad de varios países no tienen experiencia en el manejo de asuntos similares. Pero somos diferentes. Tenemos un departamento de focas negras. En el último año, este pequeño departamento nuestro ha estado demostrando constantemente su valía. Los capítulos son tan buenos como los del equipo de agentes más elitista de Schield. Podemos lidiar con problemas alienígenas de manera más adecuada y legal que Schield. De hecho, creo que también puedes entender que el departamento del sello negro pudo establecerse de manera tan sin problemas. Además de la gran ayuda del señor Malik, el gobierno de los Estados Unidos quería utilizar este departamento para competir con Schield. Así que todo lo que hay que hacer a continuación es que usted. Con la ayuda de las familias detrás de usted, este departamento puede expandirse sin problemas. Hay como empresa privada en los Estados Unidos, no hay necesidad de ser como el departamento oficial y asumir demasiadas responsabilidades para podemos hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos de otros países. Después de que Estados Unidos dé el ejemplo, tal vez los países de la OTAN también puedan enviarnos pedidos en el futuro. Piénselo, ¿cuán grande será este negocio? ¿Y qué enormes ganancias contendrá? Por supuesto, definitivamente habrá sus acciones en esta empresa y para agradecerle por su apoyo, también podemos brindarle proporcionar servicios de seguridad gratuitos. El bioterrorismo y el terrorismo de superpotencia son es un dolor de cabeza en el que pensar. Todos ustedes tienen grandes familias y grandes negocios y son fácilmente seleccionados como objetivos. No creemos que los guardaespaldas comunes y corrientes puedan manejar esto. Estos. Elizabeth ahora está dando golpecitos con los cinco dedos de su mano izquierda en la espalda. De su mano derecha. Cualquiera que la conozca bien sabe que este es su hábito cuando piensa intensamente. Sin embargo, lo que está calculando ahora no es el tema de la geometría del interés, solo necesita saber qué tan grande es, naturalmente, el grupo de contadores profesionales criado por su familia la ayudará a calcular el monto específico. Lo que realmente está pensando ahora es, ¿es cierto que los gemelos heredar se enteraron recientemente de Hydra y del llamado proyecto INSIG, como lo han demostrado? Recientemente, es una palabra vaga. Se puede decir que hace un día es reciente, hace unos meses también se puede decir que es reciente. Si se trata de una especie inmortal que ha vivido durante decenas de miles de años, entonces no hay problema al decir que 100 años es reciente. El Black Shack Tell ha estado demostrando continuamente su fuerza desde su creación, al igual que hoy lanzaron satélites para demostrar la fuerza de su empresa. Entonces ellos, podría ser que ya sabían todo desde ese momento, y el establecimiento del departamento del capítulo negro no fue para investigar la extensión acechante de Hydra, sino para prepararse para este momento, si este es realmente el caso. Entonces su plan es realmente terriblemente enorme. Pensando en esto, la forma en que miró a los heredar twins y Malik cambió de inmediato, pero dijo que lo ocultó muy inteligentemente y no preguntó qué tenía en mente, después de todo, esta pregunta era demasiado aguda. Así que simplemente dijo a la ligera, si es cierto como usted dijo, la resistencia que enfrentaremos será mucho menor, la posibilidad de lograr esto aumentará considerablemente y el costo se reducirá considerablemente. A veces los estadounidenses son tan extraños. El gobierno y los departamentos oficiales nunca son dignos de confianza. Por supuesto, tampoco lo son las grandes empresas y los chavos, pero en comparación, están más dispuestos a confiar en las empresas privadas. Además, algunas cosas se les venden gratis o a bajo precio, pero les hará sentir que han sido engañados o que están a punto de serlo, y se sentirán aliviados si se venden a un precio elevado. Sin embargo, sólo es posible para nosotros lograr esto, dijo Elizabeth algo ambigua, porque aunque ahora podía estar de acuerdo debido a su inclinación personal, la decisión final la tomó el gran jefe de la familia, y ella todavía tenía una muy buena persona. ¿Quieres hacerte cargo del legado de Schildt? ¿Pero quieres operar completamente este legado en lugar de estar sellado allí para comer polvo? Esto requiere mucho dinero. Lo pensé un poco, el tiempo lo que se necesita para firmar formalmente un contrato de trabajo con el gobierno y establecer una cadena de capital completa requerirá que usted mismo recaude al menos un año de gastos operativos. Considerando cuán grande es la base que tiene Schildt, en el gobierno de los E. Al menos me temo que tienen que ser decenas de miles de millones de dólares. Ni siquiera nosotros tres podemos recaudar tanto dinero en este momento, así que me tomo la libertad de preguntar. ¿Puedes conseguir tanto dinero? Jaja, Olay se sonrió con maldad, recogió las tiras calientes y las sumergió en la Oganma, se lo llevó a la boca como un cigarro y dijo con indiferencia. ¿Cómo sabes que no tenemos ninguno? Esta vez, sin mencionar que Elizabeth y los demás se sorprendieron, incluso el astuto la Oganma maligno pudo evitar mirar de reojo. Cuando ese tipo, Evanson, vino a verme, me pidió que reclutara a algunos plutócratas para invertir en usted y recuperar los fondos. También dijo que el tesoro en Wolf Light no. Dos estaba a punto de agotarse. Quedan al menos decenas de miles de millones de dólares en el presupuesto de relaciones, está casi agotado. ¿Tienes tanto dinero, por qué necesitas que otros inviertan? Ustedes son los grandes Chavos. Esto le hizo tener una idea ridícula. Estados Unidos derrotó al Tercer Rage, pero el Tercer Rage compró a todo Estados Unidos. Pero, de hecho, los Hereda Twins realmente no tienen tanto dinero. Son decenas de miles de millones de dólares. Incluso si Evanson les corta la cintura a ambos y los vende ahora, todavía no pueden reunir tanto dinero. Pero no hay dinero, pero tenemos, Sambora. Se dice que este capítulo se restaurará mañana, pero no sé si es cierto. Sin este capítulo que diga que se reanudará la codificación, no hay ninguna motivación. Pero claro, cuando los lectores vean esta frase, es posible que ya sea hoy. Capítulo 912 Capítulo 905 Ansiedad Hoy está destinado a ser un día extraordinario, ya es tarde en la noche, pero Alexander Pierce no regresó a su casa como de costumbre, sino que se quedó en la oficina esperando noticias. Él personalmente dio la orden de asesinar a Nick Fury, pero el resultado fue que Nick Fury escapó en el momento crítico. Envió a tanta gente y le pidió al soldado de invierno que viniera a ayudar, pero al final se escapó. Un, con tal habilidad, realmente no juzgué mal a la persona en ese entonces. Pierce ahora se sentía enojado con sus hombres, pero también se sentía un poco aliviado, pero más incómodo. Si realmente dejas que Nick Fury se escape, sería una advertencia y luego dejarías que el tigre regresara a la montaña, lo que seguramente causará un desastre tarde o temprano. Se sintió incómodo hasta que Situel vino a informar de la muerte de Nick Fury temprano en la mañana. Después de escuchar la noticia, Pierce no saltó de alegría, sino que se sentó en una silla y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego suspirió largamente. ¿Está realmente muerto? Había alegría y tristeza en su suspiro. Pero el feliz fue Nick Fury, el mayor azote, finalmente está muerto y ya no lo obstaculizará. En cuanto a la tristeza, después de todo, él y Nick Fury se conocen desde hace muchos años, no se puede decir que se lleven bien día y noche, pero han trabajado juntos durante mucho tiempo, ¿cómo podría haberla? ¿Ninguna amistad en absoluto? Aunque sabía desde el principio que él y Nick Fury tenían posiciones diferentes y algún día se convertirían en enemigos, los miembros de Hydra también recibieron entrenamiento especial y podían cortar amistades en momentos críticos, pero las personas no eran computadoras, la amistad se corta tan pronto como como cortado, pero ¿cómo no habrá tristeza en mi corazón? ¿Cómo no estar tristes cuando muere el conejo y muere el zorro? Si Tuey no mostró ninguna emoción similar. Es prerrogativa del jefe lamentar el fallecimiento de un oponente. Por supuesto, el jefe puede hacer esto, pero cuando sus subordinados también hacen lo mismo, puede interpretarse como simpatía por el enemigo en el lugar y, por extensión, lealtad insuficiente hacia Hydra. ¿No amas a Hydra? Entonces si Tuey dijo con calma como si estuviera escrito a la 1.03 de la mañana, el médico de urgencias confirmó que Nick Fury estaba muerto. Esa mañana, después de que el Capitán América de Hoshiel no se fue a casa de inmediato, sino que deambuló. Lan, de todos modos nadie me está esperando en casa, así que ¿por qué volver tan temprano? Esperó hasta bien entrada la noche antes de regresar a su pequeño apartamento en Brooklyn. Tan pronto como subió las escaleras, se topó con alguien, Sharon Carter, que estaba en casa en pijama rosa y salió con una canasta de ropa. Después de que el Capitán América la miró, inmediatamente apartó la mirada sin decirle una palabra, mantuvo la cabeza en alto, la ignoró por completo y entró a su casa. Oye, dije, pero Sharon Carter lo detuvo. Cuando veas mi situación, ¿no deberías invitarme a tomar prestada tu lavadora y tomar una taza de café por cierto? Por favor, al menos muestra algo de preocupación. Para tu sobrina. ¿Está bien? El rostro del Capitán América se contrajo en ese momento. Una sobrina es una sobrina, pero tú eres la sobrina biológica de Peggy. Fue por tu culpa la última vez que me arrojaron por la ventana, con dos y avivando las llamas y casi matándome la mitad de mi vida. Ahora estás aquí para provocarme y hasta prestarme tu lavadora para tomar café. Vamos, aquí estamos, un hombre y una mujer solos en la misma habitación en mitad de la noche, y tú solo estás en pijama, ¿puedo explicarte esto claramente? Entonces el Capitán América mostró una sonrisa distante pero educada y dijo, no, creo que es mejor para nosotros mantener una cierta distancia. No es así. Sharon le guiñó un ojo en broma, puedes soportarlo en medio de la noche. Mi linda y pequeña sobrina va al sótano sola con una canasta de ropa. ¿Qué pasa si se encuentra con un ladrón? Si eso realmente sucede. El Capitán América pensó por un momento y dijo solemnemente, definitivamente lo haré de inmediato. Baja y rescata al ladrón. Oh, olvídalo. Sharon agitó las manos de manera tímida, sosteniendo su ropa y caminando hacia el ascensor, pero luego le recordó al Capitán América. Parece que se te olvidó apague el altavoz en casa. El Capitán América frunció el ceño y, de hecho, escuchó el leve sonido de jazz antiguo proveniente de su habitación. Él estaba muy alerta en ese momento, claramente había apagado el altavoz cuando se fue, pero no había nadie en casa quien lo encendió. No puedes ser un ladrón entrando por la puerta vacía, pero sientes que el trabajo es demasiado aburrido y quieres escuchar algo de música para relajarte, ¿verdad? Abrió la puerta con cuidado, miró hacia la sala y vio que no había nadie en la habitación, por lo que se preparó para dirigirse a la trascienda. Pero en ese momento, de repente se le ocurrió una idea. ¿Podría ser que Paige finalmente regresara de completar su misión? ¿Estás poniendo música para pasar una noche romántica contigo mismo? Inmediatamente se emocionó al pensar en esto, inmediatamente se quitó el abrigo, se puso un chaleco grande, sostuvo un escudo y caminó hacia la trascienda. En cuanto a por qué necesitamos sostener un escudo, eh, en la habitación de Peggy y yo todavía tenemos un conjunto de mis uniformes de la Segunda Guerra Mundial y un conjunto de uniformes militares de mujer de esa época, ejem. Pero cuando el Capitán América entró emocionado en la habitación, lo que vio fue, maldita sea. El sofá en la esquina de la habitación se veía particularmente oscuro, incluso con su vista solo podía distinguir una silueta, era obvio que allí había un afroamericano acechando. No recuerdo haberte dado la llave. Después de que el Capitán América lo mirara fijamente durante mucho tiempo, finalmente descubrió a través de la tenue luz afuera que el hombre sentado en el sofá era Nick Fury. Dios, incluso me he quitado la camiseta y me estás mostrando esto. ¿Necesito la llave? Nick Fury se incorporó lentamente del sofá. Sin mencionar la cerradura rota de la puerta de tu casa, es la puerta del banco. Puedo abrirla con un trozo de apio. Mi esposa me llevó expulsado. Te lo mereces, Tomas. El Capitán América casi lo soltó en ese momento, pero luego lo pensó y sintió que algo andaba mal. Ni siquiera sabía que estabas casado. Aún hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Nick Fury ya dijo lentamente. Sí, Nick, ese es el problema, el Capitán América se sintió un poco triste cuando escuchó esto, e inmediatamente pensó en lo que sucedió durante el día. Pero cuando encendió la lámpara del escritorio, su expresión cambió de inmediato, porque Nick Fury no se veía bien ahora. Estaba cubierto de polvo sucio, como si acabara de salir del túnel, todavía tenía la cara amagullada y sangre en la comisura de la boca, evidentemente estaba herido. Pensándolo bien, era realmente poderoso, todavía estaba herido después de ser perseguido por tanta gente, pero aún así cavó un túnel para escapar. Pero esta vez corrió, de hecho corrió desde Washington a Nueva York. Fue realmente asombroso. Pero esto también se debe a que en Estados Unidos las cámaras de tráfico no están tan desarrolladas, de lo contrario, probablemente lo matarían antes de poder salir corriendo de tres calles. Nick Fury levantó la mano para indicarle al capitán que dejara de hablar, luego apagó la lámpara del escritorio y preguntó sorprendido, ¿por qué te quitaste el abrigo? Luego comenzó a escribir en su teléfono móvil. Hace demasiado calor, no te importa. Respondió enojado el Capitán América, y luego vio las palabras que Nick Fury escribió en su teléfono móvil, las paredes tienen oídos. Esto sorprendió al Capitán América, y lo miró alerta. Nick Fury fingió estar tranquilo y dijo en voz alta, lamento ir a verte, pero realmente no puedo encontrar un lugar para pasar la noche. Luego llamó a su teléfono móvil. Shield ha estado expuesto. ¿Cómo Shield? Director, fue perseguido por gente de Shield. El viejo líder que lo ascendió por sí solo es en realidad el mayor traidor de Shield. Entonces, ¿en quién más se puede confiar? Después de pensarlo, el Capitán América es el único que queda aquí, por lo que solo puede correr a este lugar. Si incluso el Capitán América puede gritar Viva Hydra, entonces no tiene nada por qué vivir, por lo que también podrías saltar del edificio puedes bajar y suicidarte. Después de un rato, el Capitán América preguntó de manera ligeramente intencionada. ¿Quién más sabe que tienes esposa? Solo mis amigos lo saben. Aunque Nick Fury lo ocultó bien y su tono era tranquilo, había una mirada de desgana en ese. Ojo. Bang, pero en ese momento se escuchó un disparo sordo afuera, la bala atravesó la pared y penetró el cuerpo de Nick Fury, seguido de otro disparo. Oh, Macefali Nick Fury cayó al suelo de dolor, y el Capitán América se apresuró y llevó a Nick Fury a un lugar seguro. Como si estuviera esperando su último aliento, Nick Fury metió una unidad flash usuplateada en la mano del Capitán América y le dijo de forma intermitente, no confíes en nadie. Capitán Rogers. Al escuchar el disparo. Después del sonido, Sharon entró lentamente con una pistola en la mano. Se sorprendió cuando vio a Nick Fury tirado en el suelo. Inmediatamente sacó el walkie-talkie y gritó, F está herido y no responde. Se necesitan primeros auxilios. En el interior inmediatamente preguntó, ¿Has visto al asesino? Sharon miró hacia atrás por la ventana y vio una figura que se alejaba del techo del edificio opuesto a través de las persianas, pero no sabía si era una ilusión. Había algo reflexión sobre el brazo del hombre. Diles que fui tras ellos. El Capitán América sostuvo su escudo, atravesó la ventana y saltó al piso opuesto. Luego mostró lo que es el parkour para romper barreras. La puerta está cerrada. Golpea. La mesa lo está bloqueando. Anular. La pared lo está bloqueando. Descubrimiento. Después de una persecución que ignoró por completo cuánto dinero perdería mañana, finalmente alcanzó al asesino que estaba a punto de irse en el techo y no dudó en usar su habilidad especial con el hombre, lanzando frisbee. Clic, clic, pero se escuchó el sonido de una cerradura de máquina agitándose en el brazo izquierdo del oponente, quien atrapó el frisbee lanzado por el Capitán América con una mano y luego lo arrojó hacia atrás. El Capitán América lo atrapó con ambas manos, pero la fuerza del lanzamiento fue tan grande que fue empujado hacia abajo por el escudo y se deslizó un metro. Cuando fue a perseguir nuevamente al asesino, encontró que el hombre había desaparecido. Nick Fury fue enviado inmediatamente al rescate. Natasha, quien recibió la noticia pronto, corrió al hospital. A través de la ventana, vio a Nick yaciendo inconsciente en la mesa de operaciones. Se volvió preocupada hacia el Capitán América que estaba parado a un lado. Le preguntó, ¿Puede él? ¿Sobrevivir? No lo sé. El Capitán América sacudió la cabeza. Aunque a menudo no está de acuerdo con Nick Fury, nunca olvidará cuánto ha contribuido Nick Fury al mundo. Háblame del asesino, preguntó Natasha con voz fría. Es rápido, fuerte y tiene brazos de metal. El Capitán América recordó su única impresión del asesino. ¿Se ha fortalecido? Maria Hill también llegó en ese momento, recibió la orden de Nick Fury de caer sobre ella, pero no esperaba que este fuera el resultado después de apresurarse. Probablemente sí, la fuerza y la velocidad de ese tipo no son inferiores a las mías, asintió el Capitán América. Paraguas protector, cuando hablaba de fortalecer a los soldados, y de inmediatamente pensó en paraguas protectores. Había aceptado la orden directa de Nick Fury de realizar una investigación sobre esta empresa que controlaba una poderosa tecnología bioquímica, pero tanto el proceso como los resultados fueron completamente como si se estuvieran enterando y no se encontró ninguna información útil. Así que no pudo evitar culparse a sí misma. Si no hubiera sido incompetente al hacer las cosas, Nick Fury podría no haber sufrido esto. Esa bala, pero Natasha parecía haber recordado algo. Tres balas, sin trayectoria, completamente imposibles de rastrear. Fabricadas en la antigua Unión Soviética, Natasha estaba un poco distraída. Ahora conocía aproximadamente la identidad específica del asesino. Pero en ese momento, hubo un caos repentino en la sala de emergencias, y luego el cirujano se quitó los guantes, cubrió a Nick Fury con una sábana blanca y anunció su muerte. Eso fue todo lo que obtuvo Pierce. Después de sentirse triste, le preguntó sospechosamente a Situel. Doctor, ¿cómo confirmó que Nick Fury estaba muerto? Situel se subió las gafas en el puente de la nariz, sintiéndose muy seguro. Dijo. Ellos abrió el pecho de Nick Fury. El médico vio con sus propios ojos que el corazón de Nick Fury dejaba de latir. Le garantizo que está muerto. ¿Lo prometes? Pierce sonrió fríamente, si fuera yo, debí haber insertado un bisturí en el pecho de ese tipo. HMM, Situel parecía raro. Acaba de morir y sus huesos aún estaban fríos, así que hay que azotar el cadáver en público. Este es un acto humano. ¿Algo? La clave es cómo explicarlo después de hacerlo. De todos modos, el cuerpo de Nick Fury todavía está allí. ¿Qué tal si lo retiro en silencio, le disparo una amaclayadora personalmente y luego lo empujo personalmente al crematorio y lo quemo hasta convertirlo en cenizas? Olvídalo, finge que no. No digo eso, Pierce agitó su mano, soy un tipo malo y soy aníbal, ¿cómo puedo hacer algo tan duro? Además, el soldado de invierno ya informó que le disparó a Nick Fury al menos dos veces y ahora con la confirmación del médico, debería considerarse infalible. Notifique al gobierno de los Estados Unidos que se prepare para un funeral de estado. Voy a presentar mis respetos en persona, arregló Pierce, pero luego cambió de opinión. Bloqueemos las noticias primero y celebremos su funeral después de que todo esté arreglado y se lanza oficialmente el proyecto InSig. Quiero realizar una limpieza de InSig para dar la bienvenida a la llegada del nuevo mundo al mismo tiempo que su funeral y al mismo tiempo recordar los grandes aportes y sacrificios que hizo por todo esto. Entonces, si tú él siente que siempre vas a las tumbas de otras personas, ¿deberíamos emitir un código ahora? Sí. Pierce asintió, sal de las sombras y dale la bienvenida a la luz, sin embargo, algunos las personas que no son dignas de recibir la luz deberían simplemente dejarlas morir en la oscuridad. Sí. Sí, señor. Una luz brilló en las sencillas gafas de Situé. Sé qué hacer. Sin este capítulo, me iba a morir. Capítulo 913 Tengo un asiento en el comité, no porque quiera hacerlo, sino porque Nick me lo pidió, porque ambos somos realistas. Todos sabemos que además de la diplomacia, la alta, nivel de cooperación y retórica, construir un mundo mejor, a veces significa derribar lo viejo. Alexander Pierce estaba en su oficina, frente a los enormes ventanales del piso al techo, de espaldas al Capitán América. Primero contó las luchas pasadas y la amistad entre él y Nick Fury, y luego habló sobre sus ideales. Aunque dijo que tenía la intención de engañar, lo que dijo puede no ser falso. Cuando hagamos esto, definitivamente habrá enemigos. Él te llamará sucio. Eso es porque tienes el coraje de poner tus manos en la tierra sucia y tratar de crear cosas mejores. Me siento muy triste cuando pienso en estas personas siendo complaciente ahora. Muy enojado. Sin embargo, Pierce era el único que hablaba aquí, y el Capitán América no respondió. Esto le hizo sentir que la situación era un poco vergonzosa, y también sintió que el presagio casi había terminado, por lo que declaró su propósito. Fuiste la última persona que Nick Fury vio mientras estaba vivo. Creo que esto no puede ser una coincidencia, así que te pregunto de nuevo, ¿por qué fue a tu casa? Pensó Pierce cuando pensó que Nick Fury y escapó. El asesinato y cuando vi al Capitán América, sentí como si se me hiciera un nudo en la garganta. No tiene absolutamente ninguna idea de lo que hizo Nick Fury durante el periodo desde su desaparición hasta su muerte, y mucho menos lo que Nick Fury le dijo al Capitán América al final. Si no entiende esto, nunca podrá estar seguro. Ahora es el momento más crítico, el momento más crítico, y no quiere que vuelva a suceder nada en este momento. Hablando de poder engañar al comité y engañar a Nick Fury, las habilidades de actuación de Pierce son realmente impresionantes, el Capitán América casi creyó en sus sinceras palabras, afortunadamente Nick Fury había dado instrucciones de antemano. Es más, aunque las dotes de actuación de Pierce eran muy buenas, todavía había errores en sus palabras. Esa frase de destruir el viejo mundo y construir un mundo nuevo hizo que el Capitán América se sintiera un poco duro. Así que simplemente dijo con calma, Nick Fury me dijo que no confiara en nadie. Escondió la unidad Flash Usu plateada, luego se puso su escudo y se fue. Pero aunque el Capitán América es una muy buena persona con habilidades sobresalientes en todos los aspectos, estas habilidades definitivamente no incluyen mentir. En opinión de Pierce, el Capitán América es ahora como un niño travieso que comía pastel antes de acostarse por la noche y les decía a sus padres que no lo comía con salsa de chocolate en la cara. Afortunadamente, estaba preparado con ambas manos. Primero fue educado y luego atacó. Si el Capitán América pudiera decir todo lo que sabía con solo hablar con palabras, entonces no pasaría nada hoy después de que todos se reunieran. Pero si se niega a decirlo, entonces tendrás que utilizar algunos métodos rudos para obligarlo a decirlo. ¿Tu voluntad es tan fuerte como el acero? Pero todavía puedo destruirlo. Pierce caminó hasta el fondo del escritorio, abrió el cajón y presionó un botón, señalando el inicio del segundo plan. Después de que el Capitán América salió de la oficina de Pierce, inmediatamente entró en el ascensor. Como Nick Fury acababa de morir en el hospital, lo llamaron aquí, por lo que, desesperado, tuvo que esconder la unidad Flash USP plateada en la máquina expendedora del hospital. No era un lugar seguro, por lo que estaba muy ansioso. Quería apresúrate y recupera la unidad Flash USP. Pero a medida que el ascensor descendía, la gente seguía entrando. Primero, Rumlow entró con algunos miembros altos del equipo de acción. Después de bajar dos pisos, había varias personas más vestidas con trajes y sosteniendo maletines. El personal administrativo subió. Poco a poco, hubo más y más personas en el ascensor y estas personas rodearon al Capitán América intencionalmente o no. La intuición desarrollada durante la guerra hizo que el Capitán América sintiera que algo andaba mal. Aunque los funcionarios que se acercaron se ocupaban de sus propios asuntos, no parecía preocuparse por él en absoluto. Pero el aire acondicionado del ascensor estaba encendido tanto, pero seguía brotando sudor frío en sus cabezas, como si estuvieran muy nerviosos. Y en lo que respecta a los funcionarios, esta gente es demasiado fuerte. Y Rumlow y los miembros de su equipo. El Capitán América vio que todavía tenían porras paralizantes clavadas en sus muslos. En realidad llevaban armas dentro de Shiel, y sus manos derechas nunca dejaron las porras paralizantes a más de 10 centímetros de distancia. La distancia hace que parezca un la batalla es inminente. Entonces el Capitán América sólo pudo suspirar, antes de hacer cualquier cosa, ¿alguien quiere salir? Esto no estuvo mal, el Capitán América sabía saludar antes de hacer cualquier cosa. Si fuera un veterano que regresó de la guerra de Vietnam con síndrome de posguerra y te atrevieras a rodearlo así, definitivamente te daría una gota de sangre. Pero las palabras del Capitán América se convirtieron en la señal para iniciar la guerra. Inmediatamente, un miembro del equipo de acción sacó una porra paralizante y apuñaló al Capitán América. Las personas restantes también tenían una clara división del trabajo, uno le sujetaba el cuello y el otro le sujetaba los brazos, encerraron al hombre y empujaron al Capitán América contra la pared, otros quitaron el asa del maletín y lo apoyaron en el brazo del Capitán América, apoyándolo contra el metal del ascensor. El Capitán América inmediatamente sintió venir una fuerza enorme y era obvio que el mango era una esposa con una función electromagnética de alta resistencia. Pero obviamente subestimaron al Capitán América. Si estas personas pudieran capturar vivo al Capitán América, habría muerto en manos del esqueleto. Esas esposas electromagnéticas no funcionaron como deberían en absoluto y esas porras eléctricas que podían aturdir a un adulto instantáneamente solo lo hicieron temblar. Así que no puso mucho esfuerzo y simplemente derribó a todas estas personas. En ese momento, en el centro de mando, si Tuey estaba presenciando todo esto a través de la cámara, él era el comandante de alta emboscada. Después de ver al Capitán América dejar inconsciente a Rumlow y a los demás, no se sorprendió en absoluto. Aunque estaba a cargo de la operación, Pierce organizó los detalles de toda la emboscada y sintió que algo andaba mal desde el principio. Estaba bien que la gente siguiera entrando al ascensor para comprimir el espacio de movimiento del Capitán América, pero tenía reservas sobre el siguiente paso de acercarse y luchar para derrotar al Capitán América. Haz una línea. Por favor, no estamos haciendo una película, también queremos perseguir el efecto visual. Deberían aprovechar la falta de atención del Capitán América y meter a más de 30 personas en el ascensor cuando se abra, permitiéndole experimentar el dolor de la hora punta de la mañana en el metro. En ese momento, por muy fuerte que fuera el Capitán América, había que meterlo vivo en una lata ¿qué más podía hacer además de ser capturado? Tiene que ser una pelea, pero el juego se arruinará, ¿verdad? Situel no tuvo más remedio que hacer arreglos para que un gran grupo de personas estuviera preparado con anticipación para bloquear todas las salidas del ascensor. Pero cuando el Capitán América descubrió esta situación, apretó los dientes, sostuvo su escudo, atravesó el cristal del ascensor turístico y saltó hacia abajo. Estos pocos tenían más de 10 pisos de altura. Una persona normal probablemente caería al barro si cayera, pero simplemente se apoyó en un escudo y cayó al suelo sin siquiera romperse un hueso. Es decir, después de sentirse incómodo por al cabo de un rato subió, se levantó y se escapó. ¿Estás bromeando? Situel finalmente se conmovió en ese momento. ¡Qué heroísmo y bendición personal tan irrazonables! Pero la actuación heroica personal del Capitán América no terminó ahí. Después de salir corriendo del garaje en su motocicleta, un caza King Head voló inmediatamente, se fermió frente a él y le disparó un tiro de advertencia. ¡Desarme, Capitán Rogers, desarme! El piloto dentro del avión sintió que estaba a salvo esta vez. ¿Cómo podría perder en King's Tale? Pero el Capitán América dijo, yo, Rogers, usaré mi escudo para derribar el avión hoy. Lo vi acelerar el auto, lanzar el escudo con su revés y quedarse atascado en la turbina del avión de combate, luego frenó repentinamente y con la ayuda de una gran inercia, todo su cuerpo salió volando como una bomba y aterrizó en el avión de combate. Sabiendo cuánta fuerza se utilizó, sacó el escudo atrapado en el motor de turbina de un solo golpe. Luego lo arrojó casualmente y el escudo rebotó dos veces en el avión. El avión de combate avanzado de Shiel, como si estuviera hecho de papel, en realidad emitió chispas e inmediatamente perdió el equilibrio y estuvo a punto de morir. Cuando el Capitán América vio la oportunidad, Nick saltó, hizo una pirueta de tomas en el aire y aterrizó firmemente en el suelo en una postura de apariencia de superhéroe muy poco amigable para las rodillas. Entonces, cogió la moto y se escapó. En cuanto al King Head de hace un momento, debido a su baja aterrizó en el suelo después de algunas vueltas en el aire, no hubo explosión ni víctimas. Pero el piloto parecía haber sufrido un shock mental enorme, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué perdí cuando estaba haciendo fase en King's Tile? Y frente al enorme lago artificial de Shiel, en un apartamento discreto y en ruinas, un par de pequeñas pero brillantes llamas verdes brillaron en los ojos de alguien. El sueño, de hecho era un sueño, era imposible. Créelo. El hombre levantó la cabeza y miró al hombre alto de Shiel. Ella casi no pudo evitar apresurarse y cortar en pedazos al culpable que causó este incidente. ¿Pero qué pasaría si ella matara al hombre? Hay demasiadas cosas en este mundo que no se pueden resolver matando gente. Después de que terminó la emboscada contra el Capitán América, muchas cosas ya no necesitaban ocultarse. Después de obtener la aprobación de Pierce, la Hydra oculta durante mucho tiempo finalmente dio a la buena noticia que todos habían estado esperando y salió de las sombras. Bienvenido a la luz, Ey. Hydra. Luego de recibir esta señal, los miembros de Hydra de todo el país inmediatamente se dieron cuenta y comenzaron a tomar el poder. Se puede decir que además de este edificio de la sede que aún debe ser pretencioso, otras ramas de Shiel, la Universidad Shielt y la investigación científica. Centros, inmediatamente comenzó una masacre. Muchos agentes leales a Shielt fueron asesinados por sus colegas, socios e incluso amigos cercanos antes de que pudieran reaccionar. Esta campaña para eliminar a los disidentes se ha extendido por todas partes, tanto en la Tierra como en el cielo. ¿Cuál es el mayor daño causado por lo que ha hecho Hydra? Eso es para hacer que el equipo de agentes que todavía se mantienen en la oscuridad y que han escapado por poco de confiar entre sí no tengan confianza entre sí. No importa qué tipo de vínculo tenían antes, no importa cuán profunda fuera la amistad que tenían antes, ahora todos han sido aniquilados y se parecen entre sí, todos parecen enemigos. Lo mismo ocurre con el equipo especial de Coulson y su objetivo sospechoso es Melinda. La razón de esto es que Fitz descubrió una línea de comunicación secreta desconocida en el avión y la usuaria era Melinda. Después de que terminó el incidente de la clarividencia, Coulson pensó en ello y sintió que algo andaba mal y ahora también se dio cuenta de que la planta que Ward mató podría no ser una verdadera clarividente. ¿Pero quién es el verdadero clarividente? El clarividente sabía que las acciones de S.H.I.E.L.D. no podían ser falsas y había preparado un chivo expiatorio de antemano, lo cual fue suficiente para demostrar que alguien le había avisado y que esta persona debía ser un agente de alto nivel. Y si la persona con esta autoridad no soy yo, entonces solo puede ser Melinda. Y ahora que Fitz ha hecho un gran descubrimiento, es imposible siquiera pensar en ello. Por lo que inmediatamente un grupo de ellos entró en enfrentamiento, como resultado, Melinda bajó su aire. En ese momento sucedió algo peor. El airbus pareció ser tomado por otra persona y voló hacia un destino desconocido por una ruta desconocida. Entonces Melinda, como conductora, se vuelve aún más sospechosa. ¿Realmente vas a hacer esto, Coulson? Melinda levantó las manos y miró a Coulson, quien la señalaba. Como agente, sabía que inevitablemente estaría bajo sospecha en esta situación. Pero esto no significa que no estará triste después de que Coulson sospechara. Después de todo lo que has hecho, dime, ¿por qué no puedo hacer esto? Coulson miró directamente a los ojos de Melinda. Ahora esperaba que la otra parte pudiera dar una explicación razonable más que nadie. Sabía que a su jefe le gustaba jugar a la gestión segmentada y tenía muchas esperanzas de que Melinda pudiera decirle ahora que había aceptado la orden especial de Nick Fury de instalar la línea cifrada y cambiar la ruta del avión. Todo lo que hice fue para protegerte, Coulson, Melinda dio un paso adelante y dijo con su más sinceridad. Pero lo que obtuvo a cambios fue la mirada desconfiada de Coulson y la advertencia en sus manos. Un, ah, pero en este momento crítico, esquí a su lado de repente dejó escapar un gemido incómodo, y el exoesqueleto mecánico que llevaba en su cuerpo también emitió algunos zumbidos electrónicos. Mientras Coulson desconfiaba de Melinda, miró de reojo y vio que esquí había cerrado los ojos y se había recostado, pero fue sólo el soporte del exoesqueleto mecánico lo que le impidió caer al suelo. Chicos, pero antes de que pudieran darse cuenta de lo que pasó, esquí de repente enderezó su cuerpo. Aunque todavía tenía los ojos cerrados, habló por dentro. Están sucediendo muchas situaciones urgentes ahora. Por favor, ¿no pueden complicar la situación? ¿Tan vergonzoso primero? Las palabras fueron dichas por esquí, y su voz también era la de esquí, pero el tono de las palabras y la forma en que sus manos movían cuando hablaba eran diferentes. Completamente como otra persona. Coulson y Melinda preguntaron con incertidumbre al mismo tiempo, ¿Evanson? Sí, es cierto. Esquí cerró los ojos como una marioneta y dijo lo que otros le pidieron que dijera. Bueno, en realidad es bastante bueno y la ropa de mujer no. Tampoco se ve tan mal, mientras hablaba, las manos de esquí rebotaron bajo la tracción de la máquina, y puso una mano en su frente, bueno, se siente realmente bien. ¿Qué tanto Erson como Melinda se volvieron? Oscuro, pero antes de que pudieran hablar, Evanson exclamó a... Está bien, pongámonos manos a la obra. Esquí levantó la mano y sacudió la cabeza. Se la frotó vigorosamente. Aunque no fue su dolor de cabeza lo que la hizo desmayarse. Ahora, los movimientos de su cuerpo estaban sincronizados con los de alguien. Coulson bajó la mano. Necesito pedir prestada la ayuda de Melinda. Ni siquiera pienses en eso. Coulson se negó severamente, fueron ustedes dos quienes se confabularon todo el tiempo, ¿verdad? Melinda robó información y tú te hiciste el profeta. Tú eres el clarividente. Bueno, también dije que eras clarividente, pero olvídalo, no tengo tiempo para decir tonterías contigo todavía. Parece que lo que acabo de decir no fue una sugerencia. El tono de Evanson de repente se volvió severo. ¿Conoces la mayor diferencia entre las máquinas y los cuerpos humanos? Hay muchas rótulas utilizadas en las máquinas. El exoesqueleto mecánico en el cuerpo de Gai es el mismo. Muchas de ellas pueden girar 360 grados. Así que también puedes apostar, dijo Gai y sacudió la cabeza de izquierda de derecha. Bajo el poder del cojinete hidráulico, esta máquina puede girar 360 grados. ¿Puedes romperle el cuello a una chica corriente? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 914 Este giro de los acontecimientos realmente tomó a Coulson con la guardia baja. Desde el momento en que Skye se desmayó hasta que Banson de alguna manera se apoderó del cuerpo de Skye y amenazó su vida, él no respondió en absoluto. Pero entiende que ahora está completamente en desventaja. Incluso si puede ignorar por completo la vida y la muerte de Skye, Skye se ha desmayado ahora. Cada movimiento de su cuerpo depende de la atracción de este exoesqueleto mecánico, como una cuerda, como una marioneta. Incluso si Skye está realmente muerta, esta máquina probablemente no se detendrá. ¿Cómo detener esto? No se puede matar a una persona muerta, sin mencionar que lo que Coulson y los demás sostienen son las pistolas anestésicas inventadas por Fitch. No importa cuán efectivas sean las balas anestésicas, no pueden actuar con una sustancia inorgánica. Pero a Coulson le resultó imposible darse por vencido por completo, así que inició negociaciones. Me amenazaste con la vida de Skye. Tengo que decir que me entiendes. Sabes que la trato como a mi hija. Abándala. Esto también se debe a que Skye se ha desmayado y no puede escuchar nada, por lo que Coulson diría estas palabras. De lo contrario, se moriría de vergüenza si reconociera a su hijada en persona. Pero, ¿cómo es tu relación con ella? ¿Realmente puedes matar a alguien? Ella se unió a Shielb gracias a ti. Aunque generalmente eres muy estricto con ella, sé que es una especie de cuidado. Ella siempre te ha considerado como un hermano. Creo que tú también la consideras como tu hermana. ¿Estás realmente dispuesto a matarla? Skye o Evanson guardaron silencio durante mucho tiempo. Dijiste que la considerabas tu hija y dijiste que yo era su hermano. Emm, dijiste que eras un agente. ¿Por qué sigues jugando este tipo de tonterías? Al ver que la otra parte no respondió ni se movió, Coulson también murmuró en su corazón, ¿podría ser porque el avión volaba demasiado alto y la señal se cortó? Pero en ese momento, Skye levantó levemente la cabeza y puso una mano en su pecho como para expresar sus sentimientos. Como dijiste, si fuera clarividente, ¿me compadecería de la vida de esta pequeña niña? Dijo Skye. La cabeza también se torció con fuerza hacia un lado, como si fuera a romperse si no estaba de acuerdo con sus palabras. Los rostros de Coulson y Melinda se oscurecieron al ver esta escena y gritaron casi al mismo tiempo. Si tienes algo que decir, solo dilo. ¿Por qué siempre te aprovechas de los demás? Ese no es el punto, ah. Comenzó Skye. De repente dejó escapar un grito de dolor mientras hablaba, lo que puso a Coulson muy nervioso, pero cuando miró con atención, Skye no parecía estar herida. Simplemente levantó la mano y se tocó la frente, luego giró la cabeza como si hubiera alguien allí y dijo, no hice eso a propósito. Por favor, sea amable, ¿vale? Todo esto está sangrando. Mira, todo está sangrando. ¿De acuerdo? Está bien. Después de un rato, Skye finalmente se calmó. Se frotó la cara con las manos como si se lavara la cara, y su voz pareció volverse un poco débil. ¿Dónde acabo de decir? Bueno. Melinda entrecerró los ojos y la miró con ojos cariñosos. Lo dijiste, si fueras clarividente, sí, eso es lo que acabaste decir. La expresión de Coulson ahora también es muy extraña. Sabía que no deberías tratar al enemigo con desprecio o laxitud en la batalla, pero ahora siempre sentía una sensación de impotencia en su corazón, y realmente no podía ponerse nervioso. Pero, ¿eres realmente clarividente? Y si no es así. Evanson dijo con voz fría, incluso si no soy clarividente, pero he trabajado con su equipo durante tanto tiempo, debe haber leído el informe de evaluación psicológica que me hizo Schjeld. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hay de mí? ¿Estás ahí? Tiene una personalidad antisocial. Desde el comienzo del incidente, CIT se ha encerrado en el laboratorio. No importa quién lo haya dicho, no abre la puerta. Ahora le está diciendo a la fuera a través de la puerta de vidrio antibalas. Coulson, sé que siempre has querido convertir este grupo en una familia, pero no todo es adecuado para que los niños lo sepan. Los ojos cerrados de esquí parecieron moverse, y debería ser que Evanson girara los ojos, pero, sí. La evaluación que Schjeld hace de mí es que tengo cierta personalidad antisocial. Casi nunca me siento culpable por mis acciones y es difícil empatizar con los demás, Emma, Aníbal, Sudakian, ¿crees que una persona con tal a una personalidad realmente le importa la vida y la muerte de los demás? En primer lugar, tengo que corregirlo. Su informe de evaluación dice que puede sufrir un trastorno de personalidad antisocial. Coulson asintió y no pareció sorprendido por esto. Tenemos no he llegado a una conclusión firme al respecto. Tu verdadero corazón es frío, tu verdadero carácter es retraído, tu confesó sentido del humor, esos trucos aburridos con la gente son sólo una tapadera para esto. Una vez hablé con el director sobre Schjeld y debería dejarte en paz, y mucho menos reclutarte para trabajar juntos. Pero el director piensa que tu personalidad aún se puede salvar. Él piensa que eres así debido al entorno en el que creciste. Más tarde, conseguiste una novia. Y el vínculo entre Schjeld y Schjeld se profundizó día a día, y el director se volvió aún más. Creo firmemente en mi idea. ¿Crees que hay tantos equipos de acción en Schjeld? ¿Por qué sólo mi equipo tiene tanto cooperación con usted? ¿Por qué es que sólo mi equipo puede buscar su apoyo? Porque el director sabe que cuando los miembros de nuestro grupo se reúnan, será como una familia. Le permitirá tener más contacto con nosotros. Con este tipo de cooperación, tu personalidad se puede curar. Es así. Esto hizo que Evanson fuera un poco sorprendente, porque Nick Fury se dijo a sí mismo en ese momento que este equipo se estableció para curar a Coulson. O, administración dividida, usando lo mismo para lograr múltiples propósitos diferentes, y todos tienen diferentes tareas pero no se conocen entre sí. Nick Fury realmente tiene una manera. Esta puede ser su idea, pero ¿has olvidado ese antisocial? ¿El trastorno de personalidad antisocial no se puede corregir? Sí. Coulson asintió, pero también olvidó que las personas con trastorno de personalidad antisocial nunca admitirán que tienen este trastorno. No pensarán que están enfermos. Al contrario, pensarán que sólo que ellos son normales y otros están enfermos. ¿Por qué los humanos no pueden ser tan despiadados como la naturaleza? Dije, Melinda frunció el ceño y dijo, ¿puedes dejar de citar a Hitler tan casualmente? Es realmente vergonzoso y afectará tu reputación. Está bien. Coulson se encogió de hombros. Entonces Evanson, ¿realmente tienes ese tipo de trastorno de personalidad? Por supuesto que no, no estoy loco. La respuesta de Evanson hizo que Coulson se sintiera feliz y sintió que tenía la ventaja. Mano en la negociación. Al mismo tiempo, también sentía que era aún más improbable que Evanson fuera un psicópata. Pero lo que no esperaba era que las siguientes palabras de Evanson fueran, simplemente pagué el precio necesario y sacrifiqué parte de mi alma cuando estaba practicando magia. La expresión de Coulson se congeló, sonaba como si el trastorno de personalidad antisocial es aún más grave. La división intencionada y perfecta del sexo me permite lograr una especie de extrema indiferencia egoísta. Por ejemplo, en este momento, tomo prestado el cuerpo de esquí para negociar vestirme como mujer o vestirse como una mujer aprovechando para nada. No me mires así. Lo que dije es verdad. Solo quiero evitar la vergüenza de que nos enfrentemos directamente. También quiero irme algo despacio entre nosotros. O si no lo haces. Si aceptas mi amabilidad, me volveré muy, muy indiferente y te trataré como a un extraño. Coulson, has visto lo que le sucede a aquellos que rechazan mi amabilidad. Coulson en este momento miró a Esquí que estaba poseída por Evanson y luego a Melinda que no estaba muy lejos. La negociación no iba a funcionar ahora y la pistola tranquilizante que tenía en la mano probablemente no podría lidiar con estas dos personas. Está bien. Se inclinó lentamente, dejó la pistola en el suelo y levantó la mano. Baja la mano, ¿de acuerdo? Me siento un poco avergonzada. No te mantendré cautiva. Esquí agitó la mano, solo quiero tomar prestada a Melinda por alguna razón que no sabes. No lo sé. ¿Sabes la razón? Aunque Coulson bajó la mano, todavía preguntó enojado. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Puedo quedarme y escuchar ahora? Depende de ti. Esquí se encogió de hombros. Un aire de indiferencia. Coulson estaba encantado. Sentía que mientras pudiera saber lo que Evanson quería que Melinda hiciera, podría analizar su propósito. Pero lo que no esperaba era, Morunga, ¿qué está pasando? Es pornográfico. La serpiente con cabeza de perro está en problemas, el cabello de Nick fue derribado y el Capitán América recibió la orden de detenerse, así que apúrate primero. Después de escuchar esto, la sorpresa de Melinda fue palpable. Explica lo que sucederá. ¿Quieres que haga? Evanson no explicó demasiado, solo dijo, es difícil hablar conmigo, así que primero debes regresar corriendo, ver la situación específica y actuar en consecuencia. Melinda asintió, pero luego miró a Coulson. A un lado, preguntó con cierta preocupación, ¿dónde está la gente en Wadu? ¿Por qué no los llevas contigo? Evanson negó con la cabeza, la situación es crítica y se apresuraron a entrar juntos. Es como pedir muerte, es más seguro quedarse aquí. Eso es genial. Melinda no tuvo más remedio que estar de acuerdo. En ese momento, Evanson de repente recordó, sí, Clyde dejó algo en tu habitación la última vez. Definitivamente te interesará. No es posible. Reveló Melinda. Con una sonrisa de complicidad, inmediatamente volvió corriendo. A su habitación. Entonces, Coulson mostró una sonrisa incómoda pero educada en ese momento, ¿qué dijiste hace un momento? Debes haberlo escuchado, ejem, Evanson movió la lengua antes de hablar. El lenguaje y el acento. ¿No escuchaste todo? El rostro de Coulson se ensombreció. ¿Me culpas por no entender? ¿Qué idioma estabas hablando hace un momento? En ese momento Melinda regresó, la habitación en el avión no era grande para empezar, y fue fácil para los agentes encontrar algo extra en su habitación, por lo que lo encontró fuera de la habitación sin mucho esfuerzo. Una pequeña botella que contiene un líquido verde desconocido y un collar con un gran colgante negro. Por supuesto que Melinda conocía estos líquidos verdes, lo que significaba que la etapa final de su fortalecimiento finalmente estaba por comenzar. Levantó la botella y miró a Evanson, quien solo asintió. Luego abrió el corcho y bebió el líquido del interior. El último fortalecimiento debería haber sido el sentimiento más fuerte, pero debido a la aplicación anterior, Melinda no tuvo ninguna reacción violenta, pero su cuerpo tembló de forma antinatural unas cuantas veces y luego se estabilizó. No es así. Corson lo fulminó con la mirada, ¿sigues dejándola tomar drogas? ¿Qué es esto? ¿Un experimento para mejorar a las personas con magia? Así es. Melinda abrió lentamente los ojos, gracias. Todavía te preocupas por yo, Corson. ¿Cuándo empezó este tipo de cosas? Corson cruzó a Melinda y luego le preguntó a Evanson en voz alta. Lo siento. Evanson sacudió sus hombros y respondió de manera bastante oficial. No tienes permiso para saberlo. En ese momento, Melinda se puso el collar grande y vio un botón rojo en el medio del collar. No se me ocurrió nada, lo presioné sin pensar, y entonces, no sé cómo describirlo, pero era muy similar al sonido de Transformers transformándose. Un rayo mágico amarillo apareció en el collar y una armadura de placas de color púrpura intenso cubrió el cuerpo de Melinda en capas. Es gruesa y resistente, y tiene una belleza mágica y misteriosa. En resumen, Melinda está bastante satisfecha con esta armadura. Justo cuando estaba a punto de decir algo, un casco de repente hizo clic y cubrió su cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una luz roja brilló desde la posición y se escuchó un rugido ronco, Arthur, Arthur. Melinda se quitó el casco de un solo movimiento, ¿qué está pasando con este sonido? HMM, Evanson también estaba un poco triste, inclinó la cabeza de buen humor, habrá efectos de sonido, puedes conformarte con eso primero. De todos modos, yo regresaré primero. Puedes encontrar una manera de llegar aquí. Al decir eso, Evanson, que estaba lejos en Nueva York, de repente usó el cerebro en su cabeza como si fuera un trasplante de cerebro, le quitaron la capucha tipo electrografía y esquí y ya no estaba bajo control. Es realmente interesante, Evanson sacudió la cabeza con satisfacción. Es realmente interesante controlar remotamente esa armadura a través del poder mental. ¿En serio? Los gemelos hereda dijeron sarcásticamente con expresiones extrañas. Pensamos. Simplemente interesado en fingir ser una mujer. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te prestemos nuestra ropa de ahora en adelante? No vengas aquí. Evanson se sentó en la silla junto a él y dijo débilmente por cierto, ¿puedes alguno de ustedes compensa mi sopa de pollo con huesos negros? Mi sangre todavía sangra. Evanson se secó la sangre que aún fluía por su frente. Me pregunto si sus acciones son serias. Les dije que mis acciones de ahora no fue intencional, pero ustedes dos realmente usaron sus cuernos para empujarme. Evanson pensó que si los dos cuernos de los gemelos heredar fueran cortados y convertidos en dagas, no se considerarían armas naranjas. Pero definitivamente viene con efectos sangrantes. La herida que le perforaron hace un momento no se curó incluso después de aplicar dos piedras curativas. Skye también se estaba despertando lentamente, tan pronto como abrió los ojos, vio a Colson con cara de preocupación, preguntó con cierta confusión. ¿Qué me pasó hace un momento? Justo ahora, Colson pensó por un momento. ¿Cómo explicar lo que acaba de pasar? Pero Faith de repente salió y gritó, Estabas poseído por Evanson hace un momento. One defa. Skye miró su cuerpo en estado de shock, luego se cruzó de brazos y se los apretó con fuerza. Ropa ajustada. ¿Dijiste que tuvo sexo conmigo? Ejem. Colson tosió violentamente. No es, es posesión. Es posesión. Oh, posesión, Skye frunció el ceño y se sintió disgustada. ¿Tudhijo qué? ¿Entró en mi cuerpo? No. Colson agitó sus manos e hizo una gran cruz en el aire. ¿Qué pasó con esta pequeña niña? ¿Cómo pudieron sus pensamientos repentinamente volverse tan sucios? ¿Está claro que él está controlando este exoesqueleto mecánico en tu cuerpo? No te has jodido, ni ha entrado en tu cuerpo, solo este conjunto de maquinaria. Oh, Skye se sacudió. Su cabeza se giró hacia un lado, con una expresión extraña en su rostro, entonces Evanson se puso un juego de rejillas de hierro. ¿Y luego qué? Fitch, por favor quítale este juego de cosas a Skye rápidamente. Hubo un colcha en este conjunto de cosas. Es solo una puerta trasera controlada por personas. Inesperadamente, ha comenzado a causar contaminación mental a los usuarios. Esto no se puede dejar atrás. Capítulo 915 ¿Qué es esto? De repente dijiste estas palabras que no entiendo. El rostro de Colson ahora estaba lleno de tristeza. Originalmente quería saber qué plan estaban discutiendo a través de la conversación entre Evanson y Melinda. Pero no esperaba que empezarán a reír tan pronto como abrieron la boca. Parecía confundido. Sin mencionar el análisis de información útil, ni siquiera sabía qué idioma hablaban. De esto se puede ver que dominar un idioma extranjero es una habilidad importante y que personas no relacionadas no entienden fácilmente los asuntos secretos de Sjeld. Sin embargo, si retrocede ante tal dificultad, en realidad está subestimando a mi agente Coulson. Según sus años de comprensión de Melinda, sintió que el idioma que no entendía en ese momento probablemente era el chino. Y aunque no entendía el contenido y el significado, con sus excelentes habilidades como agente, en realidad memorizó la pronunciación de esas palabras. Así que ahora todo lo que se necesita es el significado expresado por esos sonidos. Coulson tenía tres libros extendidos frente a él, respirando y se enterró en la pila de papeles viejos, hurgando de un lado a otro. El primer libro es una introducción a los conceptos básicos del mandarín, el segundo libro es el diccionario chino y el tercer libro trata sobre cómo buscar un diccionario. Ahora pone todas sus esperanzas en estos tres libros. ¿Aún no te has enterado? Después de un rato, Skye se sentó impaciente en el lado opuesto de la mesa. Ahora Fitch había quitado el exoesqueleto mecánico de su cuerpo. Coulson la miró y respondió con impaciencia. Todavía no. Encontré muchas palabras con pronunciaciones similares, pero no todas transmitían el significado. Cuando se conectaban entre sí, era inexplicable. Entonces, Coulson cerró el libro se molestó y dijo, creo que incluso si solo hablaran en chino, me temo que esas palabras han sido codificadas, oh. China tiene más de un idioma. El país multietnico unificado más poblado del mundo. No es sorprendente que nuestro país, la civilización más antigua del mundo, tenga varios idiomas. Skye se encogió de hombros y, por cierto, le dio a Coulson una idea. ¿Qué tal si compilo un programa y tú los pones? Es más rápido decir la pronunciación y dejar que la computadora busque que buscar el libro aquí. Por favor, perdóname. Coulson se frotó la cabeza, puedo recordar claramente la pronunciación de esos idiomas, pero quieres que use para leerlos con tu lengua, sería más fácil cortarlo. Por cierto, ¿cómo te sientes después de deshacerte a sexoesqueleto mecánico? Bueno, Skye frunció los labios y estiró la mano para recogerlo de la mesa. Taza de café dijo, en realidad, no siento nada. Cuando uso ese conjunto de maquinaria sobre mí, es casi como una parte de mi cuerpo. Lo único a lo que necesito adaptarme ahora es que sin la ayuda de esas cosas, ni por cierto, ¿por qué no intentas preguntarle a Melinda? Ella podría decirte. ¡Bang! Coulson de repente golpeó la mesa, como si estuviera un poco enojado, pero al final solo suspiró y no explotó. Es inútil. Si ella me lo dijera, no me lo ocultaría por tanto tiempo. Quién sabe, tal vez sea realmente porque ella no te dijo que te protegieras. Skye sintió que era necesario preocuparse por los problemas emocionales de su antiguo padrino, ve, intenta y habla con ella con calma. No es tan simple. Coulson sonrió amargamente. Ella ha estado recibiendo órdenes especiales que pueden venir directamente del director, y obviamente no debería saber el contenido de esta orden, así que esto no es una cuestión de confianza y emoción, sino es una cuestión de disciplina. Gracias por entender mi situación. Siguiendo el sonido de pasos pesados, Melinda caminó lentamente vistiendo una armadura y sosteniendo un trozo de papel de imprenta, y también llevaba un paquete en la otra mano. Aunque Evanson finalmente le envió la última medicina y le dio esta armadura como había prometido, la espada del río Yangtze que había acordado no llegó según lo previsto, por lo que tuvo que conseguir un machete ella misma. ¿Qué estás mirando? Skye abrió la cabeza. Estaba muy interesada en el papel de impresión en la mano de Melinda. ¿Hay una nueva orden? ¿Esto? No. A Melinda no le importó. Levantó el papel de impresión dentro del mango y dijo, este es el manual del producto. Dime qué tipo de habilidades puedo usar después del último lote de preparación. Terminó de leer el manual y lo agitó con fuerza, y una débil llama Verde salió de su mano. Quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Skye obviamente estaba muy sorprendida por esta escena. Genial, magia como Evanson. Lo sabía, magia. Tú puedes ver el libro, pero yo no puedo. Pero Coulson golpeó la mesa con enojo. Levantándose, desde la primera vez que conocimos a Evanson, supe que tenías más talento que yo y que tenías cierta cantidad de talento mágico, etcétera. ¿Fue realmente la primera vez que conocimos a Evanson? Debido a estas cosas que sucedieron, Coulson casi sospechaba de todo. Incluso sintió que Melinda podría haber estado en contacto con Evanson mucho antes de la llamada primera reunión. Entonces detenerlo una vez fue solo otra formalidad más. Debería haber un límite para tu desconfianza hacia mí, Phil. El rostro de Melinda se volvió frío. Estaba un poco descontenta con las sospechas de Coulson, pero cuando lo pensó más profundamente, sintió que no estaba infeliz. Después de todo, había demasiadas cosas que le había ocultado. Esa fue definitivamente la primera vez que Evanson y yo nos conocimos, lo prometo. ¿Lo prometes? Coulson sacudió la cabeza. Realmente no podía distinguir a Melinda ahora. Entonces, a partir de entonces, el director le ordenó que probara si la magia de Evanson se puede copiar a la gente común. Sé que una vez el director le dio a Evanson mucha información sobre los agentes y le pidió que eligiera a alguien para practicar magia. Incluso Ward era uno de los candidatos, pero al final todas estas personas fueron eliminadas. Parece lógico que esas personas en realidad fueran solo una tapalera. ¿Verdad? Tú eres el único que realmente es elegido. Bueno, Melinda frunció el ceño no niego ni admito las cosas que dijiste de lo contrario, ¿qué más podrías decir? Evanson se deshizo de todos esos agentes y, de hecho, fue el único personal de Shield. Seleccionado por él, pero estas cosas no tenían nada que ver con el director, y el director ni siquiera lo sabía. Pero esta frase no lo admite ni lo niega, sino que es una tontería oficial de Shield juxtapuesta al hecho de que se trata de un asunto confidencial. Entonces Coulson estaba muy insatisfecho con esta respuesta. Vamos, Melinda, tú y yo somos agentes de nivel 8. ¿Realmente no tengo permitido saber nada sobre estas cosas? En realidad, no realmente. Melinda inclinó la cabeza. Phil, eres un agente de nivel 8 y yo, en realidad, soy un agente de nivel 9. ¿Qué diablos? ¿Eres realmente mi superior? Shield. ¿También verá disminuir su Jin y Yang? Black Widow, Maria Hill y ahora Melinda, todos los agentes actuales de nivel 99 parecen ser mujeres. Coulson estaba atónito en ese momento. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo te ascendieron? Bueno, no es importante. La clave es que ahora estás en mi grupo. Yo soy el líder de este grupo. No es así. ¿Estás obligada a contarme un secreto tan grande? No. Melinda sacudió la cabeza. En realidad, el verdadero líder de este equipo y la persona directamente responsable ante usted, el director Nick Fuggy, siempre he sido yo. ¿Qué? Esto es imposible. Coulson estaba aún más sorprendido. Yo formé este grupo. Yo formé este grupo. Melinda suspiró. Sintió que era hora de que algo sucediera. No hay necesidad de ocultarlo. De Coulson. Hice la lista, encontré los candidatos adecuados y se los envié. ¿Por qué me oponía tanto a que Ski se uniera al principio? Porque ella no estaba en mi lista. Es una persona no planificada en la lista. Entonces mi selección y prueba son sólo una formalidad. El verdadero candidato se decidió hace mucho tiempo. Coulson se frotó la frente, pero usted no está en la lista. Sí, fui a buscarlo y lo convencí para que se uniera. Oh, sí, en realidad no eres una persona complicada. Melinda sonrió amargamente, ¿crees que el director no puede predecir tu comportamiento? Además, si realmente me decido a trabajar en la oficina administrativa, sólo porque entras corriendo a mi oficina y me saludas, ¿volaré a tu lado? Por favor, sólo saluda, al menos deberías invitarme a cenar y abrir una botella de buen vino tinto. Vemos una película. ¿Por qué? Melinda sacudió la cabeza. Sacudiendo la cabeza, acabaste de decir que este grupo tiene el efecto de curar la personalidad de Banshan, pero en realidad esto es sólo incidental. El propósito de este grupo es curarte. Lo que pasó en Tahiti tiene un gran impacto en ti, y el director está muy preocupado por ti. Por eso tenemos este grupo. Todo esto es sólo para estabilizar tu condición. Así que eso es, Tahiti, Coulson se recostó lentamente como si hubiera perdido fuerzas, y luego levantó la cabeza sin comprender y comenzó a mirar a Melinda, dime qué pasó exactamente en Tahiti. Este es un asunto confidencial. Melinda se mordió el labio, pero al final no dijo la verdad. Aunque ha dicho mucho, hay algunas cosas que sería mejor que Coulson nunca supiera. A nadie le gusta saber que ha estado en el infierno, y a nadie le gusta saber que está encerrado en una suite de lujo en el infierno o en una jaula de perros del infierno. Los dos estaban relativamente sin palabras en este punto, pero en ese momento llegó una comunicación. ¿Pueden recibirlo? ¿Pueden recibirlo? Shield 616, estoy siendo perseguido por un avión enemigo, cambio. Coulson reconoció instantáneamente la voz de su viejo amigo. La persona del otro lado dijo ansiosamente, estoy bajo ataque. Repito, los drones de Shield se han estado pegando a mí. No son amigables. ¿Sabes lo que está pasando? Coulson miró a Melinda. También había muchas cosas extrañas hoy. Primero, sospecharon que Melinda era una traidora, y luego descubrieron que ella y Vinson podrían haber aceptado órdenes especiales del director. No solo su avión estaba controlado por comunicaciones remotas, sino que ahora su jefe, su amigo, estaban siendo perseguidos. Por un avión de Shield nuevamente, y su mente estaba completamente perdida. Dime, ¿esta también es la orden del director? ¿Qué orden dio Nick Fugui? Esta no es su orden. Melinda revisó el machete pegado detrás de su cintura y dijo con cara fría, ya no puede dar órdenes. El director, está muerto. Es por eso que Vinson me contactó en el camino hace un momento. Ahora, eso es todo lo que puedo decirte. ¿Nick Fugui está muerto? La mente de Coulson se sintió zumbando en ese momento. Después de digerir brevemente esta información, sintió que si fuera así, lo que pasó hoy podría explicarse. El director está muerto y definitivamente no es una muerte normal, ni siquiera un asesinato por parte de saboteadores. La alta dirección o comité de Shield ha decidido ahora no publicar la noticia del bloqueo en secreto y retirar a todos los agentes superiores que están ahí fuera sin dar una orden ni explicar los motivos para estabilizar la situación actual. Es por eso que su avión fue tomado repentinamente, por lo que todos los canales de comunicación de Shield estaban llenos de ruido, para evitar filtrar la noticia. Pero todos los agentes superiores sufren de paranoia. Aunque este método es razonable, hará que los agentes superiores se sientan abrumados y con alfileres y agujas. Definitivamente encontrarán una manera de escapar de este control. Debe ser por esta razón que la red encontró una manera. Para escapar estaba controlado remotamente por Shield y esta actuación fue considerada traición a los ojos del comité, por lo que estos drones lo atacaron. Por supuesto, también es posible que estos drones hayan sido enviados por los saboteadores que asesinaron a Nick Fury para limpiar la columna vertebral de Shield. Y debido a la administración dividida, Nick Fury es la única persona en Shield que conoce todos los secretos. Coordina y asigna diferentes tareas, pero cuando muere repentinamente, esta coordinación desaparece. Cada uno en cada grupo tiene sus propios secretos y tareas. Sin la aprobación de Nick Fury, no saben si pueden decírselo a sus compañeros, esto se debe al ocultamiento mutuo y la sospecha mutua, junto con los sí internos. Si hay instigación por parte de saboteadores, inevitablemente se producirán conflictos internos. Solo le pregunté a Melinda y la otra parte parecía quedarse sin palabras e incapaz de explicar, tal vez fue por esta razón. Pero lo más importante es que Nick Fury no es una persona común y corriente y no puede morir sin saberlo. Debe haber visto las pistas y dispuesto contramedidas. No, con su personalidad, incluso si no pasa nada, definitivamente se preparará para un día lluvioso y dejará respaldo para una situación tan extrema. La mejor prueba es que Banson contactó a Melinda de la manera especial que acabas de hacer. La razón por la que mostró esa postura coertitiva y dura y contactó a Melinda en un idioma que no entendía es porque no podía decir mucho porque había mucho en juego. Este debe ser el plan de respaldo del director, una vez que muera, Banson activará inmediatamente esta orden para tomar medidas. Coulson asintió y le dijo a Melinda con voz tranquila, no pido nada ahora. Volvamos juntos y ayudemos a Shielda sobrevivir en este momento tan crítico. No, esta vez solo podemos volver solo. Melinda sacudió la cabeza resueltamente, es mejor si no haces nada ahora. Yo, Coulson se levantó de repente y quiso discutir, pero finalmente se sentó débilmente, está bien. Melinda puede estar llevando a cabo la última orden dejada por Nick Fury, pero esta orden obviamente no la incluye a ella ni a los demás, si actúa sin permiso ahora, es muy probable que destruya el despliegue general del plan e incluso puede ser considerada traicionada. Las cosas son complicadas, fin. Melinda se dio la vuelta y lentamente caminó hacia el nivel superior del avión. De ahora en adelante, no confíes en nadie. Lo sé. Coulson asintió. Después de que el avión llegó al lugar predeterminado, no sabía si los que lo esperaban eran personas y el dos aboteadores ocultos. Además, Garrett ahora está en contacto con él, por lo que, a los ojos del comité, lo más probable es que esté con él. Este viejo amigo realmente se va a causar problemas. En ese momento, Garrett conducía un avión no lejos del Airbus de Coulson. Los drones que lo seguían seguían atacándolo, lo que lo ponía ansioso, y después de que maldijo a Coulson y envió la comunicación, nunca recibió respuesta, lo que lo puso aún más ansioso. Pero en ese momento, vio que la parte superior del Airbus, donde el puerto de atraque generalmente se usaba para atracar aviones pequeños, se abrió de repente, y una figura negra con ojos rojos salió lentamente desde arriba. ¿Lo que es? Ahora estamos a una altitud de decenas de miles de metros y el avión vuela a toda velocidad. Ese tipo en realidad está parado tan firmemente encima del avión. Esto se debe en realidad a que no existe resistencia del aire. Coulson, parece haber un bicho raro con una armadura medieval parado encima de tu avión. ¿Sabes qué es eso? Eso es, asunto confidencial. Garrett, déjame adivinar, Coulson de hecho me está ocultando algo. ¿Será que notaste algo? En ese momento, el dron que lo seguía parecía haber notado el Airbus de Coulson e inmediatamente se paró uno y lo mordió. Siguió la cola del avión y estaba a punto de lanzar un ataque con misiles. Arthur, Arthur, pero en ese momento, la figura negra parada en el avión parecía estar loca e hizo un movimiento extremadamente loco, simplemente soltó el último piso del avión y corrió hacia la cola de luego saltó, no solo usando el poder de su carrera, sino también siendo deliberadamente arrastrado por el flujo de aire desde la cola del avión, volando como una bala de cañón hacia el dron que estaba detrás del avión. Van, ante los ojos extremadamente sorprendidos de Garrett, la figura negra giró en el aire y aterrizó en la parte superior del dron. Después de arrastrarse hacia adelante dos pasos, una ráfaga de humo verde apareció por todo su cuerpo y cuatro cadenas de hierro que se retorcían como tentáculos locos se extendieron desde atrás, todas firmemente atadas al dron. ¿Estás bromeando? Los ojos de Garrett se abrieron y vio que el dron instantáneamente extendió innumerables franjas verdes centradas en el hombre, con llamas ardiendo sobre ellas. Inmediatamente después se lanzaron dos misiles con las mismas franjas, pero los dos misiles disparados hacia adelante de repente dieron vuelta en el aire y volaron hacia atrás, se dijo que los perseguían y derribaron a los otros drones. Luego vi que el dron de repente se paró en el aire y luego un cuerpo ajustó el ángulo del motor del avión. Todo el avión completó el giro en un instante, llevando la sombra negra y voló en la distancia. Después de un tiempo, no rastro. Garrett quedó atónito, afortunadamente era un dron, de lo contrario, con la forma en que giraste, el piloto habría muerto en el acto. Al mismo tiempo, en el centro de comando de Shiel, los puntos de luz que representaban los drones en una pantalla grande se apagaron al mismo tiempo. Un miembro del equipo de acción vestido de negro informó, los drones han sido completamente destruidos, John Galler. Y es posible que haya terminado de conectarse con Coulson. Luego, otro miembro del equipo de acción sugirió, sugiero que se envíe más gente para derribar el avión directamente. No, no puedo controlar el avión de John Garrett, así que decidí destruirlo. Ahora que él subía el avión de Coulson, tratemos con ellos juntos después de que aterricen. El comandante de ataque tomó la decisión con calma a espaldas de todos. Todos miraron hacia atrás y sintieron una escena deslumbrante. Light, esta persona no es otra que el agente superior de asuntos internos, sienta bien. ¿Tiene alguna opinión? ¿Agente? Situé, se ajustó las gafas y vio a un hombre a su lado agachando la cabeza y sin decir nada con una mirada insatisfecha. Lo siento, señor. El hombre dijo con amargura, me siento incómodo matando a personas que alguna vez fueron llamadas amigos. Situé sonrió, pero nadie lo vio con claridad. Action sacó su pistola y le disparó al tipo en la cabeza. Miró a las otras personas que ya estaban atónitas y dijo, después de que se envíe ese mensaje cifrado, todo será diferente a partir de ahora. Todos entendemos esto, ¿no? Los otros agentes se miraron entre sí y luego dijo en voz baja y dura, oye, Hidra, sal de las sombras y dale la bienvenida a la luz. Así es. Sal de las sombras y dale la bienvenida a la luz, pero Garek no merece disfrutar de esta luz. Situé se limita y se limpió las gafas. Después de ponérselas de nuevo, dijo, juramos lealtad. Hoy es el momento de verificar esa lealtad. Si dudas, morirás. Garek traicionó su juramento y la gran causa de la organización. No es digno de estar bajo la luz. Él es una mancha, una vergüenza entre nosotros, una vergüenza que debe ser lavada. Oye, Hidra. Capítulo 916 En el hospital donde atendieron a Nick Fury, apareció un hombre misterioso que vestía una camisa azul, se puso la capucha en la cabeza y bajo el ala del sombrero muy bajo y deliberadamente. Caminó con la cabeza gacha, así que nadie prestaría atención a su rostro a menos que miraran deliberadamente. Parecía muy decidido después de llegar al hospital. No se registró ni nombró a su médico programado. A diferencia de otros familiares de pacientes, no pidió preguntas al médico ni a la enfermera, sino que fue directamente al hospital para ser rescatado. Caminó hacia la habitación y finalmente se detuvo frente a una máquina expendedora al lado del pasillo. Esta persona es el Capitán América, quien escapó temporalmente de la persecución de Hidra y regresó a este hospital disfrazado solo para recuperar la unidad Flash Usu plateada que le dio Nick Fury. Debido a este incidente, fue emboscado en la sede de Shield y ahora lo perseguían como fugitivo, sabía que debía haber un gran secreto en esto. Pero cuando llegó aquí, se sorprendió. ¿Faltaba la unidad Flash Usu que había escondido detrás del chicle? En ese momento sintió dolor de cabeza ¿dónde podría encontrar esta cosa perdida? ¿Vas a publicar un aviso de artículo faltante? Perdí una unidad Flash Usu plateada. Hay información confidencial dentro que me matará. Si alguien la encuentra, por favor envíela de vuelta inmediatamente. Persona de contacto. Steve Rogers, dirección, pero en este momento, vio en el reflejo del vaso de la máquina expendedora, entonces, una mujer de cabello castaño y sin maquillaje se acercó detrás de él, mascando chicle en la boca, y juguetonamente le sopló una burbuja rosa. Black cuidó una taza, estuvo allí cuando el Capitán América escondía algo. Los pequeños movimientos de la Capitana pueden ocultarse de los grandes jefes de la operación, pero no pueden escapar a los ojos de ella, una espía as. Ella conocía esa unidad Flash Usu. Después de todo, era la unidad Flash Usu que usó para copiar los datos de la estrella de Moria y luego se la dio a Nick Fury. Y con su intuición de espía, pudo concluir que lo que le pasó a Nick Fury era inseparable de la unidad Flash Usu, así que guardó la unidad Flash Usu y se quedó aquí esperando que el Capitán América regresara para poder descubrir lo que pasó. El Capitán América también era una desgracia ahora, y su reacción fue bastante directa. Después de no buscar a nadie, directamente llegó a Natasha a una habitación con las luces apagadas y la presionó contra la pared. ¿Dónde está? Muy bien. A salvo. Natasha todavía parecía indiferente, pero al ver la desconfianza en el rostro del Capitán América, hábilmente cambió de tema, sé quién mató a Fury. Muchas agencias de inteligencia no le creen. Existe, pero todos los que lo saben lo llama el Soldado de Invierno. En los últimos 50 años, ha sido considerado el asesino de más de 20 asesinatos. Hace 5 años, yo era responsable de escoltar a un objetivo importante. Alguien estaba cerca de Osad. Empaqué mis neumáticos, perdí control del auto y caímos por el acantilado, escapamos, el Soldado de Invierno estaba allí, me paré frente al ingeniero, su bala me atravesó y golpeó al ingeniero. Ella también dijo que se levantó una esquina de la camisa para las balas de la antigua Unión Soviética no tienen balística HMM, el Capitán América bajó los ojos y asintió, pensando en la autenticidad de las palabras de Natasha. En ese momento, antes de que I revelara la conclusión del análisis balístico, Natasha quería saber el resultado primero, por lo que efectivamente se había encontrado con el Soldado de Invierno, pero, ¿te subiste la ropa para dejarme ver tu ombligo? ¿Oh? ¿Ese pequeño tatuaje verde que tienes? Oh. Natasha se quedó atónita por un momento y luego se cubrió la ropa con cierta vergüenza. Resultó que allí había una cicatriz causada por una bala. Sarah recibió un poco de su jefe. El medicamento para eliminar cicatrices lo eliminó. Aunque tengo un tatuaje abstracto, puedo usar un bikini nuevamente. El Capitán América tenía una expresión indiferente en su rostro, debes lucir feo con eso. HMPH, no es como si estuviera usando un bikini. Para mostrártelo. Natasha frunció los labios con una media sonrisa y luego volvió al tema. Es imposible rastrear al soldado de invierno. Lo intenté, sin mencionar eso. Parece que ahora hemos perdido el apoyo de Shiel, luego le devolvió la unidad Flash USP al Capitán América. El Capitán América tomó la unidad Flash USP. Aunque su rostro no era muy atractivo, no estaba nada decadente. Entonces veamos qué verdad se esconde en esto. En ese momento, Pierce se estaba reuniendo con los miembros del comité en el sala de conferencias se ha decidido que el plan de InSig se lanzará oficialmente durante esta reunión. Aunque la situación ahora está completa, incluso sin la aprobación de estos muchachos, puede forzar el lanzamiento del plan, pero con su consentimiento, será más sencillo. Después de todo, los tres portaaviones fueron lanzados desde la sede de Shiel. Si quería iniciar una limpieza global, llevaría tiempo desplegarlos en los lugares apropiados. No quería perder el tiempo interceptando misiles antiaéreos de varios países. Y la estrategia que adoptó fue resistir y acoger. Primero, se quejó repetidamente de las contribuciones de Nick Fury a lo largo de los años frente a los principales miembros del comité y expresó su opinión sobre posponer el plan InSig. Después de todo, él y Nick Fury han trabajado juntos durante muchos años y, a los ojos de todos, son buenos amigos. Sería extraño si en este momento, cuando el cuerpo de Nick Fury aún estaba frío, su actitud de repente viera un giro de 180 grados, calumniando abiertamente a Nick Fury y anulando por completo la decisión final que tomó. Sin embargo, según la información de inteligencia que había informado anteriormente, los miembros del comité estaban convencidos de que Nick Fury se confabuló con piratas para robar su barco con el fin de retrasar el plan de revelación y descubrir algunos secretos ocultos. Como resultado, algo salió mal en esta transacción cometió un error y perdió la vida. Por lo tanto, los miembros del comité que habían estado debatiendo la fecha oficial de lanzamiento del proyecto InSig comenzaron a preferir lanzarlo de inmediato. Y Pierce incendió otro fuego. No podemos tomar una decisión tan precipitada. La información previamente reportada por Yield al comité contenía algunos detalles. Los llamados piratas contratados por Nick Fury que le preocupan en realidad no lo son en absoluto. No abordó el barco o murió justo después de abordar el barco. El Capitán América y el equipo de acción en realidad pelearon con otro grupo de personas en el barco. Eran paraguas. Paraguas. Los cuatro miembros del comité guardaron silencio al mismo tiempo. Después de un rato la miembro del comité preguntó muy insatisfecha ¿Cuánto más nos oculta Yield? ¿Qué es exactamente este paraguas protector? Una organización misteriosa que se hace llamar empresa. Como dice el refrán en un momento y en el otro comenzó con Pierce ralentizando el abordaje de un brella frente al comité sintiendo que complicaría las cosas. En ese momento Nick Fury todavía estaba vivo el comité lo interrogaría y él tendría boca para defenderse. Lo último que Pierce quiere que suceda es que Nick Fury se comunique directamente con el comité. Pero ahora que Nick Fury no tiene pruebas que lo demuestren no se trata sólo de lo que dice. Puede contarlo todo sobre el paraguas e incluso fabricar falsedades para intimidar al comité y finalizar inmediatamente el lanzamiento del proyecto InSid. Según la información que Nick Fury encontró durante su vida esta compañía se formó en secreto antes de la desaparición del tercer Reich. Ha estado al acecho fuera de la vista del mundo. Su propósito puede ser iniciar otra guerra mundial y realizar su plan para gobernar el mundo. Ambición. Quizás. El representante ruso que parecía obviamente eslavo dijo en un tono duro el trabajo de su shield es decir que sí. Entonces sólo puedo decir que lo siento. Pierce pidijo sin sonreír. Esta empresa fue descubierta por Nick Fury. En vista de la gravedad de la situación él personalmente creó un equipo de investigación secreto directamente responsable ante él. Debido a su muerte repentina nadie sabe hasta dónde llegó la investigación. Entonces puedo entender que Schild sólo haya descubierto el nombre de la empresa y cuáles son sus posibles propósitos. El representante francés con barba dijo el tamaño específico de la empresa qué recursos tiene y qué has hecho que no sabes. Aunque es un poco vergonzoso parece ser el caso admitió Pierce con una mirada de vergüenza. Entonces puedo hacer una suposición con valentía. El representante francés simplemente se lamió la barba y dijo supongo que esta empresa sólo existe en la imaginación de Nick Fury o que la estableció en secreto y sólo recibió órdenes de él. He visto los destacados logros de Nick Fury a lo largo de los años. Se puede decir que esto se debe a sus destacadas habilidades personales pero también puede ser que esté desempeñando el papel de pirómano y bombero al mismo tiempo. El paraguas protector está confiado a él prendió fuego para causar problemas y luego apagó el fuego y recibió la recompensa. Esto es imposible su excelencia dijo Pierce con una sonrisa conozco la personalidad de Nick Fury no puede hacerlo tal cosa y mucho menos no puedes simplemente hablar de este tipo de cosas. Cultivar en secreto un ejército así requiere mucho dinero. Si no sabes cuánto costará tengo papel y bolígrafo a mano y puedo tuyo. Ser gracioso no puede ocultar tu incumplimiento del deber Pierce. La representante femenina de Inglaterra habló de repente ¿De verdad crees que no podemos descubrir que hay un problema grave de corrupción dentro de Shield? ¿Por dónde empezar con esto? Preguntó Pierce. Extendió las manos y parecía confundido. Sabemos que hay grandes problemas con la operación de fondos de Shield. En el sistema logístico hay muchas cadenas de fondos secretos desconocidos con cantidades desconocidas y propósitos desconocidos. Sí, porque Nick Fury contrató a ese consultor inútil que a menudo se apropiaba indebidamente de suministros logísticos lo que despertó tu estado de alerta. Bloqueaste todas estas cadenas de capital lo que resolvió el problema. Pero si crees que no lo sabemos estás totalmente equivocado. Se ha ido. Ahí, Pierce dejó escapar un largo suspiro mostrando una mirada de lástima. Sabrá que le pedí a alguien que escribiera esa carta de denuncia anónima. De esta manera es el momento adecuado. El representante francés tomó el relevo y continuó. Nick Fury debería utilizar esas cadenas de capital para cultivar su propia fuerza secreta que es lo que usted llama la empresa paraguas. Gracias a su autorización logística. Trabajo, estas cadenas financieras fueron bloqueadas. Nick Fury no pudo conseguir el dinero para continuar pagando a esas tropas por lo que esta tropa se separó del control y se convirtió en un enemigo de Nick Fury. Nick pensó entonces lo volvió a tomar en sus manos así que dirigió y organizó el incidente en la estrella de Moria y envió a esos piratas a encubrirlo. De hecho, el propósito era vender la información sobre el proyecto Insigual Paraguas para que pudieran obtener el dinero y volver a ser obedientes. Pero algo salió mal en el trato así que sentí que mi protección había sido engañada así que maté a Nick Fury. Es razonable y el razonamiento debe ser llevado a casa. Pierce asintió y dijo las últimas palabras. Por favor, Pierce. El representante francés se reclinó en su silla. Tenía mucha confianza en su razonamiento. ¿Qué época es ahora? Era de confianza. En esta era nada se puede ocultar perfectamente. Shield tiene tantos recursos. Si Nick Fury realmente quiere rastrear a Umbrella es imposible encontrar solo estas cosas. Así que la única explicación razonable es que Umbrella está las propias mascotas cautivas de Nick Fury o la corporación Umbrella simplemente no existen en este mundo. ¿En cuál prefieres creer? Yo tampoco lo creo. Pierce se sintió raro en el estómago pero su rostro estaba completamente asustado. No es importante decir esto ahora. La clave es que las personas bajo el paraguas subieron al barco. Es posible que hayan tocado el satélite del proyecto INSIG aunque estamos consultando con nosotros. Lo hemos comprobado varias veces y no hay problemas con la programación del plan pero Nick todavía siente que debemos ser cautelosos y posponer el plan INSIG para una revisión más rigurosa. La opinión de Nick Fury no es importante ahora. Representante de Francia ahora todo el mundo está golpeando la mesa. Él puede ser la fuerza impulsora detrás de este incidente. Su propósito es retrasar el plan de conocimiento. ¿No lo entiendes? Pensamos que personas como usted no se verían afectadas por sentimientos personales. Está bien. El rostro de Pierce luchó por un momento como si se rindiera en el último momento. ¿Qué quieres? Después de hacer esta pregunta las imágenes holográficas de los cuatro miembros del comité frente a todo se congeló y se sorprendieron mucho. Aparentemente ahora dejaron la cámara y tuvieron algún contacto fuera de línea para discutir los resultados. El resultado final fue que Gran Bretaña, Francia y Rusia dijeron que el proyecto INSIG debería lanzarse de inmediato, mientras que otro amarillo, representante de Sollado y Pelinegro, se abstuvo. Bajo el principio de que la minoría obedece a la mayoría, Pierce se llenó de agravios, dolor e indignación, y aceptó a regañadientes lanzar el proyecto INSIG de inmediato. Suspiro, todo esto es porque me obligaste, y en ese momento, Evanson finalmente tomó acción, sintió que era hora de salir y lucirse, ah, no, él salió a salvar el mundo. Regresó a su tienda, tomó a Xen la mano y se preparó para conducir en busca del Capitán América. Pero fue una lástima que no lo logró y un grupo de personas lo bloqueó en la tienda. Todas estas personas vestían trajes negros, eran altas y corpulentas, y también tenían bultos abultados dentro de la ropa. Se podía decirte un vistazo que estaban guiando a este tipo. ¿Qué está sucediendo? ¿Esta hidrá vino a tu puerta para pelear? ¿Y te atreves a entrar a mi casa? Está bien, me faltan fragmentos de alma. Pero la siniestra intención de Evanson fracasó al final, porque vio que después de que estos grandes hombres retrocedieron unos pasos, apareció su líder. Agente Victoria Han. Evanson miró a esta agente que tendía a tener parálisis facial y se comportaba rígidamente, y puso los ojos en blanco con impotencia, ¿Por qué tienes tiempo para visitar mi pequeña tienda? Además, nunca he recibido una llamada de nadie con quien tengo contacto. Aviso de su cooperación y subsidios. Victoria Han dijo con una cara indiferente e inmutable. Los tiempos han cambiado, Evanson. ¿Cuál es el precio? Evanson casi refleja un reflejo condicionado e inmediatamente se encordó. Él respondió, pero luego sintió que esto era un poco desafortunado y se enderezó nuevamente, ejem, ¿qué cambió? El mensaje ha sido enviado, no tenemos que ocultarlo más. ¿Eh? Evan tan pronto como los ojos de Sen se abrieron, sintió que algo andaba mal. ¿Qué información? Victoria Han levantó los brazos con ojos fanáticos, sal de las sombras y dale la bienvenida a la luz, oye, Itra. Ejem, Evanson dijo directamente. Tosí. Capítulo 917. Hoy es el noveno día de agosto. Hace buen tiempo y es un buen momento para empezar a tener problemas. Abre la puerta y abre el camino. Aunque esto no está escrito en el almanaque, no importa, para un brujo cualquier día parece adecuado para hacer estas cosas. Hay una tienda de tesoros tan humilde en Nueva York. Yo soy el dueño aquí. Puedes llamarme gerente de la tienda. Aunque el negocio de esta pequeña tienda está relativamente desierto, me tomaré el tiempo para volver y echar un vistazo cuando tenga tiempo. Después de todo, este es mi primer hogar real en el mundo y me trae demasiados recuerdos. Sostengo mi auto y mi dinero privado está enterrado debajo de las baldosas del baño, estas cosas no se pueden separar pase lo que pase. Me apoyé en el mostrador y miré hacia la calle. En menos de 20 minutos, llegaron un total de 8 clientes. Una vez pidieron direcciones, dos veces se asustaron por la multitud en la tienda y vinieron 5 clientes más. Esta vez acabo de pasar por la puerta de la tienda. Esto no me deprimió, porque hacer negocios requiere atención al calor. Si el calor no es suficiente, es difícil ajustar el calor. Una vez que pasa el calor, el negocio se quemará y lo mismo ocurre con vida. Detrás de un negocio hay otro negocio. Con el paso de los años, el tiempo ha pasado, todos los recuerdos se han perdido y muchas cosas ya no se pueden recordar, entonces sucedieron algunas cosas que me sorprendieron, pensé que me había adaptado a esta situación. En los siguientes 3 minutos, no pasó nada. Dudé si simplemente matara a estos invitados no invitados frente a mí. Después de todo, todavía tengo cosas muy importantes que hacer. Esto es un hecho y nadie puede cambiarlo. Esta vez voy a ir a Washington nuevamente. Aparte de la reputación del padre fundador de los Estados Unidos y el sueño de ser la ciudad más bella de los Estados Unidos, no tengo mucha impresión profunda sobre esa ciudad. Tal vez pueda darme una poción mágica que me haga soñar con la vida o la muerte, olvidar esos recuerdos de Fuanzhou en mi mente y dejar todo a un lado. Pero hay muchas cosas en el mundo de las que es difícil hablar y no participar en ellas realmente hace que la gente se sienta perdida. A las 13, 28 sonó mi celular. No sé cuándo comencé a acostumbrarme a llevar mi teléfono móvil conmigo, mi vida se trastornaría, mi negocio se trastornaría e incluso mis pensamientos se trastornarían. Oye, oye, ¿cuándo llegarás? ¿Estás en camino? Efectivamente, solo me instaban y a nadie le importaba mi situación actual. Ustedes deberían seguir el plan primero, yo estaré allí pronto. Lentamente colgué el teléfono, comencé a lidiar con las cosas frente a él y retiré sus ojos que se habían vuelto rígidos debido al aturdimiento. Bueno, el tiempo de las tonterías se acabó. Evanson puede haber estado mentalmente perturbado porque se sorprendió por lo que vio y pensó en algunas cosas al azar, pero sus pensamientos que volaban por ahí finalmente regresaron a Agente Mano, esto es realmente sorprendente, la vida siempre es inesperada, de lo contrario el mismo destino sería demasiado aburrido. Han dijo unas palabras muy conmovedoras, pero tan pronto como abrió la boca, me sentí como si estuviera mentalmente contaminado. El tono y la entonación algunas de mis palabras fueron muy raras, nada parecidas a mi estilo. Pero esto no es importante, está más preocupada por la llamada telefónica que acaba de hacer Evanson. Entonces estiró los músculos de su rostro, puso una sonrisa aterradora y preguntó, estamos tomando medidas nuevamente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer esta vez? Es descubrir los secretos de Hidra garantizados por la Universidad Shield. Generación, ¿o deberíamos eliminar a todos los equipos externos y cortar todas las ramas de Shield? Oh, Han dijo con una mirada de comprensión, necesito que actúes personalmente esta vez. ¿Podría ser que quieres reclutar prisioneros? ¿Criminales peligrosos en el refrigerador para que puedan trabajar para nosotros? Pero Evanson ignoró todo esto y simplemente caminó lentamente detrás del mostrador, palmeó el polvo del asiento y miró a Han con ojos extraños. Se sentó y dijo, Agente Han, ¿es usted realmente Hidra? Pero recuerdo que obviamente no lo es. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las personas que creen que están a salvo de repente van contra la corriente? Incluso si es un efecto mariposa, ¿qué sentido tiene que traigas aquí una polilla tan grande? Andes se sorprendió, pero explicó con una expresión normal, me escondo más profundamente y siempre estoy en estado de shock. No respondo ni hago contacto, así que incluso si alguien de tu estatus no sabe de mí, es normal. Eso es todo. Evanson asintió, Agente Han, ¿sabes? Lo más vergonzoso está aquí, tú eres Hidra, pero yo no. Silencio, la atmósfera en el aire de repente se volvió silenciosa, aunque el rostro de Victoria Han siempre estuvo paralizada, pero aún se podía ver que los músculos de su rostro se contraían y varios de sus subordinados también le lanzaban miradas extrañas al mismo tiempo. ¿Estabas tan seguro antes de venir aquí y obligarnos a tomar una determinación tan fuerte, por qué explotó de repente? Después de un largo silencio, Han dijo con cierta rigidez. Tú, no seas tan cauteloso ahora. El mensaje ha sido enviado. Nick Fury está muerto. Estamos a punto de lograr algo grandioso. Ya no necesitas ocultar tu identidad. Revelalo y de Hidra. Viva, sé lo que quieres decir. HMM, ¿por qué siento que desearías ser Hidra? Evanson extendió las manos, relájate, Agente Han, hay no hay Hidra en esta habitación. Cabeza de serpiente. Después de la sorpresa inicial, Evanson ya había reaccionado. Victoria Han definitivamente no es Hidra, de lo contrario habría sido impopular entre sus superiores y habría sido enviada a rebelarse contra mí. ¿Cómo pudo pasar esto? Han se cubrió la frente con las manos y de repente sintió que el mundo giraba y se tambaleaba durante dos pasos. Siempre se ha mostrado como una mujer fuerte de acero, y se puede decir que nunca nadie la había visto lucir tan frágil. Pero no había manera, la muerte repentina de Nick Fury, el mensaje enviado por Hidra y la existencia de Shild. Solo de nombre. Cada uno de estos eventos llevó su voluntad de acero al borde del colapso. Esto casi la dejó sin saber cómo detener a Hidra. Afortunadamente, recibió la noticia de que el Capitán América había traicionado a Shild. Y estaba huyendo, y todos los agentes lo estaban buscando. Esto le hizo saber que la esperanza aún no estaba perdida. Este héroe que había derrotado a Hidra una vez definitivamente podría salvar la situación nuevamente esta vez. Lo que tiene que hacer es allanar el camino a este héroe. Sin embargo, los únicos que pueden detener a los superhéroes son los superhéroes o supervillanos. Por tanto, el mayor obstáculo y enemigo frente al Capitán América es el malvado mago Evanson Richter, a quien identifica como clarividente Hidra. Por lo tanto, ella vino aquí hoy casi con la determinación de morir. Mientras él defraude la identidad de Evanson, ella eliminará este obstáculo para el Capitán América a toda costa. Pero no esperaba que este fuera el resultado, ¿no eres Hidra? Han se calmó por un momento, luego miró a Evanson quien no pudo evitar a sentir. ¿Cómo lo pruebas? ¿Quieres que saque mi certificado de buen ciudadano? ¿Lo ves? Evanson de repente se puso feliz, pero si insistes en demostrarlo, entonces esto está bien, van, Evanson hizo un chasquido claro. De sus dedos. Han se dio cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos, Evanson ya estaba a más de 200 metros de él, espera un minuto, esta pequeña tienda es tan grande. Han miró a su alrededor sin comprender y descubrió que, excepto el color blanco, todos los edificios principales de esta pequeña tienda se habían alargado según la proporción. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una enorme succión proveniente de la pared. Todo su cuerpo voló y se pegó a la pared, y la pared pareció cobrar vida, alejando lentamente su cuerpo. Ella se lo tragó y en un abrir y cerrar de ojos. Un ojo, su cabeza estaba expuesta. Lo mismo ocurre con las personas que ella trajo. Ahora se están hundiendo en el suelo o siendo succionados por el techo. También hay una lámpara de araña que ha cobrado vida y está atada con tentáculos de metal. Me pregunto, ¿por qué estos tentáculos todavía están ahí? Adjunto, ¿ponerlo en la boca de alguien? ¿Y por qué tienes la cara tan sonrosada de miel? Esta es mi fortaleza mágica. Evanson caminó lentamente. Dado que todo aquí estaba bajo la magia espacial que instaló, aunque parecía caminar normalmente, la amplitud de sus pasos era enorme. Cada paso que de este moverá 20 metros. Mi fortaleza está llena de trampas mágicas y contramedidas. Venir aquí para tratar con mi gente es la elección más estúpida. Hablando de eso, todavía soy el segundo. La primera vez que abrí la magia aquí la última vez que lo intenté. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Han, que estaba enterrado en la pared, movió la cabeza con dificultad. Todavía estoy vivo. ¿Necesito decir más sobre el resultado? Evanson agitó su mano casualmente y soltó a Han y a los demás. En este lugar, puedo hacerte morir sin siquiera tener que hacer nada. Silencio y silencioso, sin huesos ni huesos, ni siquiera el alma puede escapar. ¿Qué opinas de esta prueba? Está, bien. La mano liberada estiró sus músculos doloridos y asintió con la cabeza. El más fuerte de la tierra. Todos los magos blancos están atrapados aquí, ¿qué más puedo hacer? Pero claro, no soy hidra, pero si lo fuera, ¿cómo piensas tratar conmigo? Evanson sentía mucha curiosidad por esto. No es que no conozcas la disparidad en nuestras fuerzas. Puede oh, Han respiró hondo y luego, con un golpe, usó sus manos para extender el abrigo negro envuelto afuera. Oye, ¿qué estás haciendo? No vi nada. Si tienes algo que decir, ¿por qué estás tratando de ser un gángster? Evanson de repente se cubrió los ojos, pero vio por los espacios entre sus dedos expuestos, mano su abrigo estaba lleno de tiras plateadas. ¿Es esto, una bomba? Evanson bajó la mano y puso los ojos en blanco con impotencia, incluso si planeas exponerte y morir junto a mí, e incluso si es sobre otras personas, otros también se desataron en este momento, el abrigo abultado reveló lo mismo. Oh, Dios mío, realmente está ahí. Pero estas cosas no pueden hacerme nada. Por supuesto, he estudiado tu información en detalle y, por supuesto, lo sé. Las bombas no pueden hacerte nada. Después de todo, eres un frontal. Alguien que ha resistido el misil. Hannah sintió y se volvió a poner la cazadora, así que estas no son bombas, sino, no vaséis. ¿Gas nervioso? ¿Estás bromeando? Evanson lo fulminó con la mirada. Sabes que después de que se filtre la noticia de que Shielt puede estar ocultando armas de destrucción masiva, el país que está debajo de nosotros podría ir a la guerra contigo? En realidad, no. Mano se encogió de hombros con indiferencia. Encogiéndose de hombros, porque no es que podamos tenerlo, sino que realmente lo tenemos. Nova 6 es incoloro e inodoro. Es violentamente tóxico y surte efecto muy rápidamente. Sin un antídoto, la muerte es dolorosa. Se puede decir que es imprescindible para matar personas y silenciarlas cuando viajan a casa. Buena medicina. Si realmente eres Hidra, activaremos estos gases venenosos al mismo tiempo. Entonces morirás. Nunca planeamos salir vivos de aquí desde el principio. Entonces no pensaste en eso. Estas cosas se filtran y envenenan a personas inocentes afuera. Durante mucho tiempo he sido una persona que está destinada a vete al infierno. Si puedo resolver la amenaza más grande como tú, no puedo soportar sacrificarme un poco por la noche. Pero esto es inútil. Evanson sonrió. Además de tener una poderosa magia defensiva, también conozco un magia llamada aliento mágico. Sin mencionar el gas nervioso, simplemente corrí hacia la planta de energía nuclear para absorber el polvo de radiación. O puedes ir directamente al entorno de vacío. Guarda estas cosas. Evanson agitó la mano. Realmente no esperaba que Han estuviera tan decidido. Diga la verdad, agente Han, usted es un buen agente. Eres decisivo en seguir las reglas y puedes asumir grandes responsabilidades. Pero en realidad no me agradas. Esto no se debe a que me estés apuntando, sino a que eres moralista. Lo quieras admitir o no, en lo profundo de tu corazón hay tal tipo de orgullo que inconscientemente pensarás que lo que crees debe ser correcto. Y tarde o temprano pagarás el precio de este personaje, el precio de la vida. Bueno, reflexionaré sobre esto después de este incidente. Han sacudió la cabeza. Piénselo, todas mis dudas sobre Evanson provienen de mi propio análisis, y se puede decir que estos análisis son razonamientos, pero también se puede decir que se basan en especulaciones. Pero solo por esto, implementé esta acción. Tal vez, realmente tengo algo de superioridad moral en mi corazón. Todavía tengo cosas que hacer, así que no voy a andar bromeando contigo aquí. Evanson se puso de pie, ahora cada uno compre algo y luego se vayan. ¿Qué van a hacer? Han miró al Evanson, abrió la caja registradora, luego casualmente sacó cien dólares y los puso en el cajón vacío. ¿Vas a salvar a Shield? No, solo voy a organizar Hidra, dijo Evanson con frialdad. También le hizo entender a Han que Shield no tiene remedio ahora. Para comprar mi amuleto, te daré un consejo. Evanson empujó el cajón de la caja registradora hacia atrás y le dijo seriamente a Han, no deberías mostrarme el gas nervioso, incluso si soy yo. He demostrado mi valía. La gente siempre tiene sus propias cartas. No importa cuánto te enfrentes a alguien en quien confías, debes mantener el arma en tus propias manos. Han miró a Evanson durante mucho tiempo y finalmente asintió con seriedad. Lo recordaré. Tu recordatorio. Capítulo 918. Hay un programa de seguimiento y posicionamiento de nivel 6 en la unidad Flash USP. Una vez que lo usemos, nuestra ubicación quedará expuesta. Después de que el Capitán América y Black Widow abandonaron el hospital, llegaron a un centro comercial de informática. Después de todo, incluso si no importa cuán capaces sean las dos personas, no pueden sostener la unidad Flash USP en la boca y descifrar el contenido sin una computadora, ¿verdad? Pero hacer esto también es arriesgado. Mientras la unidad Flash USP esté insertada en la computadora y activada, su ubicación quedará expuesta. Natasha dijo que solo tienen 9 minutos. Esto es realmente peligroso y anormal, ¿qué diablos? Realmente no sé qué decir, tal vez Pierce gastó toda su energía en el gran plan, por lo que ignoró algunos detalles menores. Mientras pueda darse cuenta del papel que pueden desempeñar las cámaras de tráfico y los sistemas de reconocimiento facial en las detenciones, y así reforzar la construcción en esta zona, estos dos tipos perseguidos por la organización de inteligencia más grande del mundo, siempre y cuando no se escondan en el alcantarillas hasta el final, debe haber sido empujado al suelo hace mucho tiempo. En resumen, todavía tienen poco tiempo y esta unidad Flash USP sigue jugando en su contra. Contiene un programa de protección de inteligencia artificial que puede reescribirse constantemente y cancelar el comando de lectura emitido por Natasha. Ahora que lo pienso, Nick Fury no pudo decodificar exitosamente el contenido de la unidad Flash USP usando la supercomputadora interna de Shield. Si Natasha hubiera usado una computadora portátil común para descifrarlo, entonces Shield. ¿Cuánto dinero ganó su proveedor de computadoras? Pero como dice el dicho, el diablo es tan bueno como el camino, así que Natasha encontró otra manera. Aunque no podía descifrar los archivos que contenía, podía usar un programa de seguimiento especial para descubrir de dónde venían mediante triangulación. Tengo que decir que la persona que desarrolló este tipo de programa es realmente extraordinaria. Incluso puede descubrir la ubicación específica. Es realmente irrazonable. El gran maestro Shen Kong Wen ni siquiera tiene alta habilidad, ¿de acuerdo? Este tipo de programador no tiene nada. Pero aparte de matar a Hitian, realmente no sé cómo lidiar con él. En Nueva Jersey, el Capitán América miró el lugar marcado en la computadora y realmente vivió allí una experiencia inolvidable. En ese momento, el vendedor del Centro Comercial de Informática se acercó. Después de todo, esto no es un cibercafé. Si pidas a alguien usando su computadora durante tanto tiempo, vendría a ver si podía comprársela. Sería es bueno recibir una comisión. Pero tan pronto como se acercó el programador, vio al Capitán América con un sombrero para el sol y gafas simples, se quedó atónito, le guiñó un ojo al Capitán y quiso decir algo. El Capitán América quedó en shock en ese momento. ¿Podrían haberlo reconocido? Mi identidad actual es la de un fugitivo de Shield. Realmente no sé si puedo despedir a este fan con solo un autógrafo y un auto. Tengo los mismos ojos que tú inesperadamente, el vendedor dijo esa frase después de retenerla por mucho tiempo. ¿Qué pasó con los superhéroes? ¿Quién sabe quién eres cuando te quitas la ropa? Así que no culpes a cierto lanzador de hechizos por no reconocer a las personas a veces. Esto es completamente normal. No es como si hubiera sacrificado varios kilogramos de tornillos en su cerebro a la energía maligna. El tiempo no espera a nadie, nueve minutos pasaron rápidamente, y un poco más que eso. Los miembros del equipo de acción encontraron rápidamente el centro comercial, el Capitán América sacó la unidad Flash Us y se dio la vuelta para irse con Natasha. El equipo de respuesta estándar, dos atrás, dos en el lado opuesto y dos más vienen hacia nosotros. El Capitán América es de hecho un veterano del campo de batalla. Caminó entre la multitud y sólo miró con los ojos para determinar la ubicación y el número. Si son reconocidos, me ocuparé de ellos. Ve al ascensor sur y ve a la estación de metro. Pero el pensamiento del veterano del campo de batalla también es limitado. Cuando se encuentra con esta situación, la única forma en que puede pensar la idea es separarnos y tú escabullirte primero. Yo simplemente los maté. Cállate, abrázame y ríe. Pero Natasha obviamente no está de acuerdo con este método. Si mueve las manos ahora, quedará completamente expuesta. Después de ser mordida por ellos, lo que enfrentará a continuación es absolutamente. Fue una persecución interminable ríe. Al ver lo decidida que estaba la otra parte, el Capitán América no tuvo más remedio que hacerlo primero. Abrazó el cuello de Natasha, bajó la cabeza y se rió casualmente como una pareja bromeando. Y justo cuando bajaron la cabeza, los dos miembros del equipo de acción que venían frente a ellos pasaron junto a ellos sin darse cuenta. No es de extrañar que Natasha sea una excelente espía. La infiltración secreta y la fuga son algo común. Incluso siendo una novata, puede hacerlo con facilidad. Sin embargo, aunque evitaron los ojos del equipo de acción, sus acciones claramente llamaron la atención de otro grupo de personas. Está bien, no puedo soportarlo más en un auto negro frente al centro comercial, un par de ojos con llamas verdes miraban directamente al centro comercial. Y la dueña de estos ojos, Peggy Carter, estaba a punto de abrir la puerta del auto y entrar corriendo al centro comercial de inmediato. No haga eso, ¿vale, señora Carter? Pero la persona a su lado la detuvo, era la pequeña Sucubo de Bansan, Sara. Pero esta vez llegó a casa en la forma de un ser humano normal. Aunque también estaba preocupada por Natasha, no conocía la situación específica interna, por lo que detuvo a Peggy Carter, pero Peggy Carter la miró y su tono se suavizó de inmediato. Siento que ahora pelear no es una buena opción. Y los civiles pueden resultar heridos accidentalmente. Piénselo, ¿a un demonio le importan las bajas civiles? Obviamente no, esto demuestra cuán asustada estaba Sara. Aunque estoy feliz de poder conocer a Shiaona pronto y comenzar una emocionante aventura con ella, ¿por qué mi desafortunado jefe quiere emparejarme con un compañero cazador de demonios? Sentí mucho pánico cuando ella me miró. Noriko, por favor ve y soluciona esto. Sara se dio la vuelta y le dijo a Asina Noriko, que estaba sentada en el asiento trasero del auto, te expusiste frente a ellos. No vuelvas después de que hayas terminado. Toma el metro y vete a casa. Está bien, déjamelo a mí. Asina Noriko también era una ninja cambiada esta vez, vestía un traje de dama común y corriente. Se puso un par de gafas de sol, abrió la puerta y salió. Y luego llegué a un lugar lejos de aquí, no muy lejos, había un coche de policía estacionado frente al centro comercial. Washington es la capital de Estados Unidos, por lo que, naturalmente, las medidas de seguridad serán más estrictas. Además, Nick Fury acaba de ser asesinado y el tiroteo en la carretera conmocionó al país. Se puede decir que el jefe del departamento de policía de Washington recibió una llamada casi cada cinco minutos durante este periodo y todas eran de él. Son llamados por personas que no pueden permitirse el lujo de ofender y el contenido es sorprendentemente consistente. ¿A qué se dedica la policía? Si usted, el director, no puede hacer su trabajo, renuncie lo antes posible. No me dé razones. Usted es responsable de sentarse en esta posición. ¿Será que culpa a la falta de gravedad de la tierra por no poder hacer caca? Por eso, en los últimos dos días, la comisaría ha enviado a casi todas sus fuerzas policiales para reforzar el control de la zona. Debe haber agentes de policía presentes en cualquier lugar densamente poblado. Noriko Asina caminó hacia el costado del auto de la policía, se agachó y golpeó la ventana. El policía en el auto ahora estaba mordiendo un donut con tres veces más contenido de azúcar. Esto se debe a que los superiores usaron la boca y los subordinados rompieron sus piernas. Ahora no sólo estamos obligados a estar de guardia todo el día, sino que ni siquiera tenemos tiempo para almorzar, por lo que sólo podemos solucionar los problemas en el coche con bocadillos. Bella dama, ¿hay algo en lo que pueda ayudarla? El detective dejó las donas se limpió la boca y lentamente bajó la ventanilla. Vio a Noriko Asina con una hermosa sonrisa en su rostro, su estado de alerta se redujo a un lote. Aunque todo el mundo piensa que es tan mal juzgar a las personas por su apariencia, todo el mundo juzgará a las personas por su apariencia. Los estadounidenses dan por sentado que una mala persona debería ser un hombre negro con barba sin afeitar, cabeza calva y rostro nervudo. También tiene horribles cicatrices en el rostro que parecen arañadas por fieras salvajes. Tiene ojos siniestros. Y una boca llena de mentiras. No tiene autocultivo para abrir la boca o callarse. Maldita sea, si es posible, usa un parche negro en el ojo como un pirata, suspiro, parece que algo anda mal. Pero pase lo que pase, es realmente difícil pensar en una chica como Noriko Asina como una mala persona a primera vista, con su apariencia delicada, figura pequeña, apariencia muy frágil y modales elegantes y bien vestidos. Realmente tengo algo que pedirle ayuda, oficial de policía. Noriko Asina mostró una sonrisa curativa, lo que inmediatamente hizo que el detective de policía en el auto se sintiera un poco aturdido. Lo ayudaré si tiene algo. Si insiste en pagarme después, no lo haré. No, por supuesto que somos éticos y nunca aceptaremos recompensas monetarias, pero si estás dispuesto a cambiar la forma, jejejeje, mientras el detective de la policía pensaba en ello, Asina Noriko estaba apoyado en la ventanilla del auto, de repente, a una velocidad que no se podía ver a simple vista, un cuchillo de mano cortó el cuello del policía, el policía inmediatamente bajó la cabeza y se desmayó. Miró a su alrededor y vio que nadie se había dado cuenta, así que metió la mano en el auto, abrió la puerta y empujó al desmayado detective de policía al asiento del pasajero. Se metió en el auto de la policía e hizo una extraña huella en su mano derecha. Apretó su garganta dos veces y se aclaró la garganta. Bella dama, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarla? Cuando escuchó su voz hablar, hizo exactamente lo mismo que el que le acababa de preguntar, así que tomó el walkie-talkie y llamó. Dijo. Un oficial de policía se cayó. Los oficiales de policía se cayeron repetidamente. Se encontraron terroristas en el centro comercial. Un total de ocho personas, seis hombres blancos, una mujer blanca y un hombre afroamericano. Estaban vestidos uniformemente de negro y todos estaban armados. Actualmente se encuentran en el centro comercial. En el interior, pueden secuestrar rehenes y planear un ataque terrorista, por favor, vengan y brinden apoyo. En ese momento, Rumlow y los demás estaban buscando en el centro comercial pero no pudo encontrar el objetivo. Aquí no hay ninguna fuente de señal, no hay nadie en el tercer piso, no hay nadie en el segundo piso, Rumlow puso una mano en el auricular y siguió dando órdenes, busca minuciosamente, de abajo hacia arriba. Después de eso, estaba a punto de abordar el tren. Subió las escaleras mecánicas hasta el primer piso, pero en ese momento, no te muevas, acuéstate en el suelo. En el suelo. De repente, una docena de policías se apresuraron, le apuntaron con sus pistolas y lo rodearon. Cuando las personas cercanas vieron esta escena, inmediatamente huyeron. Aunque era agradable ver la emoción, sus vidas eran más importantes. Jefe, esto es los Estados Unidos. ¿Quién sabe si este tipo se levantaría su chaqueta de cuero y gritaría algo así? Solo golpéalo. ¿Qué está pasando aquí? Rumlow todavía estaba un poco aturdido y miró a su alrededor sin comprender. Casualmente, vio a Natasha y al Capitán América que estaban a punto de bajar las escaleras mecánicas. La otra parte también lo descubrió, aunque Natasha no sabía lo que estaba pasando, inmediatamente arrastró al Capitán América con la cabeza gacha y salió corriendo entre los civiles comunes. Rumlow estaba muy ansioso en su corazón e inmediatamente gritó, estoy aquí. Después de decir eso, quiso perseguirlo, pero cuando vio una docena de bocas de armas negras, se detuvo abruptamente. No hay manera. Aunque soy el mejor miembro del equipo de acción de Shield. No soy invulnerable. Estas docenas de armas me apuntan. Tienen derecho a permanecer fuera del alcance seguro. Yo también estoy indefenso, ¿de acuerdo? Tírate lentamente en el suelo. ¿Dónde están tus cómplices? Un policía que iba en cabeza con una pistola le gritó una orden a Rumlow. En ese momento los compañeros de Rumlow escucharon su llamada y bajaron corriendo del ascensor, luego de ver esta escena también quedaron confundidos. ¿Qué pasó? ¿Su jefe fue arrestado por la policía? No se muevan. Los policías se pusieron muy nerviosos al ver a los miembros restantes del equipo de acción que parecían hombres viciosos y no parecían buenos corriendo, deben ser cómplices de este tipo. Pero en ese momento se escuchó nuevamente el sonido de pasos tragando. Un grupo de agentes de policía especiales vestidos con uniformes de combate negros y con metralletas entraron corriendo desde la entrada del centro comercial. Aunque los terroristas estaban armados, el centro de despacho no asignaría agentes de patrulla callejera para tratar con ellos si tuvieran algún sentido, por lo que el equipo SWAT también fue enviado al lugar. Bien, esta vez no se puede atrapar al Capitán América, así que primero pensemos en cómo escapar. Rumlow levantó las manos y dijo con una voz lo más no hostil posible. Esto es un malentendido, no somos enemigos. Cuando los hermanos negros del equipo escucharon al jefe hablar así, supieron que estaban a punto de revelar su identidad Entonces esta vez, aunque todos vestían ropa informal, todavía tenían sus identificaciones con ellos. Entonces este hombre negro levantó la mano y se metió en sus brazos, preparándose para sacar la identificación del equipo de acción de SHIELD y gritar en la cara a estos policías. Pero se olvidó de su situación y, lo más importante, se olvidó del color de su piel. Auge. 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 Pero tan pronto como hizo el movimiento, varias bolas de sangre brotaron de su cuerpo y rodó por las escaleras mecánicas. Identificación, identificación, u, one defa. Rumlow estaba confundido al verla. Ahora eres la policía? Tu estilo no puede estar en línea con el de nuestro equipo de acción? Si lo matas a golpes así, ¿todavía quieres ser políticamente correcto? ¿Puedes culpar a la policía? Dicen que sois terroristas y ahora os miráis con tanto nerviosismo ¿qué significa cuando de repente os lleváis la mano a los brazos? Y puede que no estemos tan nerviosos si eres blanco, pero eres afroamericano. Sería bueno darte un arma tan pronto como nos encontremos. Hay un error en la composición tipográfica, actualícelo. Capítulo 919 El Capitán América y Natasha finalmente están fuera de peligro y están conduciendo una camioneta hasta Nueva Jersey, el lugar de nacimiento del archivo de la unidad Flash USP. ¿Dónde aprendió el Capitán América a robar autos? Los dos se sintieron un poco relajados después de escapar del desastre. Natasha ahora estaba recostada en el asiento del pasajero, levantando un pie y burlándose del Capitán América. Debes saber que esta vez los dos salieron sin transporte preparado, por lo que el auto que conducían ahora definitivamente no era el suyo. Cuando al estadounidense promedio se le pregunta cómo robó un automóvil, definitivamente expresará su amargura, como una mala infancia o haber sido obligado a ganarse la vida por una familia pobre desde la infancia. Pero el Capitán América sonrió y dijo con cierto orgullo, asterisco asterisco Alemania. Como veterano del campo de batalla, estas habilidades en el campo de batalla deben dominarse. Pero estas experiencias también causaron grandes dificultades al Capitán América cuando viajaba al extranjero, especialmente a Alemania. ¿Cuántas veces has estado en Alemania? Dos veces. ¿Cómo fue la última vez? Vine aquí en un avión de combate para capturar a un musolini alienígena. ¿Qué pasa con la última vez? Vine aquí para construir un camión cisterna para matar a Alemania. Por desgracia, espero que se pueda aprobar su visa. Además, nuestro auto es prestado, no pongas los pies sobre él, pero no importa lo orgulloso que esté, robar es una mala palabra después de todo, por lo que el Capitán América nunca lo admitirá. ¿Cómo se puede llamar robo a un superhéroe que salva el mundo? Estamos pidiendo prestado, ¿entiendes? Está bien, te haré una pregunta. No tienes que responderla, pero sigue siendo una respuesta Natasha retrajo el pie y quiso hacerle una broma al Capitán América con una sonrisa encantadora. ¿Qué? Si esa policía no hubiera interrumpido la situación hace un momento. La sonrisa de Natasha se volvió cada vez peor, pero también parecía cada vez más encantadora. Si queremos pasar el nivel final, me temo que tenemos para hacer algunas acciones más íntimas. ¿Puedes cooperar? En realidad, lo que más me preocupa es, ¿cómo llegaron esos policías? El Capitán América no fue nada tímido cuando se burlaron de él. Su reacción fue muy rápida. Que no se atrevió a ir en esa dirección en absoluto. Por un lado está Peggy Carter, que es gentil, virtuosa y virtuosa, y nunca participará en violencia doméstica ni golpeará a nadie. Por el otro lado está el equipo de acción de ocho personas liderado por Rumlow. ¿Aún necesitas considerar de qué lado estás? ¿Ofender? Esa policía realmente viene, ten cuidado. El Capitán América originalmente quería cambiar de tema, y de hecho era extraño que la policía rodeara a Rumlow, pero simplemente dobló una esquina mientras conducía, y cuando le recordó a Nata. Al mismo tiempo, pisó los frenos, detuvo el auto y miró hacia adelante con ojos serios. Nata estaba un poco avergonzada por el frenazo repentino, pero cuando levantó la cabeza y miró hacia adelante, su mano inmediatamente cubrió su cabeza, sintiendo que la mala suerte se estaba acumulando. Oh, no. En el camino por delante, había una salida. Un deportivo de carretera aparcado en medio de la carretera, pintado de negro y con una carrocería aerodinámica pero sencilla. Este auto es muy impresionante para el Capitán América. Y de la Smith, que alguna vez fue el auto favorito de Red School, ahora es el auto de Evanson. Ahora, Evanson estaba sentado en el auto fumando un cigarrillo y cuando vio al Capitán América, extendió una mano y saludó con la mano. El Capitán América entrecerró los ojos. No le informó a Evanson sobre este asunto, pero al ver la apariencia actual de la otra persona, dejó en claro que lo esperaría. ¿Cómo llegó, aquí? ¿Quién sabe? Nata también parecía estar enfrentando a un enemigo formidable, no será algo bueno de todos modos, tal vez estén aquí para atraparnos. No culpo a Natasa por pensar que no importa lo que hizo Pierce detrás de las escenas, ahora está en la superficie, todavía es el ministro de Sjeld. Y después de la muerte de Nick Fury, se hizo cargo de todo Sjeld. Por lo que es natural que Evanson escuche sus órdenes. ¿Lo harás? El Capitán América parecía un poco vacilante. Después de todo, deberíamos ser considerados amigos entre nosotros. Por favor, ¿no asumiste la tarea de matar a tus amigos? Natasa miró al Capitán América. Pero el Capitán América parecía inocente y dijo que nunca había hecho esto. Ella sólo pudo decir, he estado en una misión así. Como agente, hay muchas ocasiones en las que no puedo evitarlo. Además, después de recibir la orden de arrestarse a ella y al Capitán América, Evanson puede tener algunas dudas o resistencia. Pero siempre que Pierce ofrezca condiciones favorables como el doble de salario al final del año y aumentos de bonificaciones, definitivamente estará de acuerdo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? El Capitán América vaciló. Parecía que Pierce finalmente había aprendido la lección esta vez. Puede que no tuviera miedo de Rumlow y sus acciones, pero realmente no tenía ninguna posibilidad de ganar contra Evanson. A lo sumo es una división 50-50. Bajaré y charlaré con él. Tal vez pueda persuadirlo para que cambie de opinión. No soy optimista acerca de este plan. Natasa sacudió la cabeza solemnemente. Normalmente no importa, pero si ese tipo habla en serio, no es tan fácil hablar con él. Natasa todavía conoce a Evanson mejor que el Capitán América. No solo por el canal especial de Sarah, sino también porque, como agente de nivel 9, ha visto muchas evaluaciones dadas a Evanson por Shiel, e incluso algunos de los objetivos que capturó pero no pudo descubrir la inteligencia. Nick Fury le pedirá a Evanson que ayuda. Por lo tanto, Natasa sabía que una vez que Evanson se pusiera serio, sería terriblemente frío e indiferente. Entonces quédate quieto. El Capitán América puso silenciosamente el auto en marcha atrás. Daré marcha atrás lo más rápido posible y luego saldré corriendo de la carretera para ver si puedo huir. Si no puedo huir, bajaré y pelearé contigo. Hizo todo lo posible por detenerlo, y tú tomaste la unidad Flash Usby y escapaste con todas tus fuerzas. Debes descubrir el secreto que hay dentro. Bueno, esa es la única manera. Natasa no es una mujer descuidada, puede distinguir claramente la situación en un momento crítico. ¿Cuál es la forma más correcta de hacerlo? En ese momento Evanson también abrió la puerta y salió del auto, parecía que la situación era crítica. Sí, sí, pero en ese momento, un patrullero de carretera se acercó en una motocicleta, estacionó frente al auto de Evanson y echó un vistazo a este genial auto deportivo. Es un lindo auto, hermano. Me multaron con 6 por estacionamiento ilegal. 10. Van, mientras Evanson estaba atónito, el patrullero arrancó una multa y la pegó en la parte delantera del auto, luego se fue en su motocicleta. Evanson casi no reaccionó. Su rostro estaba pálido y los músculos de las comisuras de sus ojos se contraían. Miró el boleto ondeando al viento frente al auto y luego miró al Capitán América no muy lejos. Realmente enojado el mal proviene del coraje y tomó medidas de inmediato. Abrió la puerta y entró, puso marcha atrás y estacionó el auto al costado de la carretera. Bueno, el Capitán América dejó de retroceder mientras miraba la escena frente a él. Natasha también estaba un poco aturdida. ¿A dónde se fue toda esa atmósfera tensa? Van Van y en ese momento la ventana del auto de Natasha fue golpeada repentinamente. Ella estaba en shock, casi una condición. Él reaccionó tácticamente por reflejo. Pateó con fuerza, saltó del asiento del pasajero, se sentó en los brazos del Capitán América, se reclinó, sacó una pistola y apuntó a la ventana del auto. Pero lo que vio fue un par de ojos de pez muerto llenos de resentimiento. ¿En serio? ¿Cambiaste tu apariencia y te escondiste de mí durante tanto tiempo y ahora estás sentada en los brazos de un hombre y lista para dispararme? ¿Sara? Al ver venir a la persona, la mano de Natasha que sostenía la pistola inconscientemente tembló, porque esta era la pequeña Sucubo Sara que había dejado una imagen persistente en su corazón para siempre. Evanson en realidad la trajo aquí, e incluso tuvo que luchar contra ella él mismo. Esto, esta cosa, esto es tan inaceptable. Shiaona, he pensado con claridad durante este tiempo. Pero Sara no tenía intención de tomar ninguna acción. Simplemente se apoyó en la ventanilla del auto y le dijo a Natasha con voz seria, me gustas. Por eso, debe gustarme cada lado tuyo, incluido este lado tuyo. Te aliené porque no usaste maquillaje. Mi comportamiento fue demasiado superficial. Quiero disculparme contigo. Bueno, Sara, Natasha levantó las cejas, aunque me alegra que hayas dicho eso, ¿podemos hablar de esto en otro momento? Está bien. Sara se enderezó y dijo, ¿qué tal si vamos al asiento trasero a hablar? Hay más. Hay espacio allí. Grande, y esto simplemente deja espacio para alguien más. La cara de Natasha se puso ligeramente roja, pero inmediatamente preguntó alerta, ¿alguien más? ¿Tu jefe? Soy yo. Hubo una ráfaga de viento. El sonido esta vez provino de la ventana del Capitán América. Cuando Natasha levantó la vista, inmediatamente se sorprendió. El Capitán América, como un reflejo condicionado, empujó a Natasha fuera de sus brazos lo que despertó el descontento de Sara. Oye, ten cuidado. Oh, ¿qué debo hacer si me caigo y la lastimo? No importa, no soy tan delicada. Natasha aplanó el respaldo del asiento y se deslizó en el asiento trasero, seguida por Sara. No es de extrañar que hicieran un movimiento tan grande, porque la persona que vino no era otra que Peggy Carter. Natasha recordó que estaba bromeando con el Capitán América hace unos minutos, y ahora siempre se sentía avergonzada de haber sido atrapada en el auto y de haber sido atrapada por personas de ambos lados. Tú, has vuelto a diferencia del estado de ánimo incómodo de Natasha ahora, el Capitán América se rió desde el fondo de su corazón. ¿Hay algo más reconfortante que tener a tus seres queridos a tu lado en momentos de crisis? Especialmente porque esta persona es mejor peleando que él. Sí, he vuelto. Peggy Carter estaba pensando mucho ahora, pero al final sólo respondió a la ligera y caminó hacia el lado del Capitán América. Las llamas en sus ojos reflejaban la luz afectuosa, lo siento, después de estar lejos de repente. Durante tanto tiempo, algunas cosas son muy complicadas y tengo que investigarlas yo mismo. ¿Qué pasa? Preguntó el Capitán América. Es lo mismo que estás persiguiendo ahora. El Capitán América se sorprendió. Entonces, Nick Fury lo sabe? Él, Peggy Carter pensó por un momento. Nick Fury ya debería haber hecho el vídeo especial que el fantasma trajo de regreso. Lo vio, así que respondió, por supuesto que lo sabe. Pero esta frase hizo que el resentimiento del Capitán América hacia Nick Fury repentinamente aumentara nuevamente. ¿Te puso ese nombre después de eso? Sin embargo, Peggy Carter no lo hizo. Responde esto directamente. La pregunta era solo una pregunta retórica, ¿pero qué te dijo? El Capitán América pensó por un momento y dijo, dijo que no te ordenó hacer nada ni te asignó ninguna tarea. ¿Es cierto? Jaja. Escúchalo en serio. Peggy Carter sonrió alegremente. Lo verdadero es verdad y lo falso es falso, solo escucha lo que significa, ¿verdad? Eh, realmente no hay una palabra de verdad en esa boca negra y calva. Chicos, ¿cómo va su discusión? En ese momento, Evanson caminó lentamente hacia el auto. ¿Pueden dejarme espacio para sentarme? Él también está involucrado en la investigación, dijo Peggy Carter con calma. Explicó, actualmente está en Schielt. No sé mucho sobre la persona que sabe lo que está pasando ahora. Natasha en el asiento trasero asintió. El director de hecho no era tan fácil de engañar. Había notado la anormalidad de Schielt hace mucho tiempo y había organizado planes de respaldo. Sin embargo, el desarrollo de la situación estaba fuera de su control. Como era de esperar, esto el revés no funcionó a tiempo, pero ahora no es demasiado tarde. Pero eso no es en lo que el Capitán América está pensando ahora. Entonces, mi esposa ha estado saliendo contigo durante tanto tiempo? En realidad no me dejas saber nada, nuestra hermandad termina aquí. No me mire así, Capitán Evanson extendió las manos. Solo estamos cooperando puramente en el trabajo. ¿En qué estás pensando, Steve? Dijo también genéricamente Peggy Carter. Sonrió levemente y preguntó como un bebé curioso. Nada. El Capitán América inmediatamente se dio la vuelta y respondió resueltamente, sin ninguna vacilación en su voz. Luego se volvió para mirar a Evanson, ¿no tienes auto? ¿Por qué todavía nos aprietas? ¿Asiento? Mi auto es demasiado llamativo. Evanson sacudió la cabeza con impotencia. Si te sigo, será obvio para el enemigo que le estamos diciendo nuestra posición. Después de hablar, agitó la mano y tomó asiento de su auto. El otro lado gritó, saca el auto a dar una vuelta entonces todos vieron el travieso auto de Evanson moviéndose solo, preguntándose si este era el legendario auto mágico sin conductor. Pero cuando el auto pasó junto a ellos, vieron una escena que nunca olvidarían. Vi a un husky sentado en el asiento del conductor con la lengua fuera, sus dos patas de perro en el volante y sus patas traseras accionando el acelerador, el freno y el embrague. Este conjunto de movimientos era tan suave que conducía el coche con mayor firmeza que yo. Recuerda no rayar la superficie del auto, no lo rasques. El Capitán América miró al husky y luego a donde estaba sentado, un poco aturdido, ese perro, ese es husky. Hermana, ¿cómo llamas a ese perro si eres educada? Evanson no estaba contento con el título de Capitán América en ese momento, es ese perro. ¿Hay alguna diferencia? Está bien, ese perro, un, tiene licencia de conducir. Incluso los perros en los Estados Unidos ahora tienen que obtener una licencia de conducir. Evanson se sorprendió. Escuche, ¿es esto algo humano? Está bien. Ahora, ¿dónde debería sentarme? Sarah, que sostenía el brazo de Natasha, y Peggy Carter, que estaba entrelazada con el Capitán América, casi respondieron al unísono. El compartimento trasero está vacío, ve y siéntate. Capítulo 920. Inconscientemente, el equipo se ha convertido en un equipo de cinco personas. El coche arrancó y se dirigió hacia la nueva copia, y Evanson fue a sentarse en el coche. Debido a que la situación actual en el auto realmente no es adecuada para que él vaya a ningún lado, y el espacio en el auto es relativamente grande, puede acostarse si quiere, entonces, ¿por qué correr y apretar el asiento con ellos? Además, esto es bastante bueno. Porque en circunstancias normales, los cuatro tíos deberían estar sentados allí tomándote y jugando Mahon, dejando que el único brujo del equipo dirija el recorrido y los detenga cuando lleguen allí. Y Evanson ahora sintió la brisa fresca soplando por sus oídos y la atmósfera en el auto se volvió animada. Naturalmente, hay más temas de los que hablar cuando hay más gente, lo que hace que el chat sea más interesante. Es como si Peggy Carter estuviera empezando a mirar hacia arriba ahora. Llamé a esos oficiales de policía cuando estábamos en el centro comercial. Oh, no tengas prisa por agradecerme. Peggy Carter le apretó la mano en vano. Yo solo tengo curiosidad. Sin nuestra ayuda, ¿cómo planeas salir? Uh, Natasha quedó atónita y vio a Sarah a su lado mirándola con ojos penetrantes. No sabía qué decir por un momento. Momento. Natasha, también he sido agente y estoy muy familiarizada con los trucos de los espías. Una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de la boca de Peggy Carter. El comportamiento íntimo en lugares públicos hará que la gente se sienta avergonzada e inconscientemente mire hacia otro lado. Entonces, ¿harías esto? Por ejemplo, un beso o algo así. No. Antes de que Natasha pudiera responder, el Capitán América lo negó firmemente. En ese momento, mirando al frente con una mirada determinada, dijo con rectitud, ya estábamos cerca de la salida en ese momento y la gente de Rumlow ya estaba dispersada por todas partes, así que los noquearé lo más rápido posible y luego saldré del centro comercial. Escapar. Este es el plan que discutimos juntos. Y es el único plan. No hay opciones de respaldo. ¿En serio? En serio. Respondió el Capitán América sin dudarlo, en realidad, estaba listo. Hagámoslo. Si no fuera por ese grupo de policías ah, eres imprudente. Pero Peggy Carter se burló. Después de que el equipo de búsqueda se disperse, se comunicarán entre sí con regularidad. Si lo no cuyas, será casi como si estuviera expuesto en el acto. Esto será muy perjudicial para la siguiente operación. El Capitán América asintió levemente, entonces, ¿qué? Preguntó Peggy Carter, sonriendo. Esa es la única manera de hacerlo, la lengua del Capitán América dijo instantáneamente. No existe un método perfecto, y mucho menos pensamos en esto en ese momento. Esta es básicamente una propuesta que está bloqueada en ambos extremos, pero los dos son perjudiciales entre sí. Lo que sea más fácil, ser regañado por ser valiente y temerario no te hará perder un pedazo de carne, de lo contrario realmente perderás un pedazo de carne. Oh, mi pobre Shiaona, en realidad tiene que actuar con un trozo de madera así, se lamentó Sara, y Natasha sintió que algo andaba mal. ¿Quieres que haga eso? Inmediatamente se dio la vuelta, queriendo discutir con Sara, pero no esperaba que Sara la estuviera esperando con la cabeza estirada. Tan pronto como Natasha giró la cara, su boca se encontró directamente con la de Sara y su rostro también quedó cubierto por las manos de Sara. Sostenlo, no puedes esconderte aunque quieras. Wow. Los ojos de Natasha se abrieron y estaba muy sorprendida. Después de que Sara terminó de besarla, la empujó y se secó los labios. ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien está mirando esto? ¿Y qué? A Sara no le importaba. Del todo, abrazó a Natasha y acercó sus nalgas a ella. Al mismo tiempo, su larga y poderosa colita quedó expuesta y la estiró. ¿Te avergüenza este tipo de contacto? Espera un momento. Natasha se separó de los brazos de Sara. Me han entrenado para que no me importe esto, pero eso es porque estoy en el trabajo, así que no me importa, pero no es trabajo entre nosotros. Ululú, estas palabras hicieron que Sara se sintiera muy cómoda, emitió un sonido agradable con la garganta y, al mismo tiempo, dejó de hacer algunos movimientos ansiosos. Ay, al ver esto, Peggy Carter no sabía lo que pensaba, suspiró inconscientemente y luego le dijo al Capitán América. En nuestro tiempo, no podíamos ver esas cosas. El Capitán América también hizo click. Asintiendo, eso es cierto. Aunque Estados Unidos siempre ha sido conocido por su apertura y libertad, el Capitán América todavía era relativamente conservador en esa época. Al menos la relación entre Sara y Natasha no fue aceptada por el mundo. En realidad está aquí, el Capitán América detuvo lentamente el auto porque habían llegado a su destino. Después de salir del auto, se puso las manos en las caderas y miró el lugar frente a él con muchos pensamientos. Porque no solo los documentos que estaban rastreando venían de aquí, él también vino de aquí. Esta fue la base de entrenamiento de reclutas donde Steve Rogers, entonces Capitán América, se unió al ejército cuando era un niño flaco. Se puede decir que aquí comenzó su leyenda y también fue el lugar donde él y Peggy Carter se conocieron por primera vez. Este lugar guarda demasiados recuerdos para él y necesita tiempo para sumergirse en la tristeza. Snore no he estado aquí en mucho tiempo, Peggy Carter también se sintió sentimental cuando vio este lugar. ¿Todavía recuerdas el asta de la bandera en la montaña trasera? Steve. Snore por supuesto que lo recuerdas. El Capitán América se rió. Después de un momento, si lo hago ahora, definitivamente podré trepar. Ronquido jaja, Peggy Carter sonrió, el propósito de colocar ese asta de bandera no es para que la gente suba. Ese era el Capitán América en transformación. Anteriormente, durante un viaje colectivo armado a través del país. Para entonces, estaban exhaustos, especialmente el delgado Capitán América, que se sentía un poco mareado. En ese momento, el instructor que dirigía el equipo los detuvo frente al asta de la bandera y les dijo que quien pudiera conseguir la bandera arriba no tendría que correr el resto del camino y tomar un jeep de regreso con Peggy Carter. En ese momento, un grupo de hombres altos y musculosos estaban ansiosos por intentarlo, pero no eran chicos guapos de Scurisland, el asta de la bandera estaba demasiado resbaladiza para trepar. Pero el Capitán América, que era el menos favorecido, estaba delgado como un pollo, pero pensó en bajar el asta de la bandera y quitarle la bandera. Este entrenamiento tiene como objetivo hacer que la gente comprenda que luchar como soldado no puede depender únicamente de la fuerza bruta, sino que también depende del cerebro. Lo sé, lo sé, el Capitán América se tocó la barbilla y se rió, pero, Snore Pilde pero, Snore pero, Snore Pilde el Capitán América se dio una palmada en la frente y no pudo. Ya no soporto el sonido. ¿De dónde vino? La atmósfera estaba completamente arruinada, vale. Natasha y Sarah hicieron expresiones inocentes al mismo tiempo y luego miraron en silencio la plataforma de la camioneta. El espacio de este camión es lo suficientemente grande como para tumbarse y el viento sopla cómodamente, por lo que alguien se quedó dormido mientras estaba acostado. No había manera. Desde que comenzó el incidente del colapso de Shiel, Evanson había pasado casi todo su tiempo en la compañía a Gospel prestando atención a la dirección de los acontecimientos y no había tenido mucho descanso serio. Esto generalmente implica que los gemelos heredar celebre en una reunión de la junta directiva, discutan contramedidas y se ocupen de los asuntos del grupo de Colson. No hay tiempo para descansar en absoluto. Cuando todo está bien por la noche, él quiere moverse y ya no quiere descansar. Por favor, comprenda que está teniendo una vida muy agotadora. El Capitán América no dijo mucho, simplemente caminó hacia el auto, abrió la puerta y presionó un botón al lado del tablero. Entonces escuché un fuerte golpe, Dios mío, este es el rey de las camionetas, bueno, estamos aquí, ¿verdad? Evanson se frotó la cara y se acercó, no puedes simplemente llámame cuando estés aquí. Mi Takuma casi sale volando. El rebote repentino del auto en ese momento realmente lo tomó por sorpresa. Incluso si llegó a la puerta de la mazmorra, se recordó a sí mismo que era hora de salir. Pero no podría ser tan rudo puede patearlo suavemente. El Capitán América negó con la cabeza y caminó directamente hacia la base. Esos desafortunados ronquidos tuyos, olvídalo, si no fuera por estos ronquidos, quizás te habría olvidado en la cama del auto. Natasha levantó su teléfono móvil de alta tecnología especialmente emitido por Schjeldt. Migió la posición y dijo con cierta vergüenza, parece que no pasa nada aquí. No hay imagen térmica, ni señal, ni siquiera ondas de radio. La persona que escribió el programa debe ser los enrutadores utilizados están engañando a otros. Los edificios aquí parecen haber sido quemados y abandonados durante décadas. Es realmente difícil imaginar que se escribieran programas tan avanzados aquí. El corazón de Natasha se enfrió en ese momento, tenía miedo de que este viaje fuera en vano. Sin embargo, vio al Capitán América mirando fijamente un edificio bajo de concreto que parecía un almacén de armas. Ella preguntó, ¿qué pasa? Las regulaciones militares estipulan que no se permite almacenar armas a menos de 500 metros de un banco, parece que el Capitán América también era un poco experto en doctrina en aquel entonces y estaba seguro de que este edificio fue construido en el lugar equivocado. En este caso, este edificio en el lugar equivocado debe esconder algunos secretos. Pero en ese momento, la puerta del arsenal se abrió repentinamente y la cabeza de Peggy Carter asomó desde adentro, mirándolos con extrañeza. Por favor, síganme, por favor. Conozco este lugar mejor que ustedes. Estados Unidos el Capitán y Natasha se miraron y luego entraron al edificio que parecía un almacén de armas, pero cuando entraron y encendieron la luz, supieron por qué Peggy Carter dijo que estaba más familiarizada con este lugar que ellos. Hay filas ordenadas de escritorios y un gran emblema de águila está pintado en las paredes azules y blancas. Es obvio que este lugar solía ser Shield. O, debería haberse llamado la base de las fuerzas científicas y estratégicas en ese momento. Parece que hay un problema aquí. El documento debe haber sido enviado desde aquí en ese momento, Evanson se puso las manos en la cintura y asintió con certeza. ¿Cómo puedes estar tan segura en este momento? Natasha inclinó la cabeza y preguntó. Para ser honesta, aunque descubrió esta base secreta, no cambió su visión anterior. Ni siquiera hay una computadora aquí. ¿Es posible escribirlo a mano? ¿Programa? Mire hacia arriba, señora, ¿qué encuentra? Evanson levantó la mano y señaló el techo. ¿Qué? Natasha levantó la vista y miró hacia arriba. ¿Han robado nuestra tienda de campaña? ¿Detective? Luces, hay electricidad aquí. Evanson se tiró del cuello. No hables de que esta base fue robada. Ha sido abandonada. Durante décadas, pero todavía hay electricidad, ¿por qué? HMM, Natasha asintió. Aunque Estados Unidos ha desarrollado energía, no ha llegado al punto en el que no requiere dinero. ¿Por qué todavía hay electricidad en esta base aparentemente abandonada? ¿Quién pagó la factura de la luz por él? El Capitán América registró una oficina en ese momento, abrió la puerta y entró. Había tres fotos colgadas en la pared. La primera foto era de un general con uniforme militar, quien era el oficial superior de su unidad en ese momento. La segunda foto era de un hombre que había salido. Un hombre guapo, con bigote y temperamento de playboy. Howard, Peggy Carter levantó la cabeza y miró la foto. El padre de Tony, después de ver esta foto de Howard, Peggy Carter se sintió nostálgica y culpable al mismo tiempo. Al mismo tiempo, se inventó mira, Evanson tocó el brazo de Peggy Carter e hizo un puchero, tu foto también está colgada en la pared. La tercera foto en la pared es la de Peggy Carter. Aunque su apariencia cuando era joven no era muy diferente a la que es ahora, esos hermosos ojos ya no estaban allí. Pero extendió las manos con indiferencia, no es así. Soy el único que la cuelga en la pared. Sigue siendo una foto en blanco y negro. Es realmente desafortunado. El tercer estante a la derecha, Peggy Carter echó un último vistazo, tomó la foto y luego señaló una fila de estantes de archivos vacíos detrás de él. Muévete, recuerdo que hay un ascensor detrás de eso. Al escuchar esto, el Capitán América abrió el estante y efectivamente, se reveló la puerta del ascensor, Peggy Carter se acercó, miró la cerradura de combinación, pensó por un momento y dijo, mi contraseña debería haber sido cambiada, pero, la visión del fantasma se abrió instantáneamente y pudo ver claramente las huellas dactilares restantes en la cerradura de combinación y el orden de secuencia. efectivamente, hay un problema. Después de que todos bajaron en el ascensor, Peggy Carter frunció el ceño cuando vio la escena en el interior. Recuerdo la última vez que vine aquí, esta era una sala de almacenamiento de archivos secreta, o, Peggy Carter miró las computadoras antiguas que la rodeaban, que estaban llenas de cintas y tubos de vacío. Han mejorado sus métodos de almacenamiento y los han cambiado todos a archivos electrónicos. O algo escrito en estas computadoras viejas, señaló Evansen. Todos miraron y descubrieron que había una interfaz USB muy moderna en la consola de la computadora vieja. Natasha sacó la unidad Flash USB, la miró y la enchufó. Estos conjuntos electrónicos, que ocupaban al menos varios cientos de metros cuadrados de espacio, cobraron vida instantáneamente. La pantalla de la computadora comenzó a brillar y la cámara comenzó a girar. Después de que Black Widow ingresó el comando para confirmar el inicio, una voz sintetizada mecánicamente que hizo que la gente se sintiera un poco destentada salió de la computadora, Steve Rogers, nacido en 1918. Natasha Alia Lozner-Nomanov, nacida en 1984. El descenso es simplemente un inconveniente. Es difícil para la computadora pronunciar estos nombres. Espera, Evansen de repente levantó la mano e interrumpió, mirando a Natasha con extrañeza, nacida en 1984. ¿Cómo recuerdo que naciste en 1928? El rostro de Natasha se oscureció en ese momento. Pero Sarah fue la primera en ti. Jefe, por favor no estudies las edades de las niñas casualmente, ¿vale? Es muy grosero. Oye, ¿tus pequeños cascos también están empezando a girar hacia afuera? Natasha se encogió de hombros con indiferencia y le preguntó a Sarah con los ojos entrecerrados. ¿Te importa mi edad? Ja ja. Sarah sonrió encantadoramente, soy una sucubo muy joven, de verdad. Es muy joven, pero al menos nació. Muchos años antes de BC. ¿Crees que me importaría? Oh, tal vez te importe. Natasha arqueó las cejas, y Sarah al instante las arqueó. La cara parece un moño. Pero mientras los dos se burlaban el uno del otro, la computadora también se presentó con calma. Animus Zola, un científico sueco que sirvió a Red School durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado más tarde por Schjeldt. Después de que su cuerpo sufriera una enfermedad terminal y ya no pudiera cularse, transmitió sus pensamientos en esta cinta de casi 200.000 pies de largo. Cinta, tubo de vacío, Evanson se encogió de hombros, entonces esta es la legendaria Hidra que integra la inteligencia humana? Pero tu jefe actual es realmente un tonto. Una persona mayor como tú que ha trabajado tan duro y ha logrado tanto en realidad, mucho puede, si no les doy un aumento en los beneficios, ¿cuántos años han pasado desde la invención de los discos duros móviles y todavía los encierro en una cinta? Me siento lamentable cuando pienso en ello. ¿Qué beneficios? No los quiero. Argumentó Zola, simplemente no quiero un salario. No quiero beneficios, simplemente me gusta estar aquí en 007, esta es la bendición que tiene Hidra. Dado a mí. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 921 Programa Antivirus de Zola. En otras palabras, desde que se descubrió que su cuerpo era irredimible en 1972, sus pensamientos han sido transferidos a estas cintas. Peggy Carter negó con la cabeza, nunca recuerdo haber aprobado tal cosa. Por supuesto. Zola dijo con voz impasible, señora Carter, usted mantiene una actitud muy estricta hacia aquellos que han participado en Hidra. Al igual que lo hizo con Werner Reinhardt, rechazó su solicitud de un acuerdo. Y lo arrojó cruelmente a una celda oscura para que muriera. Se lo merece. Dijo Peggy Carter con severidad, aunque ya lo había hecho. Muchos años después, todavía no podía olvidar las escenas que vio después de liderar a los comandos audadores para romper en la base de Reinhardt. Tal vez, dijo Zola en un tono tranquilo, pero también hay muchas personas que creen que su actitud dura se debe a su estrecha mentalidad de venganza después de perder al Capitán América y su incapacidad para pensar racionalmente. Y por el contrario, creen mientras se les dé el control adecuado, mi talento y conocimiento pueden ayudar a su causa. Howard, Peggy Carter cerró lentamente los ojos. En ese momento, ella todavía era una de las personas más poderosas de S.H.I.E.L.D. 1, entonces. Solo hay una persona que puede ir más allá de su propia autoridad y lograrlo. Ayudé a su carrera, pero al mismo tiempo también ayudé a mi propia carrera. Accediendo al archivo, a continuación, Zora Eli interpretó el papel de un buen hermano del líder de Hydra, un buen empleado que nunca pidió salario y beneficios. Hizo un informe de trabajo detallado al Capitán América y los demás. Hydra se fundó originalmente con la creencia de que no se puede dar libertad a los humanos, pero de lo que no nos dimos cuenta es que si tomamos la libertad por la fuerza, ellos resistirán. La guerra nos ha enseñado mucho. Los seres humanos deben rendirse su libertad y darse por vencido voluntariamente. En los últimos 70 años, Hydra ha estado alimentando en secreto varias crisis en el mundo para extraer nutrientes de ellas. Cuando la gente no esté dispuesta a cooperar, cambiaremos la historia. Según Zola, ha habido varias escenas de poderosos líderes dictatoriales y el soldado de invierno llevando a cabo operaciones de asesinato, se puede ver que en la historia moderna, Hydra siempre ha jugado un papel importante. ¿Nadie se ha dado cuenta de tus acciones? Preguntó Natasa con incredulidad. Los accidentes siempre ocurren, Zola publicó imágenes de la muerte de Howard en un accidente automovilístico y de la muerte de Nick Fury en un asesinato. Su respuesta fue muy clara. No es que nadie se diera cuenta de su existencia, pero todas estas personas se mantuvieron en secreto. Asesinato. Hydra ha creado un mundo extremadamente caótico, y los seres humanos finalmente están dispuestos a sacrificar la libertad a cambio de seguridad. Por alguna razón, el tono de Zola no varió en absoluto. Si fuera reemplazado por un ser humano normal, esto sería el final. la declaración se ha hecho con pasión. La capital de los Estados Unidos, la capital de los Estados Unidos, la organización de inteligencia más grande, colapsó, colapsó, Hydra, Hydra va a causar problemas, entre la multitud, entre la multitud, uno murió, Black Belt. El Capitán América, Perry Carter y Black Widow estaban confundidos en ese momento. Lo que acaba de decir estaba bien, ¿por qué de repente se volvió tan malvada? ¿Es el casete? Estas máquinas rotas de hace décadas simplemente no son confiables, pero cuando se dieron la vuelta, descubrieron que Evanson estaba sosteniendo una pelilla de la consola y haciéndola girar como un DJ. ¿Qué disco? Diablos, ¿te has divertido lo suficiente? Estamos salvando el mundo, puedes hablar más en serio. Realmente, no hay ningún sentido del humor. Ante las críticas unánimes de todos, Evanson solo pudo reaccionar con enojo. Se detuvo y dijo, ¿Sabes que en YouTube, los vídeos de fantasmas y bestias son generalmente los más populares? Sin embargo, otros todavía lo miraban con ojos de pez muerto, e incluso los muchos chasis de Zola hacían click. La comida giraba, probablemente rebobinando la cinta, realmente sintió que había estado pensando durante décadas y casi perdió la cabeza. Pero también escuché lo que acaba de decir. Evanson se rascó la cabeza. En realidad, creo que lo que dijo tiene sentido. ¿Eh? Los ojos del Capitán América y los demás se abrieron como platos. Incluso la cinta giratoria de Zola se detuvo por un momento. ¿Esto tiene sentido? ¿Qué tan inestable es tu postura ideológica? Es muy fácil que te laven el cerebro. No es difícil de entender. Evanson se encogió de hombros. El libre albedrío es extremadamente importante. Esto es generalmente reconocido por los humanos. Pero en el análisis final, los humanos son sólo una especie de criatura. Como son criaturas, deben mantener la existencia de uno mismo y garantizar la reproducción y la supervivencia de la raza son los primeros instintos más importantes grabados en los genes, por lo que si la seguridad o la libertad es más importante es un tema candente en el que vale la pena pensar. ¿Por qué crees eso? Natasha frunció el ceño y preguntó. Curiosamente, ¿por qué crees que la libertad definitivamente obstaculizará la seguridad? Eso es fundamentalmente cierto. Evanson dio unas palmaditas en la pantalla de Zola, sonrió y dijo, Ven. Los seres humanos que deberían ser ignorantes y aún no han comenzado una vida sencilla se sienten tentados por la se llama libre alberrío. Es como una enfermedad infecciosa maligna. La llamada libertad es el foco y debe ser cortada lo antes posible. Después de escuchar esto, la cámara de Zola se movió hacia arriba y hacia abajo. Por un momento, expresó su totalmente de acuerdo, pero el Capitán América se burló de esto. La gente ha sido liberada, pero se considerará que padecen una enfermedad. Realmente es idea de un tirano tener miedo hasta este punto. ¿En serio? Resó Chloe Evanson. Sonrió y dijo, Los sabios están confundidos. Una vez que la gente tenga su propia voluntad, una vez que tengan la llamada libertad, compararán a los demás consigo mismos, pero al final no lograrán nada y se resentirán con el mundo. La llamada libertad. Sólo los individuos feos pueden hacer de este mundo un paraíso eterno. Es precisamente gracias a la ignorancia que la gente puede disfrutar de una vida estable. La gente como tú, que insiste en difundir el llamado libre albedrío, es tan arrogante. Identificándose con el libre albedrío que tan seguro es este mundo, nuestro país que reconoce el libre albedrío. Cuando las personas con libertad se ven a sí mismas, sentirán que son más inteligentes que los demás y culparán a los demás, lo que conducirá a la discriminación, la hostilidad, la desaprobación mutua y al igual que existencias como nosotros, los llamados superhéroes, los seres humanos toleran adorar existencias extraterrestres como nosotros y ponen su esperanza en seres accidentales y deformes como nosotros. Para la guerra sin fin, todo lo que queda es lamentación sin fin. Existen y protegen su seguridad, es concebible lo desesperados que se enfrentan con la libertad en sus corazones. Es simplemente el infierno legendario de todos, hace que a la gente se le pongan los pelos de punta solo de pensarlo, después de escuchar lo que dijo Evanson, todos quedaron atónitos por un momento. El Capitán América se quedó sin palabras. Naturalmente creía que el libre albedrío es correcto. No importa cuánto tiempo esperes por tu libertad en el futuro, está mal. En cuanto a las razones de todas las partes y las consecuencias, nunca lo consideró en absoluto, así que no sabía qué decir en este momento. Perry Carter y Natasha pensaron mucho, pero cuanto más pensaban en ello, más sentían que lo que dijo Evanson tenía sentido y no pudieron evitar tener una vaga idea de estar de acuerdo con ello. Ninguna idea puede ser perfecta. Este puede ser el defecto de la libertad. Una vez que tengas libertad, tendrás pensamientos aleatorios. Sabes claramente que la declaración de la otra parte es incorrecta y es un sofisma completamente irrazonable, pero no puedes evitar querer de acuerdo con ello. Pero si son gente ignorante y sin libertad, la negarán simple y estúpidamente a la primera, porque no tienen pensamientos y no sólo posiciones. Pero la idea de Sara es sumamente simple. ¿Tú también crees en lo que dice el brujo? Este tipo de declaración que utiliza principios engañosos para engañar a la gente para que venga su mundo es simplemente un curso obligatorio para un brujo, ¿de acuerdo? ¿Qué es todo este alboroto? ¿Cómo te va, Zora? Al ver que todos estaban en silencio, Evanson volvió a acariciar la pantalla de Zola. Esta debería ser la filosofía de tu hidra, ¿verdad? Esto también debería considerarse a medida que continúas pasando por este enorme cuerpo. Los resultados ¿verdad? Bueno, las cintas en el caso de Zola comenzaron a girar locamente y después de un largo rato él dijo Así es. Para ser honesto, jefe, sentimos que después de que la gente renuncia a su libertad es solo que podemos gobernar más cómodamente y establecer un nuevo estado de orden. Quizás tengamos pensamientos tan profundos pero de todos modos todos somos muy viejos y nunca los expresaremos en términos tan neutrales. Sería una lástima si ese fuera el caso. Pero en ese momento, Evanson repentinamente cambió de tema y se paró junto al Capitán América diciendo con expresión arrepentida que este concepto no tiene futuro cuando se aplica al mundo humano. Sí, Zola vio que la otra parte describía su filosofía en detalle y comprendía su esencia pero su actitud cambió drásticamente y la refutó. Pero esto no lo hizo sentir enojado después de todo en su estado actual había trascendido los grilletes de las emociones humanas y solo podía pensar racionalmente por lo que todo lo que sentía era duda. La situación ha cambiado necesito algo de tiempo el plan se pospone cinco minutos ¿por qué crees eso? Preguntó Zola. Para la consideración general del futuro de la humanidad explicó solemnemente Evanson si se implementa esta idea entonces el líder más ideal de Hydra deberías ser tú y todos los funcionarios en el poder de Hydra deberían ser como tú. Tienes que existe. Una vez fuiste un ser humano y ahora has trascendido la forma humana por lo que deberías saber mejor cómo son los seres humanos. Aunque los seres humanos son criaturas grupales nunca pueden convertirse en un todo porque no importa cuánto los seres humanos lo hacen unidad hay barreras entre las personas que es el llamado muro del corazón. Este muro indestructible del corazón divide a los seres humanos en individuos y no puede ser atravesado por ninguna idea o fuerza. ¿Qué obstáculo tiene esto para nuestro plan? Preguntó Zola hay brechas entre los seres humanos por lo que no pueden unirse. Como no pueden unirse se lastimarán entre sí y no habrá seguridad ni orden por lo que les permitirá renunciar a su libertad y a su yo suprimiendo esta brecha al mínimo lo cual es un gran progreso para todo el mundo humano. Pero ¿sólo la gente común está renunciando a su libertad y a su yo? Preguntó Evanson con una sonrisa. ¿Nueve cabezas los líderes de las serpientes no son seres humanos? ¿No tienen emociones humanas? ¿Renunciarán a su libertad y a su yo? ¿Acatarán completamente el orden y eliminarán las barreras? Punto 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 Zola se quedó en silencio y respondió a lo que propuso Evanson. Este problema era cálculo. Su concepto en realidad no es nuevo continuó Evanson en el análisis final no es más que un concepto último de gente ignorante. La gente es ignorante y no conoce el bien y el mal el bien y el mal por lo que se apegan a sus deberes y cualquier otra cosa que no sea obedecer está mal. Así que no me atrevo a actuar precipitadamente. Un mundo así parece seguro y próspero pero a nivel humano no hay futuro porque si este concepto se implementa las consecuencias serán engañar primero a la gente y luego al gobernante y la cima y la base quedarán unidas. Estúpido esto teóricamente puede crear un mundo que no tiene futuro pero que será muy estable. Pero un mundo así y un país así tienen nunca apareció. Zola buscó frenéticamente en su base de datos por un tiempo. Dijo ese concepto de hecho ha sido implementado por algunos países pero no existe la llamada estabilidad. Incluso sin la invasión de enemigos extranjeros la rebelión y la agitación han continuó desde el comienzo del establecimiento de este país hasta su desaparición. Esto se debe a que la política oscurantista reprimió a los civiles pero hay una falta de control sobre los reyes y nobles. Incluso cuanto más profundamente se implementa este concepto más débil la supervisión de los reyes y nobles. Debido a los sentimientos y matos humanos no pueden resistir la tentación de la libertad y debido a la falta de supervisión eso significa que puedes hacer lo que quieras con un deseo extravagante. Los seres humanos no conocen el bien y el mal pero conocen la vida y la muerte por eso cuando la muerte es inminente la posibilidad de luchar es del 100% dijo Zola con certeza a través de sus propios cálculos. Soy una persona bien informada. Evanson puso sus manos en la consola miró la cámara de Zola y dijo sé que existe una raza en el universo que implemente ese concepto. No se han hundido sino que han marcado el comienzo. El ascenso lo que hace que muchas civilizaciones tengan miedo. ¿Qué raza? ¿Cómo lo hizo? La voz de Zola todavía no tenía altibajos emocionales pero podía hacer que la gente se sintiera un poco ansiosa. Zox no son humanos ni siquiera mamíferos. No tienen libertad ni yo porque nacen sin ninguna. Aunque tienen una inteligencia excelente aún obedecen las leyes más simples del enjambre y realmente logran la unidad. Solo existe hay un superindividuo en toda la raza que tiene la capacidad de pensar y ese es el señor. Pero este señor supremo no tiene ningún deseo egoísta en absoluto o porque es el enjambre de insectos sus deseos egoístas son los deseos de toda la raza. Y debido a este alto grado de unidad el poder del grupo se ha desarrollado al extremo lo que asusta a muchas civilizaciones. ¿Pueden los humanos hacer esto? ¿Puede el líder de Hydra ser como un maestro manteniendo sus deseos en perfecta armonía? ¿Con toda la raza humana? Evansen preguntó uno tras otro. Si no pueden hacerlo ni siquiera un rastro de falta de armonía conducirá al colapso instantáneo de toda la sociedad poderosa pero hará que todas sus ideas se deterioren. Desde proteger la seguridad de toda la humanidad hasta establecer un nuevo orden perfecto convertirse en una herramienta de represión que sirva a los deseos privados del nuevo gobernante. Las cintas que contenían los pensamientos de Zola giraron a gran velocidad durante un tiempo y Evansen sintió que la temperatura en toda la habitación se había levantado ¿Será que este viejo quería nos vamos a morir de calor? Haga clic. Después de un tiempo la mayoría de las cintas de Zola se detuvieron. El cálculo está completo. El deterioro del concepto conducirá inevitablemente al deterioro del sistema establecido sobre esta base. Su colapso será sólo una cuestión de tiempo. La resistencia humana es es inevitable. Esto causará agitación y guerra. Los seres humanos renuncian voluntariamente a la libertad para buscar seguridad pero cuando renuncian a la libertad no obtienen seguridad ni un nuevo orden sólido. En extrema desesperación más y más personas se unirán a la resistencia. Grupo que causará la guerra más grande en una escala que excede las dos guerras mundiales. El resultado final del cálculo es que la probabilidad de que los seres humanos estén a salvo es cero y la probabilidad de que los seres humanos sobrevivan a una guerra de esa escala es menor. Cálculo completo Después del éxito del proyecto INSIG para mantener su gobierno de poder Hidra no sólo privará a los humanos de su libre albedrío sino que también llevará a cabo un confinamiento ideológico extremo y privará a los humanos de su derecho a piensa. No se permitirá que aparezcan nuevas ideas o ideas. La civilización humana quedará completamente bloqueada o incluso retrocederá y la humanidad perderá su futuro. El proyecto INSIG fracasó por completo y esta es la conclusión final. Un. El Capitán América se quedó estupefacto y miró ahí con incredulidad. Vincent, puedes hacerlo. Puedes engañar a la gente pero incluso puedes engañar a las computadoras. Entonces, ¿puedes decirnos ahora qué es el proyecto INSIG? El Capitán América aprovechó la oportunidad y rápidamente le preguntó a Zora. No hay tiempo. La puerta por la que acababan de venir se abrió de repente. Hidra ha lanzado misiles aquí. Llegará en 1 minuto y 20 segundos. Deben evacuar de inmediato e implementar el plan antivirus y de información correctiva. Después de decir esto, la computadora quedó en completo silencio, la cámara bajó la pantalla y se cerró y Zora se había cerrado por completo. Hablando de eso, si Zora todavía fuera humana, me temo que este resultado no habría sucedido. Pero precisamente porque ha trascendido la forma humana, ha convertido la cinta de su camino de pensamiento en una computadora de pensamiento racional. No importa cuán similares sean sus pensamientos a los de su vida, puede que esté intrigando o pensando con cuidado, pero al final aún así ha perdido la complejidad de los seres humanos. En su pensamiento no hay compromisos ni ideas ambiguas como posibilidades, sólo confirmación y negación, sólo éxito y fracaso. No tiene emociones humanas, ni alegría, ira, tristeza ni alegría. Naturalmente, no habrá conceptos de lealtad y traición. Sólo queda el único objetivo, establecer un nuevo mundo de absoluta seguridad y orden absoluto basado en el concepto de Hidra. Y cuando descubrió que el plan de conocimiento escrito para realizar este concepto tenía fallas importantes que no sólo no garantizaban la seguridad y el orden sino que también destruían todo, naturalmente clasificó el plan como un virus. Como es un virus, no puede existir y se debe ejecutar un programa antivirus. Capítulo 922. El misil se acerca. El Capitán América y los demás acababan de salir corriendo de la base subterránea cuando vieron un misil táctico rugiendo hacia ellos con una larga llama de cola, y golpeó el edificio donde estaban justo ahora. Desesperado, el Capitán América inmovilizó a Peggy Carter debajo de él y levantó su escudo para protegerse. Sarah también arrojó a Natasha al suelo y formó un par de alas para envolverla. Inmediatamente después, todos sintieron un gran rugido y una explosión de fuego acompañada de una ola de calor. ¿Estás bien? ¿No estás herido, Steve? Natasha y Peggy Carter ahora estaban preocupadas por las dos personas que arriesgaron sus vidas para protegerse en tiempos de crisis. Afortunadamente, Capitán América, la calidad de su escudo aún está garantizada, sin mencionar que todavía tiene el plus del idealismo estadounidense, por lo que no sufrió ninguna herida, por lo que Peggy Carter simplemente dijo a la ligera, la próxima vez que esto suceda. Yo me encargo del asunto. Pero Sarah no tuvo tanta suerte. El Capitán América llevaba el escudo, pero lo llevaba con su cuerpo. La vi levantarse de Natasha a regañadientes. Tan pronto como movió sus alas, un gran trozo se cayó. No pudo evitar soltar un grito de dolor. Oh, todo esto está quemado. Natasha mostró una expresión angustiada. Pero no esperaba que Sarah extendiera la mano y le arrancara un trozo grande de sus alas, se lo metiera en la boca y lo masticara con fuerza, oh, no solo está quemado, sino que también, está crujiente. Esto, esto, la mirada angustiada en el rostro de Natasha inmediatamente se convirtió en horror. Esto, simplemente te lo comes así? Por favor. Sarah le guiñó un ojo juguetonamente, no. ¿Alguna vez te comiste tus propios labios? Uh, jeje, Natasha movió la comisura de su boca. Creo que esa parte es un poco diferente de tus labios. No es fácil huir. Capitán América me di la vuelta después de echar un vistazo a la base secreta, solo quedaron las ruinas de las llamas ardientes y no pude evitar suspirar. Las personas que fueron responsables de construir este lugar realmente no tenían ningún conocimiento de seguridad en absoluto. Afortunadamente, Zola fue instigada y finalmente fue asesinada. Abriste la puerta y llamaste al ascensor. De lo contrario, es posible que no puedas escapar. ¿Cómo te atreves a llamar a esto una base secreta? Solo hay un ascensor que conecta los edificios superior e inferior, pero no hay salida de seguridad como pasó la inspección de la salida de incendios en ese momento. Realmente no sé lo que estabas pensando en ese entonces, sin mencionar ser atacado por misiles, pero incluso accidentalmente causando un incendio, el ascensor y el edificio inferior eran como un ataúd viviente, y las personas que estaban dentro definitivamente estaban muertas. Los ascensores son más fáciles de manejar que las escaleras. Tener una sola entrada y salida favorece la confidencialidad. Realmente no sé por qué me convenció esta razón. Peggy Carter se dio unas palmaditas en la cabeza. Esto también puede ser una estupidez que hizo. Uno de ellos, que mira todo desde la perspectiva de un líder, tiene visión de futuro, pero una vez que experimenta algo, se da cuenta de que esto no es algo que los humanos hagan en absoluto. Pero al menos se nos puede considerar exitosos en escapar. Pero ¿estamos bien? Las pistas fácilmente rastreables también han sido cortadas. El Capitán América suspiró. Zola fue instigada en el último momento, y finalmente pudo ver la luz del día. Pero antes de que alguien pudiera revelar los detalles específicos del plan de introspección, de repente apareció. ¿Qué misil? El cuerpo de Zola estaba cubierto de plástico y cinta adhesiva, parecía inflamable y explosivo, probablemente estaba enterrada debajo y vomitando humo, debe estar muerta. Perry Carter abrió la boca. Conocía los detalles específicos del plan de conocimiento, pero no podía contarlos. Porque necesitaba ganar tiempo, no para ellos mismos, sino para Hydra. El mejor momento para resolver este asunto es esperar hasta que los tres portaaviones insig surquen los cielos, permitiendo que todo el mundo vea el verdadero rostro de Hydra, y cuando todos estén expuestos porque la victoria está a la vista. Ahora que lo dijo, además de dejar inconsciente al Capitán América, realmente no tenía otra forma de evitar que él hiciera estallar el asunto de inmediato. Ahora vayamos a las noticias a ver si alguien lo cree o no, tal vez permita a Hydra volver a pasar a la clandestinidad y conservar gran parte de su poder. Así que al final tuvo que persuadirla. Afortunadamente, ya sabemos que el plan insig es la clave de todo. Hay muchas personas relacionadas con este plan y hay muchas pistas. Y después del bombardeo con misiles, el equipo de búsqueda debería llegar pronto. No es aconsejable quedarse aquí por mucho tiempo, será mejor que nos mudemos lo antes posible. Sí. El Capitán América asintió. Cuando las cosas llegaran a este punto, definitivamente no podría hacerlo. Vuelve a casa. Los lugares relacionados con él y los demás también deben estar bajo vigilancia, pero sé que hay un lugar donde Shiel definitivamente no se ha dado cuenta todavía. Se volvió hacia los tres y dijo, vengan conmigo, conozco un lugar donde quedarme. Espera, ¿por qué solo hay tres? El Capitán América frunció el ceño y de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Dónde está Evanson? Estaba corriendo para salvar su vida en ese momento y no se dio cuenta de que había una persona menos a su alrededor. Él, no podría haber corrido. ¿Estás ahí abajo? En ese momento, el teléfono celular de Natasha sonó de repente. Lo sacó y miró el número e inmediatamente puso los ojos en blanco y se lo entregó al Capitán América. Oye, parece que todos escaparon con éxito. ¿Dónde estoy? Por supuesto que estoy en Nueva York. El Capitán América colgó el teléfono en silencio y se lo devolvió a Natasha, luego miró a Sarah y dijo, tú, la el jefe no mencionó nada más de antemano, pero estoy impresionada por su capacidad para escapar. Estoy realmente impresionada. Dijo Sarah en su corazón después de hacer tanto escándalo, me temo que no sabes que si mi jefe tiene prisa, puede huir más rápido que nadie. Los ladrones son rápidos y hay más de una docena de piedras curativas escondidas en sus cuerpos. Juan está listo para romper el caldero y recuperarse. Escuché que la Valkyria quien resucitó con él recientemente está practicando animación suspendida. Digo Capitán, si algún día viene a aprender de usted el muro de escudos. No se sorprenda. Todos sabemos que es un ataque con misiles y de contigo al ascensor. Debe ser la forma más segura de usar el círculo mágico del diablo para teletransportarse a casa. Evanson dejó su teléfono celular sobre el mostrador de una manera muy nerviosa. Por no hablar de un misil ordinario. Ahora estoy en Nueva York, incluso si está equipado. Con una ojiva nuclear no me importa si las bombas llegan a Nueva Jersey. Pero apenas colgó el teléfono o no, se sorprendió un poco cuando levantó el teléfono para contestar, porque era como una llamada de entre los muertos o una llamada de muerte. Hay magia, infierno y cielo en este mundo, pero Evanson realmente no se ha encontrado con muchas cosas embelujadas, excepto por el hecho de que conoció a tres fantasmas terrestres después de comprar esta casa a la familia de Claire hace mucho tiempo. Nunca volví a ver un fantasma. Pero no podía negar que este tipo de cosas existían, tal vez esos fantasmas estaban causando problemas a su alrededor. Oye, soy yo, una voz baja pero débil salió del teléfono, pero Evanson aún la reconoció como la voz de Nick Fury. Entonces, todos los espíritus malignos, fantasmas y ladrones morirán, bueno, no funciona. Entonces los demonios y fantasmas se van rápidamente, los demonios y fantasmas se van rápidamente, punto 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 está bien Evanson se rió cuando escuchó el silencio al otro lado del teléfono. Dijo, Nick Fury, todavía estaba pensando en cuando me llamarías pronto. Así es, la persona que llamó. Era Nick Fury, el ex director de Shield, que había sido dado por muerto. Mi muerte engañó a todos, pero no parece sorprenderse. Bueno, Evanson pensó por un momento y explicó, le pregunté a Mepisto y dijo que tu alma no fue al infierno, así que supe que aún estabas viva. No puedo ir al cielo. Jaja, Evanson se burló. ¿Crees que tienes tanta energía europea? HMM, hubo un grudido. Después de eso, a Nick Fury y ya no le importó. Te daré una dirección. Ven inmediatamente y le pediré a Ike que te recoja. Está bien, estuvo de acuerdo Evanson, déjala conducir. Recógeme en la estación de metro. Punto 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 en otras palabras, quieres que conduzca ese automóvil extremadamente llamativo para encontrarme con tu gente. Esta razón era realmente difícil para Takuma refutar. Evanson tomó el metro, luego tomó el tren y luego tomó algunos trenes subterráneos más antes de llegar finalmente al lugar según lo programado. Bajo el liderazgo de Ill, llegamos a un edificio secreto ubicado en las afueras de Washington, que parecía una instalación utilizada para esconder personajes importantes durante la guerra. Allí Evanson vio a Nick Fury agonizando acostado en la cama del hospital. Oh, esta es tu casa segura. Estoy seguro de que esto no está en las cuentas oficiales de Schild. Evanson miró a Nick Fury, cuyo tono de piel se había vuelto más claro debido a heridas graves, y acercó un taburete para sentarse. Siguiente eso es todo, ¿tienes el descaro de llamarme tomando un poco de vino y comida de la corrupción del avión? Vamos. Nick Fury movió la cabeza y dijo enojado, hice todo esto. Es necesario. En gran medida, es defender la paz mundial. ¿En serio? Evanson se rió entre dientes. También dije que como y bebo lo suficiente para tener la fuerza para defender la paz mundial. Al igual que ahora, si tuviera hambre, probablemente no respondería a finalmente te acordaste de preocuparte por mi cuerpo. Nick Fury frunció los labios, excepto por sentirme un poco incómodo después de verte. Además de la congestión cerebral, la médula espinal está lesionado, el esternón está roto y los pulmones están rotos. Todo lo demás está bien. Esta no es una lesión menor. La actuación de Nick Fury es muy abierta, pero el hombre a su lado lleva un el médico con gafas recordó no olvides la perforación del hígado. Oh, no puedes olvidar esto, dijo Nick Fury con una sonrisa irónica. Perforación del hígado? Evanson suspiró y dijo con preocupación. Estás herido así, así que no juegues juegos móviles. Solo mira la perforación. Bip, el instrumento que monitoreaba los signos vitales de Nick Fury de repente sonó una alarma aguda. Su presión arterial de repente alcanzó la zona roja. ¿Te has rendido ante el enemigo y quieres enojarme hasta la muerte? Después de un periodo de sibilancias y sibilancias, la presión arterial de Nick Fury finalmente bajó. Dije, realmente no tienes curiosidad. Mi corazón dejó de latir, ¿cómo sobrevivir? Pregunta, pregunta rápido, ah. ¿Sabes que me siento tan incómodo que no puedo dejar de lado esta vieja perorata en mi corazón? Nick, no creo que me hayas llamado hasta aquí solo para hablar contigo, ¿verdad? Pero Evanson realmente no cooperó en absoluto. ¿O quieres que use mi magia para ayudarte a conseguirlo? Librarse del dolor. ¿Libre del dolor? ¿Libre del dolor? La cara de Nick Fury se puso mollada de repente. ¿Nadie te ha recordado alguna vez que tu hijo merece una paliza? No quiero usar tu magia con grandes efectos secundarios. Así es. Ya cuando estaban discutiendo cómo resolver el envenenamiento por paladio de Tony Stark, Evanson había dicho que la magia maligna sería perjudicial para el envenenamiento por paladio de Tony Stark. Los seres humanos han tenido un impacto enorme. Esto no es una excusa sino un hecho. ¿Entonces quieres usar un método más científico? Entonces tengo que preguntarte de antemano, ¿cómo está IT? Eso no es mágico. No, no quiero usar esa tecnología todavía. Nick Fury sacudió la cabeza resueltamente. No es así. Evanson arqueó las cejas de manera extraña. Ya lo usaste con Coulson. No puedes simplemente retroceder cuando sea tu turno. Porque aún no estoy muerto. Nick Fury casi saltó. Desde la cama del hospital. Puedo recuperarme de mis heridas. Si no continúas haciéndome enojar, no tendré ningún problema en vivir hasta los 90 años. Oh, joder, joder. Nick Fury de repente dejó escapar un grito de dolor. Podría ser que sus movimientos violentos solo le arrancaran algunas heridas, o podría ser que estaba realmente enojado y sangraba internamente. Se recostó débilmente en la cama y dijo lentamente. Insig plan, tienes razón. Incorrecto, el problema con este plan es muy grande. Animos Zola. Evanson dijo un nombre a la ligera, el científico sueco de Hydra capturado por el Capitán América. Ha estado viviendo en un mundo durante 72 años. En una computadora, él fue responsable de escribir el programa detallado del proyecto Insig. Después de ver el ojo de Nick Fury mirando sorprendido, Evanson extendió las manos y continuó, no tengo que recibir tu orden para hacer esto. Persona de acción, de hecho. Acabo de ir a la antigua base de Shiel de Nueva Jersey con el Capitán América, Zola estaba allí y tuvimos una conversación profunda con él, pero al final casi nos alcanza un misil, lo que provocó una escena. Términos. Parece, sabes más de lo que pensaba. Nick Fury movió sus manos debajo de la colcha, miró a Evanson y preguntó, el proyecto Insig es el plan de Hydra. Y están a punto de tener éxito, ¿cuáles son? ¿Qué vas a hacer ahora? Por supuesto, detenlo. Evanson sonrió. Entonces, ¿cuál es tu plan? Es un plan tan bueno que todavía no lo he pensado. Evanson se rascó la cabeza avergonzado, pero si no funciona, iré corriendo al edificio de la sede y matar a todos los que veo. Matar al comité en el estacionamiento, quemar todo el edificio y volar el Insig Tangar. ¿Eso es todo en lo que piensas? Preguntó Nick Fury con una mirada horrorizada en su rostro. Bueno, murmuró Evanson en su garganta, si crees que no es seguro, entonces te causaré más problemas. Encontraré un lugar escondido no lejos del edificio de la sede y guiaré un desastre a gran escala. La magia levantará un volcán directamente debajo del edificio, lo que se garantiza que se resolverá de una vez por todas. Luego, se dice que el arma de desastre geológico investigada en secreto por Shield está fuera de control. ¿Arma de desastre geológico? También tengo un oscilador de plataforma continental. ¿No tienes planes menos drásticos? Como dije, no he pensado en eso todavía. Evanson puso los ojos en blanco. Oh, ¿los tienes? Por ejemplo, ¿usar tu influencia? Yo no creo que el comité responda a mi llamado ahora. Nick Fury miró a Evanson con una luz dorada en su único ojo. ¿Qué hay del señor Malik? ¿Puede pedirle que se presente e informe al comité sobre este tema? Gideon Malik, tú, chico, realmente te atreves a pensar. Evanson fingió estar sorprendido, ¿sabes lo que pasó entre el señor Malik y yo? ¿Qué es tan extraño? Nick Fury no dijo mucho. Él te invitó a ser un invitado o yo fui el intermediario. Lo sé. ¿Hay algo extraño en conocerlo? Oh, continuó Evanson, si el señor Malik fuera tan popular en el comité, no renunciaría. Comisionado, los cinco países principales, a pesar de que a menudo se unen para avergonzar Shiel, de hecho, la lucha de poder dentro de ellos sigue siendo muy seria. Si el señor Malik habla ahora, probablemente serán considerados como alguien que no está dispuesto a dejar el poder. El ex miembro del comité fue incriminado y calumniado por tonterías. Causado por una distorsión psicológica. Sin embargo, aunque no puede hablar, después de que le conté el asunto, también debería contribuir a detener el plan de Insight. Bueno, esto significa que no hay una mejor manera en este momento. Nick Fury bajó la cabeza y comenzó a pensar profundamente. Primero ve y descansa. Yo lo pensaré primero. Si no funciona, usaré tu método. Sin embargo, el volcán ninguno de ellos funcionará, absolutamente. No. Yo tampoco quiero usar ese. ¿Sabes lo difícil que es levantar un volcán? Evanson se fue sin decir nada. Y el único ojo de Nick Fury siguió mirando su espalda y desapareció, parecía que se podía confiar en él. Sacó la mano que había sido colocada debajo de la colcha. Lo que tenía en su mano era un buscapersonas plateado modificado y un mensaje de texto había sido programado en él. Cuando estaba hablando con Evanson hace un momento, mi mano nunca abandonó el lanzamiento. Botón. Ahora le estrechó la mano con cautela, oh, me asustó, pero no la lancé. Después de borrar el mensaje de texto y apagar su teléfono, mostró una mirada de reminiscencia, parecía que el momento más peligroso aún no había llegado. Capítulo 923. Dado que Nick Fury fue considerado muerto, Shield no tenía líder, por lo que en este período especial, es natural que el ministro Pierce, que tiene la misma autoridad que el director, actúe temporalmente como director. Por lo tanto, ahora es un hombre ocupado. Excepto para comunicarse con el comité en su oficina cuando es necesario, pasa la mayor parte de su tiempo en la antigua oficina de Nick Fury para presidir la situación general. Ahora estaba parado frente a la enorme ventana del piso al techo, mirando el paisaje como Nick Fury, como siempre. Aunque en su oficina hay una ventana de piso a techo, el paisaje es diferente según el campo de visión y tiene un sabor diferente desde otro ángulo. ¡Qué lástima, Nick! Sé que eres una persona muy capaz, e incluso envidio tu habilidad. También sé que tienes muchos métodos diferentes, pero no eres bueno adaptándote y no puedes ver la realidad real con claridad. De lo contrario, no podríamos ver la realidad real con claridad, no hay necesidad de llegar al punto de la vida o la muerte. Pierce se tomó un momento para recordar a su antiguo amigo, pero esto no era más que tristeza por la muerte de un conejo y un zorro, y ahora no estaba de mal humor. Debido a que el comité finalmente finalizó la hora específica de lanzamiento del proyecto InSig, ya se acerca el día en que la victoria traerá verdadera seguridad y paz al mundo, y un nuevo orden para el mundo. Aunque el Capitán América y la Viuda Negra todavía están causando problemas, y parece que realmente es difícil lidiar con ellos, enviaron varios grupos de personas antes y después, pero todos fallaron, e incluso sacrificaron a Zora por esto. Zora, Pierce se consideraba un gran veterano que desempeñó un papel indeleble en el proyecto InSig y su sacrificio también fue grandioso y orgulloso. Pero, no vale la pena tener lástima. Una vez completado el proyecto InSig, ha cumplido con su responsabilidad histórica y ya no es valioso. En lugar de seguir atándolo a esas cintas, sería mejor liberarlo temprano. Esto es una especie de misericordia y continuar atándolo a esas cintas. Si se queda, puede convertirse en un obstáculo para sí mismo. Se puede decir que su sacrificio ahora es realmente oportuno. Lo único que preocupó a Pierce fue que Zora solicitó al final un aplazamiento del ataque con misiles, el tiempo fue de sólo cinco minutos y la razón dada fue simplemente que la situación había cambiado. Pero por precaución y para capturar el alma del Capitán América, Pierce aceptó. Pero el resultado no fue satisfactorio. Nadie murió excepto Zora. Entonces Pierce, que era sospechoso por naturaleza, no pudo evitar preguntarse qué pasó en esos cinco minutos no planificados, qué pasó en esos cinco minutos. Pero este tipo de pensamiento está condenado a ser inútil, porque nadie tiene pruebas y quieres descubrirlo a menos que traigas al Capitán América para enfrentarlo. Y no debería ser nada grande es posible que Zora de repente se rebelara y se volviera contra el enemigo en tan poco tiempo, dándole tiempo al Capitán América y a los demás para cubrir su escape. ¿Cómo puede ser esto? Donde hay lealtad hay traición y con la condición de Zora, probablemente ni siquiera tenga personalidad. Bueno, tal vez por esta razón no tiene el concepto de traición, pero es más probable que traiciones sin saberlo, pero la persona a la que se entrega definitivamente no será el Capitán América. Hay un odio profundo entre ellos. La hidra de Red Skull fue destruida por el Capitán América y Zora también fue capturada por el Capitán América. Si no hubiera sido por el Capitán América, Red Skull podría haberse convertido en algo real. Se puede decir que Zora ha estado inactiva durante tantos años, trabajando duro para ser una persona de dos caras y escribiendo minuciosamente el proyecto InSig, todo para compensar las pérdidas causadas por el Capitán América. Entonces, ¿cuánto odio y odio es esto? ¿Podrá darle la mano al Capitán América tan fácilmente y dejar de lado sus enemistades pasadas para unirse? Maldita sea, Pierce no pudo evitar pronunciar una mala palabra. Ni siquiera los guionistas de juegos de rol a gran escala se atreverían a inventar tramas tan absurdas. Olvídalo, si no puedes resolverlo, simplemente no lo pienses. El Capitán América y los demás siguen causando problemas afuera, así que déjenlos ir. La gente del equipo de acción no puede hacerles nada, pero tampoco pueden hacernos nada a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, no tengo que matarlo ahora, solo necesito detenerlos. Después de este periodo de tiempo, será la victoria. HMM, solo para estar seguros, deja que el soldado de invierno haga lo que los está frenando. Después de darse cuenta de esto, el estado de ánimo de Pierce mejoró nuevamente, pero este buen humor no duró mucho. Situel llamó a la puerta y luego entró corriendo. Pierce descubrió recientemente que su subordinado calvo seguía siendo muy efectivo, pero siempre traía malas noticias que arruinaban el paisaje, lo cual era bastante desagradable. Y ahora mirando su expresión y mirada ansiosa, a menos que tenga células cancerosas del humor y quiera divertirse, esta es definitivamente otra noticia que le dará dolor de cabeza. Siéntate, dime, algo malo ha vuelto a pasar. Dime, estoy listo. Y las noticias traídas por Situel fueron realmente malas. Evanson Richter, creo que puede estar involucrado en que el Capitán América fuera a la antigua base de Shield en Nueva Jersey. En el incidente, Pierce levantó una ceja. Aunque estaba preparado, todavía sentía una punzada de angina después de escuchar la noticia, e incluso tuvo la idea de tirar al hombre calvo por la ventana. ¿Estás seguro? No deberías estar espiando. Ya no le importa, ¿verdad? Por supuesto que no. Situel sacudió la cabeza con decisión en señal de negación. La vigilancia interna siempre ha sido la regla de Shield, especialmente para aquellos empleados con habilidades especiales. Natasha trabajó una vez como asistente personal de Tony Stark y el Capitán América sufrió un cambio en el campo Shura de su sobrina, todos estos son los resultados de la vigilancia interna de Shield. Cuando descubrió a Evanson por primera vez, Nick Fury también lo mantuvo bajo vigilancia durante mucho tiempo. Pero la razón por la que esta vigilancia puede mantenerse durante tanto tiempo no es porque esos agentes sean buenos para infiltrarse y acechar, sino porque Evanson tolera esas cosas. Más tarde, Nick Fury eliminó estos puntos de vigilancia, porque Evanson era tan esquivo que no podía ser notado en absoluto y conocían claramente su plan de vigilancia. Hay muchas formas de evitar su vista. La llamada vigilancia a los puntos son solo decoraciones es mejor quitarlos usted mismo para expresar buena voluntad. Más tarde, Pierce se enteró de que Evanson era la persona bajo el paraguas y resultó que fue después de un periodo especial. No había pensado en reanudar la vigilancia de Evanson, pero tenía miedo de resultar contraproducente. Al principio no pasó nada, pero hoy has irritado a la gente y será malo si notan algo. No hemos descubierto directamente que Evanson estuviera involucrado en este asunto hasta ahora, y fue puramente accidental que lo notáramos, dijo Situelle, sacando un documento de la carpeta y entregándoselo a Pierce. Pierce tomó el documento, lo miró y miró confundido. ¿Estás bromeando? ¿Departamento de policía de Nueva Jersey? Bueno, los obstáculos causados por la policía en momentos críticos no pueden subestimarse. No hace mucho, Rumlow lideró un 8, Manteam cuando buscaban al Capitán América, todos fueron arrestados por la policía y uno de ellos murió en el acto. Pero, ¿qué está pasando? El coche de nuestro consultor fue confiscado por la patrulla en Nueva Jersey, dos horas antes de que el Capitán América fuera a la antigua base a esperar. Había al menos una docena de multas, así como una orden de arresto contra Evanson, por lo que el departamento de policía envió ganos los documentos y preguntamos si queremos rescatar el auto, explicó Situelle, pero la mente de Pierce no podía entenderlo. El tiempo está muy cerca y están en el mismo estado. Si dices que no hay conexión entre los dos grupos, mataré a Pierce para creerlo. Así es, Evanson había sufrido una pérdida en este sentido antes. Fue capturado por la policía y retenido en un centro de detención por una noche. Luego, Corson lo liberó bajo fianza. Pierce se sorprendió mucho cuando se enteró de esto. La primera vez que había visto a alguien tan respetuoso de la ley, una persona con habilidades especiales que no tenía sentido del estilo. Pero no pasó nada en ese momento que tan urgente es el asunto esta vez. Proyecto INSIG para ayudar al Capitán América a romper la gran conspiración de Shield. ¿Cómo podría tolerar que la policía confisque su coche? ¿Tienes el cerebro roto? En realidad, Evanson no estaba en el auto en ese momento. Situelle estaba un poco avergonzado al hablar de este incidente. La persona que conducía el auto, bueno, la cosa que conducía el auto era Aps. Aps. Pierce, pensé en el nombre detenidamente. ¿Lo dijiste mal o lo escuché mal? Aps parece ser el que crió Evanson, ese perro. Situelle sintió y dijo afirmativamente. En ese momento era el que conducía el coche. Se dice que el oficial de patrulla responsable de la persecución en ese momento todavía duda de su vida. A las 18. 50, el oficial Takashi, un oficial de patrulla japonés del departamento de policía de Nueva Jersey, descubrió que un elegante auto deportivo todoterreno iba a exceso de velocidad, pero lo que lo hizo sospechar aún más fue que la persona en el asiento del conductor parecía ser un ronco. Entonces el oficial Takashi inmediatamente puso en marcha el auto y lo persiguió. Efectivamente, descubrió que el conductor era un abrigo blanco y negro, llevaba gafas de sol y sacaba la lengua, un perro. Después de que le tomó casi medio minuto digerir este hecho con dificultad, hizo sonar la alarma y le dijo a la otra parte que se detuviera y se sometiera a una inspección. Inesperadamente, este perro violó la ley de Estados Unidos no sólo no se detuvo, sino que también aceleró, con la intención de escapar y resistir la ley. El oficial Takashi lo persiguió, pero lamentablemente descubrió que su auto no parecía ser tan bueno como un perro. Finalmente, el perro usó la alcantarilla para doblar la esquina de gran velocidad y corrió perfectamente cinco curvas cerradas consecutivas en forma de U, quedó completamente desconcertado. Afortunadamente no estaba solo, con la ayuda de otros patrulleros finalmente bloqueó el auto que tenía delante. El oficial Takashi quedó profundamente afectado por este incidente. Estaba a punto de ser ascendido y renunció resueltamente a su puesto. Regresó a Japón y planeó ir a un lugar llamado Montaña Akina para practicar mucho en sus habilidades de conducción. Cuando regresó, tendría un enfrentamiento con este Husky. M, Pierce no se sorprendió menos cuando escuchó todo esto que el oficial Takashi. Después de un rato, luchó por aclarar sus pensamientos. Después de que su expresión cambió varias veces, de repente le sonrió a Situé y le dijo, ve y busca un agente para manejar este asunto, deshazte de todas las multas de ese auto y, por cierto, sácalo. Situé nunca esperó que Pierce reaccionara así. ¿Planeas usar este auto para sobornar a Evanson? ¿Esto funcionará? Pero Pierce se puso el traje y dijo majestuosamente, ese auto fue una vez el auto de Red Skull, el líder de Hydra. Entonces, como estoy a punto de establecer un nuevo orden para este mundo, ¿no debería ser dueño de este auto? Sí, señor. Situé mostró una sonrisa halagadora, lo haré de inmediato. Pero después de que Situé salió de la oficina y cerró la puerta, la sonrisa en el rostro de Pierce desapareció instantáneamente. A veces el jefe no puede mostrar sus preocupaciones delante de sus subordinados por muy angustiado que esté. Especialmente en este momento crítico, no puede actuar para minar la moral. Debe actuar con fuerza y confianza. Pero esto también significa que hay algunas cosas que solo puedes resolver tú mismo. Evanson estuvo involucrado en este asunto, pero le ha informado claramente al Capitán América que traicionó a Schild. Y lo estamos buscando con todas nuestras fuerzas. Aunque Evanson es miembro de los Vengadores en la misma línea que él, a juzgar por su personalidad, no es el tipo de persona que presta demasiada atención a las emociones. En ese momento, el Capitán América pidió su ayuda, pero en el mejor de los casos hizo oídos sordos, ni informó ni ayudó. Pero participó sin dudarlo, lo que solo significaba que conocía la historia interna e incluso tenía idea de algunos detalles del plan. ¿Cómo lo supo? Podría ser, Bierce, que no sabía qué hacer, de repente golpeó la mesa, Nick Fury. Sí, justo antes de que este tipo muriera, llegó al Capitán América y a Evanson a visitar el Insig Tangar. Debe haber sido ese momento en que Evanson notó que algo andaba mal con el proyecto Insig, por lo que ayudó al Capitán América. Nick Fury, ¿era esto lo que esperabas? Y Evanson está involucrado, lo que significa que el paraguas también debe estar involucrado, y Peggy Carter debe haber regresado con el Capitán América. La fuerza de las fuerzas de resistencia ha aumentado aún más. Pero es extraño decir que un Breya tiene recursos ilimitados y un poder inimaginablemente enorme. En circunstancias normales, si sucediera algo tan grave, Evanson debería movilizar inmediatamente estas fuerzas para lanzar un contraataque, pero corrió hacia el Capitán América, está aquí, esto es. Preparándonos para usar al Capitán América y a los demás como pistoleros. Empuja al Capitán América y a los demás al frente para atraer toda nuestra atención, y luego podrá movilizar secretamente su poder para asestar un golpe fatal. Si este es el caso, entonces es posible que un solo soldado de invierno y el equipo de acción no puedan retrasar este periodo de tiempo, y se deben tomar medidas. Pensando en esto, Pierce tomó el teléfono sin dudarlo y marcó un número. Su Majestad, Barón, el asunto es urgente y no haré más saludos. Le di el cetro. Ahora es el momento de devolverle el favor. Yo, por el bien de Jiu-Tou. La gran causa de Snaque, necesito tu ayuda. Capítulo 924. Sam Wilson, quien solía ser miembro de la Fuerza Especial de Rescate Aerotransportado del Ejército de los Estados Unidos, ahora trabaja en el Centro de Veteranos y tuvo un encuentro con el Capitán América, era el hombre de la izquierda que fue matado mientras hacía jogging. Por la mañana. El Capitán América estaba pensando, no importaba cuán fuerte fuera la vigilancia de Shiel, no podrían monitorear a todos los que alguna vez lo habían conocido. ¿Cuánta mano de obra consumiría esto? Efectivamente, como esperaba, Shiel no se dio cuenta de Sam, y esta vez su visión de las personas fue relativamente precisa. A Sam no le importó en absoluto el hecho de que el Capitán América y los demás fueran buscados, y generosamente los tomó en cuenta. Su casa en casa. El Capitán América se refrescó aquí, comió algo de comida para recuperar fuerzas y recargó energías para volver a luchar. Natasha se quitó el abrigo en ese momento, se lavó el polvo de la cara y se secó el cabello con una toalla, levantó la cabeza y miró a Sarah que entró y dijo un tanto sentimentalmente, saltaste sobre mí cuando el misil explotó. Sabías que te lastimaría, pero aún así me salvaste independientemente de tu propia seguridad. No. Natasha ahora sólo vestía ropa más simple en la parte superior de su cuerpo, revelando su figura extremadamente sexy. Si normalmente Sarah definitivamente será quisquillosa, pero Sarah ha aprendido una cosa durante tanto tiempo. Ahora es el momento de hablar de relaciones, no de divertirse. No debes ser tan impaciente. Hay un largo camino por recorrer. Si vivimos en diferentes lugares, creo que tú también lo harás. Arriesgarás tu vida para salvarme. ¿Lo harás? Natasha sonrió miserablemente, se dio cuenta de que estaba muy confundida y no tenía ninguna respuesta específica. Palabras dulces, promesas falsas, decir esto es tan fácil para ella como comer y beber agua. Puede hablar durante casi una hora sin repetir lo mismo, pero por alguna razón, no está dispuesta a engañar a Sarah ahora, pero puede. Teno quería decirlo tan claramente y herir su corazón. Sarah, no soy una buena chica. ¿Quién dijo eso? Sarah se sentó junto a Natasha y le pasó el brazo por los hombros. Tú, ella le encanta mentir, le gusta engañar a los demás y está llena de cálculos en su corazón, pero sigue siendo una buena chica. Lo que a mí me gusta es una buena chica. Jaja, un extraño sentimiento brotó en el corazón de Natasha. Ella pensó que era como ella misma. Este tipo de persona no merece experimentar este sentimiento en esta vida, dulce, sí, soy buena mintiendo. A veces no sé cuál es mi verdadero yo. Después de unirme Schildt, pensé que al menos sabía lo que estaba haciendo. ¿Quién mintió? Pensé que toda mi confusión era para defender el mundo y todo valió la pena. Pero al final descubrí que era solo una mentira más grande. Había estado trabajando para el enemigo. Lo que hice. Todo no tiene sentido. Lo sé, lo sé. Sarah apoyó la cabeza en el hombro de Natasha. No soy una humana, soy una sucubo, un demonio. Normalmente la gente piensa que somos así. Su existencia es una combinación de crueldad, violencia y maldad. No, Natasha besó suavemente a Sarah en la frente, en mi opinión, eres un ángel. ¿Eh? Incluso está bien, es un poco inapropiado jugar esto. Bromeo ahora, pero tienes que saber que el mundo mira a los demonios de esa manera porque en realidad hemos hecho ese tipo de cosas. Antes de que mi jefe me trajera a este mundo, estaba en una gran guerra sin un final a la vista. No quería pelear pero no quería pelear. No hay rechazo. Peleo y mato, no por mí, pero no sé por quién. Nunca he entendido el concepto y el objetivo de esa guerra. Simplemente me dejo llevar. Te sientes confundido y yo. Pero no existe ningún yo en absoluto. Ya. Si Evanson estuviera aquí, definitivamente querría arrancarle los cuernos a Sara. Te da mucha vergüenza decir estas cosas. Todavía hay una gran guerra y todavía estás confundida y no tienes yo. Naciste en la grieta malvada de la cicatriz. Bueno. Además, las líneas de batalla de la legión cambiaron antes de que nacieras. ¿Cuándo fuiste al campo de batalla? Pero las sucubos siempre han sido capaces de hacer que las falsas parezcan reales. Vi a Sara con lágrimas en los ojos y continué en tono melancólico. Incluso si me convirtiera en la mascota contratada del jefe y fuera traída a este mundo, no creo que sí. Fue mi propia buena suerte la que cambió de una herramienta de guerra a una herramienta de un brujo. Aunque él nunca me obligó, y este mundo también es muy interesante, siempre he mantenido una actitud alienada de este mundo. Todos los días solo puedo quedarme junto a la caja registradora vacía, comer comida chatarra y competir con apps por la comida, lo que realmente me impide acercarme a él. Porque sé que todo esto es solo una llamarada pasajera para mí. No pertenezco a este mundo. Solo soy un transeúnte. No sé cuándo volveré a esa guerra. Te conocí, Sara sostuvo el rostro de Natasa con sus manos, por primera vez, tuve un deseo propio. Quería quedarme en este mundo. Fuiste tú quien me liberó de ese entumecimiento. Tú eres mi ángel. También me has dado alivio, Natasa también extendió sus manos para sostener el rostro de Sara, y sus frentes se tocaron ligeramente. Todos estamos aliviados ahora, mientras decía esto mientras sus labios se movían cada vez más cerca, la puerta de la habitación estaba cerrada. Bueno, ahora la gente está separada más que recién casada, pero el Capitán América y Peggy Carter no se atreven a hacer esto, aunque no son una pareja de ancianos, su pensamiento es más de la vieja escuela y conservador, que es más o menos lo mismo en casas de otras personas, preste atención al impacto. Es más, tienen temas más serios que discutir. Peggy Carter está actualmente sentada en la cama, sosteniendo una piedra de acilar y aplastándola contra su hacha de batalla de una mano que ya brilla con miles de rayas de colores, haciendo una serie de sonidos espeluznantes, pero el Capitán América aún tuvo el coraje de preguntar. ¿Has estado persiguiendo a Hydra a mis espaldas durante tanto tiempo? ¿Eh? Peggy Carter se giró levemente después de escuchar las palabras algo enojadas e insatisfechas del Capitán América, le arrancó un cabello de la cabeza y lo colocó sobre la hoja del hacha recién afilada. Se rompió antes de que pudiera soplar. No estoy enojado. Continuó el Capitán América sin cambiar su voz, solo me pregunto por qué no me dijiste esto. Obviamente puedo ayudarte, ¿por qué me dejaste soportar todo esto solo? Oh, Peggy Carter suspiró y dijo lentamente, Steve, eres un excelente soldado, pero no un buen agente ni un buen espía. No mentirás ni ocultarás tus sentimientos. Si te cuento todo, tal vez las cosas se estropeen. ¿Así que inventaste una razón al azar y me abandonaste? Sí, tal como lo hiciste en aquel entonces. Peggy Carter la tocó suavemente. La mejilla del Capitán América. Abordaste apresuradamente el avión de Red Skully. E hizo una cita de fin de semana conmigo, pero eso casi se convierte en nuestra despedida. 60 años después, volviste, pero yo ya estaba cansado. Somos viejos. Si no fuera por esas aventuras, no estaríamos donde estamos. Pero Steve, nunca te culpé por abandonarme en ese entonces. Peggy Carter de repente se dio la vuelta y dijo, después de todo, fue para salvar a más personas, lo que hiciste estuvo bien. Solo me odio a mí misma, ¿por qué podría hacerlo? Si no me subo a ese avión contigo, ¿por qué no podría ir hasta el final contigo? Entonces morirás, estoy dispuesto. Pero después de todo, no puedo ir contigo, te arrastraré hacia abajo. Solo podemos hacer lo que tenemos que hacer. Mientras hablaban, los dos también se apoyaron el uno contra el otro, y suavemente el balanceo es como bailar. Samuel ahora está sentado solo en la sala de estar con una brillante sonrisa en el rostro. Vaya, dijiste que lo que debías hacer era acoger a un amigo en apuros, pero no esperaba que fueras tan educado e incluso me invitarás a dos comidas de comida para perros. Maldita sea, ¿cuál es el número de teléfono de Shield? Tengo muchas ganas de darte dos comidas de prisión ahora. Después de aproximadamente una hora, los dos pares de chicos, que estaban cansados de estar juntos, finalmente recordaron que tenían algo serio que hacer y salieron de la habitación casi al mismo tiempo, al ver sus miradas renovadas, ambos se sintieron avergonzados. Sonrió. El algoritmo de Zola está en la estrella de Moria, y Situell también está en ella. Luego discutieron qué hacer a continuación, y Natasha ahora estaba llena de energía y aguda, y pudo analizarlo casi instantáneamente. Surgieron pistas útiles. El algoritmo de Zola resultó ser la clave del plan In-Sig, por lo que la estrella de Moria Hidra que lleva este algoritmo debe darle gran importancia. Debe haber cuadros de Hidra sentados en él, e incluso todo el personal es Hidra. No es imposible. Después de un análisis comparativo, Natasha sintió que Situell probablemente era el cuadro de Hidra. Con su cabeza calva, asán, y gafas simples, esta es simplemente una cara de traidor estándar en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué no lo noté antes? Pero ¿cómo puede un grupo de criminales buscados en todo el país secuestrar a funcionarios de Shielda plena luz del día? El Capitán América cree que el secuestro no es un problema. Mientras se atreva a aparecer, secuestrarlo será cuestión de tres veces. Cinco dividido por dos, pero la pregunta es ¿qué pasa después de la unión? ¿Cómo podemos evitar causar sensación y exponernos? Tal vez podamos intentar un secuestro sin precedentes. En ese momento, Sara se llevó las manos a la barbilla y expresó su opinión. Mientras maten a todos los testigos, este será un secuestro perfecto. Bueno, todos miraron hacia arriba. Hacia ella. E inmediatamente la ignoró. La mejor manera es que no vayas. En ese momento, Sam Wilson de repente sostuvo una foto de sí mismo como soldado y la colocó frente al Capitán América. Que este sea mi currículum. Luego sacó otro libro archivo, mostrando al Capitán América el equipo que llevaba en ese entonces. Natasha también miró cerca. Oh, es ese conjunto de equipos. Es un dispositivo volador personal con un significado trascendental. Sin embargo, debido a que había muy pocas personas que podían controlarlo, al final solo se produjeron unos pocos conjuntos, por lo que no causó muchas repercusiones en el militar. Pero, también levantó la cabeza y miró a Sam, que estaba en pleno apogeo. Si fuera antes, definitivamente habría llamado al Departamento de Asuntos Internos Militares para denunciar a este tipo que secretamente trajo a casa documentos ultra secretos, o Parashield. La oficina lo reclutó, pero olvídalo ahora. Ahora necesitamos personas capaces y sin rostro que nos ayuden. No puedo pedirte que hagas esto, hombre. Pero después de una cuidadosa consideración, el Capitán América rechazó la solicitud de Sam de unirse a la pandilla. Tienes buenas razones para retirarte. Ahora que él y otros se acaban de instalar en su casa, ya representaba una gran amenaza para él. Si lo arrastraran a su equipo, sería como empujarlo a un pozo de fuego. No podía hacer esto ni racional ni racionalmente. Hombre, el Capitán América me pidió ayuda. Esta es la mejor razón para que regrese. Debido a que el ejército estadounidense no ha escatimado esfuerzos para promover al Capitán América a lo largo de los años, esto casi lo ha convertido en el héroe militar más grande de la historia. Y tener la oportunidad de luchar junto a héroes así es un sueño hecho realidad para un soldado, y Sam no es una excepción. El Capitán América sonrió. Estaba contento de que todavía existieran guerreros que pudieran resistir en tiempos de crisis. Por respeto a él y consideración de factores prácticos, finalmente aceptó la solicitud de Sam. ¿Dónde puedes conseguir algo como esto? El último está en Fort Meade, respondió Sam. Tiene tres puertas y paredes de acero de 12 pulgadas de espesor. Fort Meade, Maryland, sede de la Agencia de Seguridad Nacional. La ubicación se estableció en 1952 por orden secreta de presidente Truman. Este no es un lugar cualquiera. Pero la viuda negra Natasha negó con la cabeza con indiferencia. Esto no es nada. Por eso Estados Unidos ahora tiene una opinión tan grande contra Shield. La sede de nuestra Agencia de Seguridad Nacional simboliza un lugar de secreto y seguridad. Pero para Shield, es imposible no entrar. Es imposible no entrar en esta vida. Entrar a Fort Meade es como volver a casa. Y es imposible respetarte, nunca te respetaré en esta vida. Es decir, así como están las cosas, lo máximo que puedo hacer es robar cosas sin decírtelo, para que apenas puedas sobrevivir. Al mediodía del día siguiente, Situel se reunió con el congresista Stan. Él era el congresista que siempre tenía problemas con Tony Stark y fue empujado al suelo y abofeteado. Por supuesto, también era miembro de Hydra. Humanos, así que definitivamente no está mal agregar villanos repugnantes como este a Hydra. Situel se reunió con él esta vez por orden de Pierce. El proyecto Insign está a punto de tener éxito y el mundo marcará el comienzo de un nuevo orden, pero el nuevo orden también necesita personas que lo gestionen, por lo que ahora me gustaría recordarle a este congresista que esté preparado para desempeñar su papel en el nuevo mundo y apaciguar a aquellos que han sido afectados por la purga y las personas en pánico pueden infligir miedo para hacerlos obedientes. Al final, después de que el congresista Stan hablara sobre sus grandes logros al revelar en secreto el polvo para dormir, se despidió de Situel con un saludo estándar de Hydra. Pero en ese momento Situel recibió una llamada y comprobó que el número pertenecía a Pierce, pensó que tenía algo importante que arreglar para él, por lo que pidió a los agentes que lo custodiaban que se fueran primero. Pero lo que sonó por teléfono fue una voz que no reconoció. Agente Situel, ¿qué tal el almuerzo? Escuché que los pasteles aquí son buenos. Situel quedó atónito durante dos segundos y luego dejó escapar una leve sonrisa. De sonrisa, ¿quién eres? Chico guapo con gafas de sol en dirección a las diez en punto. Situel miró hacia allí, pero no encontró a nadie en particular. Las otras diez. Son las dos, idiota. Situel maldijo en su mente y luego miró. Está bien, ¿te has divertido lo suficiente? ¿Dónde estás? No vi ningún chico guapo Sam que estaba sentado junto a la mesa redonda con gafas de sol y hablando por el teléfono quedó atónito. La sonrisa que colgaba en su rostro inmediatamente se puso rígida y luego lentamente levantó la taza de Coca-Cola que tenía en la mano para mostrar que era él. Oh. Dijo Situel en shock, ese pedazo de coca eres tú. ¿Y realmente llevas gafas de sol? Estamos un poco lejos, así que no podemos decirlo. Punto 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 prometió Sam. No es eso. Ahora no es el momento adecuado, tengo muchas ganas de apresurarme y darte una paliza, o tal vez no te recogeré por un tiempo. Hay un auto gris en el segundo espacio de estacionamiento del estacionamiento. Vamos a dar un paseo juntos. Bueno, Situel sonrió y dijo, está bien. Luego se dio la vuelta y se fue. Esto hizo que Natasa, que estaba escondida en la hierba con un puntero láser, se confundiera nuevamente. Mi luz láser aún no se ha encendido. ¿Por qué estuviste de acuerdo? ¿Cuál es el punto de esconderse aquí? Capítulo 925. Después de que Situel subió al auto de acuerdo con las instrucciones de Sam, inmediatamente le pusieron una capucha negra. Después de girar a izquierda y derecha, llegó al último piso de un edificio y el Capitán América y Black Widow lo empujaron hacia la azotea. Sin embargo, Situel parecía muy tranquilo ante este repentino secuestro, sin ningún pánico. El Capitán América originalmente quería empujarlo hasta el borde de la azotea, pero no esperaba que este tipo caminara solo y estiró la cabeza para mirar hacia abajo, wow, aquí está muy alto. Esto hizo que el Capitán América y Natasha estaba un poco sorprendida, en su impresión, Situel nunca había podido estar tan tranquilo. Parece que su habitual apariencia sumisa es todo un disfraz para paralizar a los demás, es hora de aprender una lección, no juzgues a nadie por su apariencia. Sí, muy bien. Situel caminó lentamente desde el borde de la azotea. El puente en extremo sin protección está en mi lista de deseos y ocupa el segundo lugar después de las carreras en carretera. Pero por favor, Situel extendió sus manos como si estuviera bromeando. ¿Por qué no puedes simplemente interrogarme con el submarino como una persona normal? ¿Qué es esto? El Capitán América y Natasa se miraron. ¿Es esta una actitud de mente abierta para enfrentar la muerte o es solo un engaño? Está bien, tal vez pueda limpiar un poco tu lista de deseos con la actitud de intentarlo y descubrirlo. El Capitán América dio un paso adelante y agarró a Situel. Pero Situel de repente se quitó las gafas y las limpió y por casualidad evitó la mano mágica del Capitán América girándose hacia un lado. El Capitán América se sintió extremadamente avergonzado en ese momento y lo agarró con el revés, pero Situel de repente levantó los ojos y volvió a salir corriendo. Esta vez podría considerarse una coincidencia, pero la segunda vez algo andaba mal. Parece que este agente de asuntos internos, que suele ser callado y reservado, también tiene ciertas habilidades. El Capitán América finalmente se puso serio, pero en ese momento Situel de repente tocó el suelo con los pies, se levantó del lugar sin ninguna preparación y pasó directamente al Capitán América y Natasa con un salto mortal. La altura y longitud de este salto definitivamente excedieron las del campeón olímpico en ese momento y obviamente no era algo que la gente común pudiera hacer. Pero lo que es aún más sorprendente es que antes de que el hombre Situel aterrizara en el aire, se torció la cintura y se dio la vuelta con fuerza, estiró el puño y golpeó al Capitán América. No sé si realmente es miope, ahora está a más de 5 metros del Capitán América en línea recta, ¿cómo pudo golpearlo con este puño? Pero todo lo que vi fue que el brazo de Situel de repente se hizo extrañamente largo y de repente atacó la cara del Capitán América como una serpiente venenosa. Hubo un sonido ahogado, aunque este ataque fue extraño, no fue poderoso, el Capitán América simplemente levantó su brazo y lo derribó. Pero tan pronto como bloqueó el primer ataque, el segundo llegó en un instante. Las piernas de Situel se extendieron instantáneamente como antes sus brazos y pateó al Capitán América dos veces. Sin embargo, no hay suspenso al respecto, el Capitán América ni siquiera se movió y desactivó suavemente estos dos ataques. En ese momento, Situel ya había caído al suelo y Natasha ya había calculado su punto de aterrizaje, apareció detrás de él cuando aterrizó y usó sus mejores habilidades articulares para cortarle las manos. Basado en las habilidades conjuntas de Natasha, a menos que sea un soldado mejorado con una fuerza asombrosa como el Capitán América, nadie podrá liberarse una vez que le corten las manos detrás de la espalda. Clic, clic, pero hubo un sonido nítido en los brazos de Situel. Sus brazos parecían estar dislocados de sus hombros. Ignoró por completo sus articulaciones y se giró hacia atrás para patear con los pies. Natasha detrás. La otra parte no tuvo más remedio que soltarle las manos y agacharse para esconderse. Situel, que ya estaba parado en la distancia en ese momento, giró su brazo dos veces de manera extraña y lo reinició. Oh, esto es realmente sorprendente. Natasha asintió y caminó junto con el Capitán América. Parecía haber entendido lo que estaba pasando. ¿Yoga indio, en serio? Realmente puedes practicarlo. ¿Es a este punto? Aunque la India es un país que parece no tener esperanza desde la antigüedad, ya que se atreve a llamarse civilización antigua, todavía tiene cierto capital y ha hecho aportes a la civilización mundial. Al igual que los números arábigos, en realidad fueron inventados por los indios. Si no tuvieras este invento y trataras de calcular cálculo usando letras mayúsculas chinas, probablemente morirías en lugar de volverte loco. Y las artes físicas y el yoga que también nacieron en este antiguo país no son sólo una forma de actitud física o una técnica de pérdida de peso y modelado corporal que aman muchas mujeres, es un antiguo arte marcial. El legendario Yi Jin Jin es una especie de yoga. Sin embargo, la civilización de la India se ha visto gravemente perturbada y no quedan muchos practicantes de yoga reales. Pero este tipo de persona es el oponente más odiado de Natasa, porque las articulaciones y los huesos del cuerpo de este tipo de persona parecen no existir, se pueden cambiar y estirar la voluntad y no se pueden bloquear en absoluto. ¿Es tan sorprendente? Si Tuye se enderezó el traje, que estaba un poco desordenado debido a la batalla de hace un momento. Aunque soy estadounidense, después de todo soy de ascendencia india. Está bien, pero en realidad no lo harás. ¿Crees que con este tipo de habilidad física a la mano, puedes tener confianza? Aunque Natasa es una persona que domina el yoga, a Natasa le da un gran dolor de cabeza, pero también sabe que frente al poder absoluto, cualquier habilidad son inútiles. ¿No están todos los huesos de Tu cuerpo girando y girando? ¿No sería genial si el Capitán América te rompiera los huesos con un escudo? Por supuesto que no, pero tengo curiosidad por saber cuánto tiempo tienes que perder si Tuel fingió mirar su reloj, pero descubrió que se había dañado en la pelea de hace un momento. Esto lo hizo sentir angustiado por un tiempo. Los fondos de la organización eran escasos y el director Shield estaba a punto de quebrar, le faltaba un salario y su reloj estaba roto, lo que iba a empeorar las cosas. El Capitán América es un soldado. No importa si no conoce las reglas. Si Tuel se secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo, pero la famosa viuda negra, ni siquiera lo sabes? Que el primer procedimiento en un interrogatorio es hacer preguntas primero? Si no haces preguntas, ¿qué me pasará? Incluso si realmente me echas del edificio, todavía no sé cómo responderte. Está bien, entonces tampoco responderé. El Capitán América se pellizcó las manos, se inclinó y preguntó, ¿qué es exactamente el algoritmo de Zola? Bueno, ¿crees que puedo decírtelo tan fácilmente? Si Tuel sacudió su cabeza, pero después de ver al Capitán América y los demás ponerse azules, inmediatamente sonrió y dijo, sí, solo quiero decírtelo. ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? No sabes cuánto tiempo llevo esperando que vengas a mí. ¿Eh? El Capitán América y Natasha quedaron atónitos al mismo tiempo, al principio sintieron que tenían que asustar e intimidar al niño antes de que se sometiera. Aunque hubo algunos episodios interesantes en el proceso, no esperaba que este tipo fuera tan cooperativo, y todavía parecía que había querido durante mucho tiempo abandonar el lado oscuro y pasarse al lado brillante para vender a Pierce. Realmente no puedes juzgar un libro por su portada. ¿Ves que se parece mucho a un niño, pero no esperabas que fuera un super niño? ¿Por qué estás tan sorprendido? Situel se encogió de hombros. Parece que no hay manera de establecer un nuevo orden a través del terror y la represión, ¿de acuerdo? Y. Los ojos de Situel de repente brillaron con oro. Un distópico mundo de poder, solo orden, sin caos, uff, en este punto, de repente hizo un gesto nauseabundo. Una escena así y me enferma solo de pensarlo. Esto es completamente anti-humano. Ah. Parece que te opones a la idea de Hidra. Natasha todavía no podía aceptar la postura repentina de Situel. ¿Cuándo empezaste a tener esta idea? Siempre he sido así, y siempre lo he sido, Situel dijo con una sonrisa. ¿Por qué suena un poco a una cita famosa? Natasha arqueó las cejas. ¿De verdad tienes esta idea y has estado creciendo en Hidra, y Alexander Pierce te ha tomado como confidente? ¿Quién es Pierce? Incluso Nick Fury fue engañado por él. ¿Este tipo de héroe no vio a través de ti? Puede que ni siquiera tenga esta habilidad. Al pensar en esto, Natasha y Situel sintieron un leve sentimiento de admiración. Realmente admiro tu calma y coraje. ¿Te atreves a jugarle una mala pasada frente a Pierce? Viuda negra, no pidas elogios ridículos. Situel pero él agitó sus manos modestamente, el tiempo se acaba. Te contaré el algoritmo de Zola ahora mismo, pero puedes prometerme que no volverás a perseguirme después de esto. De hecho, tengo muchas ganas de ir a Hollywood para desarrollarlo. Sería una verdadera pérdida si no vas a Hollywood por tus habilidades de actuación. Pero, ¿no debería la gente corriente que quiere permanecer en el anonimato mantener un perfil bajo? ¿No tienes miedo de que te reconozcan cuando te hagas famoso? Pero el Capitán América y la Viuda Negra no quieren preocuparse por esto ahora. Si estás dispuesto a decir la verdad, el pasado puede ser borrado. Trato hecho, dijo Situel con una sonrisa. La clave del Insight. El plan es conocimiento. El algoritmo de Zora es proporcionar estos conocimientos. Fue un proceso sofisticado utilizado para seleccionar objetivos, para seleccionar aquellos que podrían volverse contra Hidra, ya sea ahora o en el futuro. ¿El futuro? ¿Cómo podría conocer el futuro? El Capitán América no sabía mucho. Creía. ¿Por qué no lo sabes? Situel sonrió con indiferencia. Pedí una pizza para llevar hace un mes y hasta ahora he recibido casi 300 anuncios de pizzerías y más de 50 platos italianos en mi teléfono. Recomendación. Esta es la era del Big Data, Capitán. Situel se rió y dijo, el algoritmo de Zora resumirá todos sus datos, luego evaluará sus patrones de comportamiento actuales y los utilizará para predecir su futuro. Creo que no necesito demasiada precisión. Al final, el portaaviones Insight se deshará de todas estas personas, millones de personas a la vez, y cuando termine la purga, al menos mil millones mueren. Gente. Fue sensacional. El Capitán América, que escuchó sobre esto por primera vez, pensó que era realmente sensacional. Se acercó a Natasha y le preguntó en voz baja, lo que dijo es verdad. Natasha también actuó un poco rígido y respondió secamente, ¿se te ocurre un resultado peor? Parece que todavía subestimó la locura de Hydra. No, se puede decir que Red Skulli en aquel entonces no estaba tan loco como lo está Piercy ahora. Hay que detenerlo pase lo que pase y se deben tomar medidas de inmediato. Al mismo tiempo, Sam Wilson estaba en cuclillas en el suelo con equipo y fumando un cigarrillo debajo del edificio porque tomó tanto tiempo. ¿No dijiste que no pasará mucho tiempo antes de que arrojes a alguien desde arriba y luego lo arrastres hacia arriba para un espectáculo? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no le ha caído nada excepto excrementos de pájaros? Sam, no esperes, nos vamos. Sarah condujo un auto hasta el costado de la carretera, tocó la bocina y le gritó a Sam, ya está, vamos a recoger al Capitán y a los demás. ¿Eh? ¿Se hace esto? ¿Qué pasa con mi apariencia? Sam apagó la colilla y se subió al coche muy descontento. Pero después de subirse al coche, se sintió aún más infeliz ¿se considera esto una sobrecarga? Sam conducía, Sarah sostenía a Natasa en el asiento del pasajero y el Capitán América y Peggy Carter estaban apiñados en el asiento trasero. La razón por la que esto sucedió fue porque no es así. Si tú él se sentó en la ventana asiento al lado del Capitán América, ¿no acabas de aceptar que todo en el pasado ha sido borrado? ¿Por qué me arrastras ahora? Simplemente dijimos que no perseguiríamos el pasado, pero no dijimos te dejaríamos ir inmediatamente. Natasa apartó las manos problemáticas de Sarah en su cuerpo, se volvió hacia Situé y le dijo, debes quedarte con nosotros hasta que esto termine. El chico calvo vendió a Pierce sin ninguna presión. ¿Quién sabe si se traicionará a sí mismo de revés? ¿Le avisará a Pierce tan pronto como se vaya? Sí, suspiró Situé, pensé que habíamos establecido una confianza preliminar hace un momento. Fuera. ¿Quién se atreve a confiar en un niño como tú? El automóvil ya había conducido por la carretera elevada en ese momento y la dirección parecía dirigirse hacia la sede de Schild. Situé preguntó presa del pánico, ¿quieres confiar en nosotros para abrirte camino hacia el lugar más seguro del mundo? ¿Edificio? Al ver al Capitán América a sentir, Situé de repente se puso ansioso, ¿estás loco? Es una idea terrible. No te dije el algoritmo de Zora solo para obligarte a hacer esto. Esta escena es completamente insuficiente. No es nada emocionante. ¿Qué pasa con los Vengadores? ¿Puedo garantizar que no tienen gente de Hydra, ¿por qué no los llamas y les pides que se reúnan? ¿Es porque no tienes suficientes fondos o ellos no tienes el horario? Cierra la boca. Peggy Carter la miró con una mirada inteligente, ¿Vengadores reunidos? ¿Me estás tomando el pelo? Está bien que otros lo digan, pero si Tondi viene también, el asunto será realmente grande y puede ser incluso más difícil de resolver que el proyecto Insight. Depende de usted. Situé miró por el espejo retrovisor, pero de repente se sentó y se reclinó en él como si hubiera aceptado su destino. Parece que mi lista de deseos se puede completar. Justo cuando todos estaban sorprendidos por su palabras. Pero de repente escuchó un ruido sordo, como si algo pesado cayera repentinamente sobre el techo de su auto, y luego un brazo de metal de repente rompió la ventana al lado de Situé, lo sacó del auto y lo arrojó hacia atrás. En la carretera. Pero no esperaba que este tipo realmente se girara y girara en el aire, realizara varias rondas de movimientos difíciles y, después de varios saltos, se estrelló contra la parte delantera de un camión grande. Oh, esto duele mucho, afortunadamente, los huesos no están rotos Situé se deslizó fuera de la parte delantera del camión, rodó debajo del auto varias veces y llegó al borde de la carretera, saltó directamente desde el viaducto y desapareció. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. Esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido. ¡Gracias!